Hola gente sin quehacer novelas ni les agradece su presencia en el canal los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores sin más comencemos. El gran viaje del villano atroz con Robin y Nami. Capítulo 106 error de tarjeta, mata al hermano Min. Amenaza Baby 5, Sugar cuando la voz de Ludoshir cayó, la escena cayó repentinamente en una atmósfera de silencio extremadamente extraña. Ya fuera Doflamingo, o Torrebol, Pika, Diamanti y otros cuadros, o los miembros de la familia Don Quixote, todos miraban con los ojos muy abiertos y miraban fijamente al lugar. Aunque esperaban el propósito de Ludoshir y adivinaron vagamente que Ludoshir era un mal compañero, todavía no esperaban que este tipo, Ludoshir, fuera tan sencillo. ¿Sólo dices que quieres tomar prestada la cabeza de Doflamingo? ¿No es eso sólo decir que quieres matar al joven maestro? Después de la lentitud inicial, Doflamingo inconscientemente retrocedió dos pasos, su rostro se había vuelto un poco feroz, miró a Ludoshir y grunó. Ludoshir, no te provoqué, ¿verdad? Incluso en la guerra de la cumbre anterior, aunque estaba ayudando a Marine, siempre traté con los piratas de barba blanca. No te encontré desde el principio hasta el final. Problemas. Bastardo, ¿por qué quieres follarme? Doflamingo realmente no podía entenderlo, él no era como Aukye, insistió en buscar la muerte y actuó para ayudar a Shanks, pero murió por el cuchillo de Ludoshir. Incluso en la guerra de la cumbre, cuando Doflamingo sintió que la situación se estaba saliendo de control, ya se había escabullido sin esperar el final de la guerra. Doflamingo piensa que nunca ha tenido quejas con Ludoshir, e incluso antes de eso, ni siquiera le ha dicho una palabra a Ludoshir. Ahora que Ludoshir vino a él de repente, llenó de miedo a Doflamingo, pero al mismo tiempo, no podía entender por qué lo hacía. Sin embargo, después de escuchar las palabras de Doflamingo, las comisuras de los labios de Ludoshir se torcieron ligeramente, una sonrisa juguetona apareció en su rostro y dijo las palabras que enfurecieron a Doflamingo. No es bueno morir honestamente, ¿por qué por qué dices tonterías? No tengo la intención de perder todo mi tiempo contigo. A los ojos de Ludoshir, Doflamingo puede traerle algunas escasas recompensas y permitirle usar lo que hizo entre Reis Rosa para asestar un gran golpe al gobierno mundial valor. En lugar de perder tiempo y energía en Doflamingo, después de matarlo, sería mejor gastar tiempo y energía en Violet, Monette e incluso Sugar 12. Cabe mencionar que aunque la apariencia de Granos es de solo 10 años, su edad real ya es de 22 años. Y Monette, la niña de las nieves, no ha sido enviada por Doflamingo a Caesar como secretaria encubierta en este momento, pero le ahorra a Ludoshir mucho tiempo y problemas. En cuanto a Violet, Ludoshir solo puede decir, la princesa de The Reis Rosa, más su sobrina Rebecca, ¿cómo puede la gente común resistirlo? Oh, sí, también está Baby 5, una hermosa niña que anhela desesperadamente las necesidades de otras personas y nunca se negará mientras haga una solicitud. Ludoshir solo puede agradecer a Doflamingo por proteger muy bien a Baby 5 y no ser tocado por nadie. Para expresar su gratitud, a Ludoshir no le importó dejar que Doflamingo muriera más feliz, para que no sintiera demasiado dolor. Ahora que lo pienso, si Doflamingo supiera lo que Ludoshir estaba pensando, estaría muy conmovido, ¿verdad? Doflamingo ya había sentido claramente la intención asesina de Ludoshir, su expresión cambió de inmediato y su corazón se llenó instantáneamente de conmoción. Esos tipos de Five-Felders también le dijeron que encontrara una manera de mantener presionado a Ludoshir y persistir hasta que los ejecutivos de la Marina vengana de Reis Rosa, ¿qué va a hacer para mantener presionado a Ludoshir? Los pensamientos daban vueltas en la mente de Doflamingo, pensando ansiosamente en contramedidas justo cuando estaba a punto de decir algo, Ludoshir sacó directamente el famoso cuchillo Kyusui de su cintura y lo sostuvo en su mano. Una mirada aguda brilló en los ojos de Ludoshir, y pisó fuerte, apareció un pozo profundo directamente en el lugar, y el propio Ludoshir se apresuró hacia adelante con la ayuda de este fuerza. Al ver esta escena, los cuadros de la familia Don Quixote que estaban junto a Doflamingo de repente se pusieron pálidos de miedo y tomaron sus armas uno tras otro, queriendo ayudar a su joven maestro a resistir a Ludoshir. Sin embargo, lo que no esperaban era que Ludoshir ni siquiera mirara de Doflamingo en absoluto, sino que pisó el monwalk y corrió hacia el interior del palacio. Ludoshir agitó el agua de otoño en su mano y la arrojó de golpe hacia el asiento del trono. Un corte con un poder ilimitado partió el suelo a lo largo del camino y cortó directamente hacia el trono. Auge. Este corte aterrizó en el trono, y el trono explotó repentinamente, y detrás estaba Doflamingo que había caído en un estado de confusión y dudaba de su vida. Maldita sea, ¿cómo es que? Todos en Doflamingo son estúpidos aunque sabía que la marioneta que hizo con Shadow Knit Stream no podía esconderse de Ludoshir, no esperaba que se expusiera tan rápido. Obviamente, incluso Torrebol y Diamanti, que estuvieron con él todo el tiempo, no se dieron cuenta de que creó una marioneta cuando lo supo Ludoshir. De hecho, después de contactar a Kaido y Five Elders, y obtener la garantía de Five Elders, le pidió que retrasara el tiempo cuando los ejecutivos de la marina llegaron a The Race Rosa, Doflamingo creó en secreto una marioneta con Shadow Knit Stream. El propósito es, naturalmente, usar Shadow Knit Stream para probar qué tipo de propósito tiene Ludoshir incluso si Ludoshir realmente no está de acuerdo y quiere atacarlo, ese títere puede ayudarlo a bloquear a Ludoshir una vez, ¿verdad? Pero el desarrollo de las cosas ha superado por completo las expectativas de Doflamingo. Al ver a Ludoshir corriendo hacia él con el famoso cuchillo Kyushui, Doflamingo no se atrevió a ser descuidado en absoluto e inmediatamente usó el movimiento más fuerte bajo el despertar de Devil Fruit. Oli Buye Dios matando. Acompañado por el rugido del feroz Doflamingo, un total de 16 enormes olas y líneas blancas envueltas alrededor de Armamentaki se levantaron del suelo y corrieron hacia Ludoshir a gran velocidad. La comisura de la boca de Ludoshir se contrajo, frente al llamado movimiento final más fuerte de Doflamingo, agitó a Kyushui sin dudarlo 10 cuchillos cortaron ferozmente en medio de estas líneas blancas gigantes que entrelazan Armamentaki. Reír. Kyushui chocó con la línea blanca de la hora gigante, el movimiento final más fuerte de Doflamingo ni siquiera hizo que Kyushui se detuviera por un momento, y fue cortado con un solo golpe. Las 16 enormes olas de líneas blancas fueron inútiles frente a Ludoshir. Después de ver esta escena, Doflamingo estaba tan asustado que su corazón estaba a punto de partirse, no sabía cómo lidiar con este monstruo Ludoshir a continuación. Sin embargo, sin importar lo que estuviera pensando Doflamingo, la ofensiva de Ludoshir no terminaría ahí en cambio, pisó Monwalk y continuó cargando hacia la posición de Doflamingo. Al mismo tiempo, Robin, Nami, Kaya, Vivi, Ancote y Gion también lucharon contra los cuadros y miembros de la familia Don Quixote. Para ellos, han estado recibiendo inyecciones de líquido de energía de Ludoshir durante un tiempo, ya que su fuerza ha mejorado o han saltado de personas comunes a personas fuertes con buena fuerza. Ahora que existe una oportunidad tan buena, por supuesto, los miembros de la familia Don Quixote deben ser atacados, para aprovechar esta oportunidad para verificar su fuerza actual. Por supuesto, Robin y Nami también tienen muy claro que la mayoría de los chicos de la familia Don Quixote pueden ser asesinados, pero esas hermosas mujeres, dejen que Ludoshir se encargue por sí mismo. Al mismo tiempo que Robin, Nami, Ancote, Gion y otros estaban peleando con los miembros del cuadro de la familia Don Quixote, Ludoshir, que apareció frente a Doflamingo, ya había levantado el agua de otoño, apuntó a este tipo y cortó hacia abajo. Ferozmente. Mirando la luz aguda que brillaba sobre el agua otoñal, el miedo en los ojos de Doflamingo casi se desbordaba. Habiendo experimentado personalmente a Doflamingo en su Mituar, naturalmente sabe cómo Barba Blanca, Barba Negra, Dora y Ojo de Halcón murieron bajo la fuerza de Ludoshir. Enfrentando el ataque de Ludoshir, Doflamingo rápidamente soltó varias cuerdas delgadas con su habilidad Stream Stream Fruit, arrastrando su cuerpo y deslizándose hacia atrás. Desafortunadamente, aunque sus movimientos son rápidos, el agua de otoño cae más rápido que él. A pesar de que Doflamingo había hecho todo lo posible para evadir el ataque de Ludoshir, aunque evitó el punto vital y no permitió que Kyushui le cortara el cuello, al final aterrizó en su pecho. Certificado. No. Se escuchó el sonido de la cuchilla desgarrando la carne, y el pecho de Doflamingo fue cortado directamente con una herida muy profunda, de la cual salió sangre caliente y escarlata locamente. El dolor severo que venía de su pecho hizo que Doflamingo soltara incontrolablemente un aullido lastimero que contenía un dolor ilimitado desde lo más profundo de su garganta. ¡Uah! Aunque los cuadros y miembros de la familia Don Quixote escucharon el rugido de su joven maestro, no se molestaron en comprobar la situación en absoluto, porque su situación actual también era muy pesimista. Para Horror de Torrebol, Diamanti y otras, entre estas mujeres en Ludoshir, no solo Boanko, Kimo, Mousah y Gion son poderosas. Nico Robin, Nami, Perona y las cuatro hijas de Califa también mostraron una gran fuerza. Incluso Makino, Nuo Kigao, Kaya, Bibi, Shiraos y otros aplastaron a esos miembros comunes de la familia Don Quixote. Incluso, incluso las dos hijas Koala y Ain participaron en esta batalla. Después de todo, para ellos, que originalmente pertenecían al ejército y la marina revolucionarios, estos tipos de la familia Don Quixote son piratas, y son los objetivos con los que deben lidiar. Por lo tanto, solo tratan con estos piratas en sus identidades originales, no para ayudar a Ludoshir, absolutamente no. Después de que Doflamingo se mantuvo firme, al ver que Ludoshir estaba a punto de cortarlo con un cuchillo, ni siquiera se preocupó por la herida en su pecho y suplicó clemencia repetidamente presa del pánico. Espera un momento, espera un momento, Ludoshir. Déjame ir, mientras me dejes ir, puedo servirte. He dominado una técnica que puede crear frutas del diablo hechas por el hombre. Con mi ayuda, puedes crear fácilmente un ejército del poder de la fruta del demonio. Ludoshir, sigo siendo muy útil, siempre y cuando me perdones, sin importar lo que me pidas que haga. Al escuchar esto, Ludoshir hizo una pausa, miró a Doflamingo juguetonamente y bromeó con una sonrisa. ¿Puedes hacer algo? Al ver que Ludoshir estaba a punto de vacilar, Doflamingo se llenó de alegría y maldijo apresuradamente. Sí. Puedes hacer cualquier cosa. Un destello de luz brilló en los ojos de Ludoshir, y su figura desapareció instantáneamente en su lugar al segundo siguiente, Ludoshir, que apareció frente a Doflamingo, levantó el agua de otoño en su mano, apuntó a su cuello y cortó ferozmente. No. Acompañado por un sonido sordo, bajo la increíble mirada de Doflamingo, su cabeza se separó de su cuerpo instantáneamente y comenzó a rodar en el aire. Mirando la apariencia impenitente de Doflamingo, Ludoshir dijo con una sonrisa. Oye, te dejé ir, pero lo que necesito que hagas es que me des la cabeza. Incluso en el último momento de su vida, Doflamingo nunca pensó que Ludoshir todavía tendría esa forma de quedarse atascado. Como dijo Ludoshir, dejó ir a Doflamingo y, según Doflamingo, mientras Ludoshir lo deje ir, puede hacer lo que quiera. En este caso, está bien ofrecer tu propia cabeza como regalo, ¿verdad? Hasta ahora, los majestuosos siete guerreros del mar se han convertido completamente en una cosa del pasado. Moria fue pirateada por Ludoshir, Lokedale e Hinbei fueron asesinados por Marina en la Guerra de la Cumbre, Bartolomeu Kuma y Okeye fueron asesinados por Ludoshir durante la Guerra de la Cumbre, y Ankok fue eliminado de Seven por el gobierno mundial. Fue eliminado de Warlords of Nesea, y ahora Doflamingo también murió en manos de Ludoshir. Incluso los chicos de Five Elders probablemente ya no harán un nuevo Seven Warlords of Nesea, ¿verdad? Desde este punto de vista, tal vez Ludoshir le salvó la vida a Zepir. Después de todo, si Wittebeark II, que cortó el brazo de Zepir y mató a sus alumnos, no se hubiera convertido en Seven Warlords of Nesea, tal vez Zepir tampoco lo habría hecho. ¿Un acto de traición a Marine? Ludoshir salvó la vida de Zepir, por lo que es muy razonable y lógico que a Aiyin, que es estudiante de Zepir, le devuelva el favor, ¿verdad? Después de decapitar a Doflamingo con un cuchillo, Ludoshir volvió a poner el agua de otoño que no estaba manchada con sangre en la vaina de su cintura, se dio la vuelta y miró la relación entre Robin, Nami y la familia Don Quixote con gran interés lucha. Al verlos derrotar a los miembros de la familia Don Quixote uno tras otro en un eufemismo, el poder de combate que se muestra es realmente extraordinario, y es completamente diferente al anterior a la Guerra de la Cumbre. Con respecto a esto, Ludoshir solo quería decir que para que tuvieran una gran fuerza y crecieran más rápido, Ludoshir realmente trabajó duro. Sin embargo, los resultados son muy gratificantes y sigue así, tal vez no tarde mucho incluso si Ludoshir no hace ningún movimiento, aún pueden enfrentarse a cualquier posible pareja en New World. Por supuesto, si desea lograr esto, Ludoshir continuará inyectándoles energía líquida en el próximo periodo de tiempo. Al pensar en su comportamiento desesperado y loco en estos días para recibir la inyección de energía líquida, Ludoshir no pudo evitar sentir una explosión de calor en su corazón. Solo se puede decir que la habilidad de crecimiento acelerado, además de permitirles mejorar sus respectivas fortalezas más rápido, también les dio una excelente razón. La razón por la que están tan locos definitivamente no es para disfrutar, sino para recibir más inyecciones de energía líquida, para que después de que su fuerza mejore, puedan ayudar a Ludoshir en futuras batallas, bueno, eso es todo. Con Hancock, la emperatriz pirata, y Gion, el excandidato a almirante, el vicealmirante de élite del cuartel general naval, a pesar de que los cuadros de la familia Don Quixote hicieron todo lo posible, al final fueron asesinados uno tras otro. Especialmente después de darse cuenta de que su joven maestro, Toflamingo, había muerto bajo la espada de Ludoshir, estos miembros de la familia Don Quixote también perdieron por completo su espíritu de lucha, querían escapar aquí a pesar de todo. Desafortunadamente, ¿cómo podrían Robin, Nami, Hancock y Gion darles a estos tipos la oportunidad de escapar? Perona liberó esos fantasmas negativos, causando directamente que estos tipos cuya mentalidad ya había explotado colapsaran por completo, y directamente se arrodillaran en el suelo perdiendo su espíritu de lucha, esperando el momento de la muerte. Una oportunidad tan buena creada por Perona, Robin, Hancock y otros naturalmente no la dejarían pasar, eliminaron rápida y limpiamente a todos los miembros de la familia Don Quixote excepto a esas hermosas mujeres. Violet, Baby 5, Monette, Granu y otros miraron a Ludoshir, Robin, Hancock y otros con horror, sus cuerpos comenzaron a temblar violentamente y sus corazones estaban completamente llenos de miedo. Realmente no podían creerlo en tan poco tiempo, la digna familia Don Quixote fue aniquilada por Ludoshir y sus mujeres. ¿Es este el terror del hombre más fuerte del mundo hoy? Sin embargo, Ludoshir, un completo monstruo, ¿por qué demonios se centraría en Doflamingo y Don Quixote Family? Justo cuando Violet, Baby 5 y otros sintieron que iban a morir pronto, los ojos juguetones de Ludoshir los recorrieron y dijeron con una sonrisa. Chicos, ¿les gustaría sobrevivir? Capítulo 107 El verdadero castigo de Ludoshir. Solo sigue y obedece mis órdenes. La voz de Ludoshir resonó en la puerta del palacio, haciendo que Violet, Baby 5, Monette y Granu, que estaban llenos de miedo, involuntariamente volvieran sus miradas hacia Ludoshir. La familia Don Quixote ha sido aniquilada por Ludoshir y sus mujeres, e incluso Doflamingo ha sido asesinado por Ludoshir. Al principio, pensé que todos morirían, pero ahora parece que hay un punto de inflexión quizás aún puedan sobrevivir. Después de darse cuenta de esto, Huevorigd habló primero. Piensa. Por favor, déjanos ir. La actitud de Violet de suplicar misericordia en este momento realmente sorprendió a las otras tres personas, pero no refutaron, sino que miraron a Ludoshir con ojos esperanzados, con la esperanza de obtener una respuesta definitiva de él. Ludoshir se acercó a Violet, miró a esta belleza sexy que parecía ser una bailarina pero que en realidad era la princesa de Reis Rosa, la levantó y, bajo la mirada aprensiva de Violet, estiró los dedos y bailó suavemente sobre su bello y tierno rostro. Como quieren sobrevivir, tendrán que pagar por ello. ¿Están mentalmente preparados? Si antes de esto, Violet y Baby 5 no sabían por qué Ludoshir eliminó a la familia Don Quixote, pero los dejó solos. Después de escuchar las palabras de Ludoshir y ver cómo Ludoshir trató a Violet, todos ya reaccionaron. Finalmente recordaron los rumores sobre Ludoshir que habían escuchado antes. Ya sean las mujeres comunes pero exquisitas de As Blue, las princesas de Alabasta, los miembros de los piratas del sombrero de paja, los miembros del CP9 o las princesas de The Fishman Island, y la pirate Queen Ancock y el vicealmirante de élite del cuartel General Naval. Gion, Ludoshir no se perdió ninguno de ellos. Desde este punto de vista, estas mujeres que también son muy delicadas y glamorosas se han convertido en los objetivos de Ludoshir. Al sentir la mirada de Ludoshir frente a ella recorriendo su cuerpo, Violet pudo percibir claramente la luz abrasadora en los ojos de Ludoshir que parecía quemarla. Gudam, Ludoludoshir, yo, en realidad no soy miembro de la familia Don Quixote. Mi verdadera identidad es la princesa de The Race Rosa. La razón por la que me uní a la familia Don Quixote es sólo para encontrar oportunidades. Recuperar a The Race Rosa. Violet sintió que dado que el propósito de Ludoshir al venir a The Race Rosa era matar a Doflamingo y destruir a la familia Don Quixote. Entonces yo, la princesa que está encubierta en la familia Don Quixote, no debería ser el objetivo de Ludoshir, ¿verdad? Si este es el caso, ¿no significa que no tengo que pagar el precio como dijo Ludoshir para poder sobrevivir? Pensando en esto, Violet miró a Ludoshir con sinceridad y dijo con voz profunda. Señor Ludoshir, usted mató a Doflamingo y a la familia Don Quixote. Usted es el héroe que salvó a nuestro The Race Rosa. Permítame expresarle mi gratitud como princesa de la familia The Race Rosa. Cuando la voz de Violet cayó, sin siquiera esperar la respuesta de Ludoshir, Baby 5 y Monet del otro lado de repente se levantaron del suelo y le preguntaron a Violet con enojo. Violeta, ¿cómo te atreves a hacer esto? ¿Cómo te atreves a traicionar a la familia Don Quixote? Ahora que ya se había inmolado, no había nada que dudar, y Buyao rompió directamente el frasco mientras cocinaba. No soy miembro de tu familia Don Quixote. Es más, ¿crees que todavía habrá una familia Don Quixote? Las palabras de Violet sorprendieron a Baby 5, a Monet e incluso a Granose mirando los cadáveres dispersos a su alrededor, sus rostros se pusieron extremadamente pálidos. Violet los ignoró, pero miró seriamente a Ludoshir frente a ella y dijo. Señor Ludoshir, ahora que se eliminó el efecto de la fruta infantil del azúcar, los ciudadanos de The Reis Rosa deberían haberse recuperado, incluido mi padre, el rey Likudol de III. Cuando sepan que salvaste a The Reis Rosa, definitivamente harán todo lo posible para agradecerte por tu ayuda. Aunque Violet no lo dijo directamente, el significado detrás de las palabras también es muy obvio, es decir, además de la condición propuesta por Ludoshir, puede hacer todo lo posible para expresar su gratitud a Ludoshir. Es una pena que para Ludoshir, este llamado The Reis Rosa no tenga ningún valor. Ludoshir abrió la palma de su mano, pellizcó el delicado rostro de Violet y dijo con una sonrisa. Violet, ¿estás haciendo un trato conmigo? Violet se sobresaltó y quiso negar con la cabeza, pero debido a que Ludoshir le pellizcó la mejilla, no podía moverse en absoluto y Ludoshir continuó hablando lentamente. ¿Cometiste un error? ¿Crees que, en virtud de tu estatus de princesa de The Reis Rosa, estás calificada para negociar términos conmigo? Violet entró en pánico, esta vez fue un pánico total, en este momento, Violet se despertó de repente, el hombre frente a ella no era algo con lo que pudiera jugar. Lo más importante es, para él, el nuevo hombre más fuerte del mundo, ¿qué puede tener The Reis Rosa que merezca su atención? Gracias. Lo más inútil. Su estado de llamada princesa The Reis Rosa, incluso a ese tipo de flamingo no le importa, entonces, ¿qué hay en los ojos de Ludoshir? Yo, no quise decir eso, soy Sun Kang, solo. Violet estaba llena de miedo y aprensión, no pudo organizar sus palabras por un tiempo y no sabía cómo responder a las palabras de Ludoshir. Ludoshir tampoco se acostumbró a ella, y gradualmente fortaleció los dedos que pellizcaban la mejilla de Violet, y dijo palabras que hicieron que Violet se estremeciera en el tono más suave. De ahora en adelante, todo lo que necesitas hacer es obedecer y acatar lo que digo, ¿entiendes? Violet sintió que el dolor venía gradualmente de sus mejillas, y los ojos inexpresivos de Ludoshir, algunas lágrimas de cristal aparecieron en sus ojos, y dijo apresuradamente. Min, lo entiendo. Ludoshir soltó la palma de su mano, admirando las marcas rojas que dejó en el rostro rubio de Violet, y dijo con una sonrisa. En cuanto a lo que acabas de decir, no tienes que preocuparte por la gratitud del rey licu hacia mí. Violet solo sintió que era la sobreviviente de una catástrofe, sus piernas se aflojaron y cayó al suelo débilmente, su cuerpo tembló levemente y bajó la cabeza sin responder. Ludoshir no dijo mucho al respecto, a Ludoshir no le importaba en absoluto el supuesto agradecimiento del rey licu, pero también podría aprovechar esta oportunidad para preguntar por la sobrina de Violet. ¿Tía y sobrina o algo? Em, puedes pensarlo, puedes hacerlo, pero no necesitas decirlo por el momento. El final de Violet fue visto por Baby 5, Monette y Granose, y un tinte de placer apareció en sus corazones. Esta mujer estaba realmente deslumbrada por la sorpresa que trajo la destrucción de la familia Don Quixote, y quería negociar condiciones con un tipo como Ludoshir, realmente no sé cómo escribir personajes muertos, ¿verdad? Pero después de sentir que la mirada de Ludoshir se volvió hacia ellos, los corazones de Baby 5, Monette y Granose de repente se contrajeron. Ludoshir no tenía la intención de jugar un juego de burlas con ellos, pero dijo directamente. Ustedes tres, es hora de tomar su decisión, si quedarse a mi lado en el futuro, o acompañar a la familia Don Quixote a morir ahora. Después de que la voz cayó, la atmósfera de la escena de repente se volvió extremadamente tranquila. El bebé miró a Ludoshir tímidamente y preguntó de manera educada. ¿Pero realmente me necesitas? Ludoshir miró a este maestro de armas con gran interés y, bajo su mirada expectante, afirmó. Por supuesto, eres muy importante para mí. No es exagerado decir que después de escuchar las palabras de Ludoshir, Baby 5 parecía haber sido encendido por algún interruptor, sus ojos de repente se volvieron extremadamente brillantes y todos los presentes pudieron ver claramente la emoción y la alegría en su rostro. Baby 5 no dudó, deseando poder volar a los brazos de Ludoshir, asintió pesadamente y dijo en voz alta. Iré contigo. Solo espero que no me abandones en el futuro. Para Baby 5 que tuvo una infancia desafortunada, lo que más desea es ser necesitada por otros, y lo que más no quiere es, naturalmente, ser abandonada por otros. Las comisuras de la boca de Ludoshir se curvaron ligeramente cuando escuchó las palabras y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro ya había comenzado a esperar qué tipo de actitud fanática tendría esta niña. Para satisfacer todas sus demandas. Ludoshir puede estar segura de que después de dejarla, no importa lo que ella quiera que haga Baby 5, nunca se negará. Y esto también significa que Ludoshir puede usar completamente el conocimiento que posee para hacer de Baby 5 un viejo Shigia altamente calificado en el menor tiempo posible. No te preocupes, de ahora en adelante, ya eres mía, ¿cómo voy a abandonarte? Al sentir la mirada de Ludoshir, Baby 5 asintió vigorosamente con el rostro sonrojado, solo sintiendo que su vida, que acababa de ser sombría, estaba llena de esperanza nuevamente. Por otro lado, después de mirarse, Monette y Granose finalmente optaron por comprometerse sin poder hacer nada no son agentes encubiertos como Violet, ni están ansiosos por ser necesitados como Baby 5. Para Monette y Granose, Ludoshir fue el enemigo que destruyó a la familia Don Kixote, pero no querían morir así frente a esta amenaza de Ludoshir, sin importar qué tipo de odio tuvieran en sus corazones, solo podían elegir inclinarse ante el enemigo Lushiu. Lushiu, naturalmente, estaba al tanto de los pensamientos de Monette y Granose, pero en lugar de estar molesto, estaba muy feliz de ver esta escena. Como objetivo de su odio, en lugar de vengarse, solo pueden hacer todo lo posible para complacerse a sí mismos, e incluso, como Robin, Nami, Califa, Gion y otros, se hundirán gradualmente en él. Déjame preguntar, ¿hay algo más maravilloso que esto? Después de recoger a Violet, Baby 5, Monette y Azúcar, Lushiu inmediatamente asintió con satisfacción el viaje a The Race Rosa no fue en vano. Además de aprovechar la situación de The Race Rosa para evitar que el gobierno mundial se gane la confianza de esos países de la alianza, también puedes usar Doflamingo para colocar al Virgo encubierto en Marine, de modo que Marine también se vea afectado nuevamente. Lo más importante es que he cosechado cuatro, no, para ser exactos, si se incluye a Rebecca, deberían ser cinco. En este momento, Lushiu parecía haber recordado algo de repente, se volvió para mirar a las cuatro hijas de Violet y Monette y preguntó. Escuché que la princesa de la gente pequeña ahora está encarcelada en el palacio de The Race Rosa, ¿verdad? Violet, Baby 5 y Gran no podían entender lo que dijo Lushiu, pero Monette, a un lado, miró profundamente a Lushiu, asintió y respondió. Sí, en la celda de confinamiento en lo profundo de la capilla del palacio. Incluso en la familia Don Quixote, solo unas pocas personas saben dónde está encarcelada la pequeña princesa humana. Monette realmente no entiende de dónde Lushiu obtuvo la noticia. Lo más importante es, Lushiu, ¿es posible que él también trate a la princesa de la pequeña raza humana de la misma manera que trata a los cuatro? Pero, después de pensar en la figura de la pequeña princesa humana, los ojos de Monette de repente se volvieron extremadamente extraños y es lo que ella piensa, entonces Lushiu es realmente un castigo. O, como Doflamingo, Lushiu también está mirando el fruto curativo de la pequeña princesa humana Manshueli. Monette es muy claro sobre cuán poderosa es la habilidad de la fruta curativa de Manshueli mientras la habilidad esté activada, puede curar todas las heridas sufridas por criaturas vivas. Incluso, a costa de reducir la vida útil, puede lograr el efecto de recuperación. Es precisamente por esto que después de que Doflamingo la atrapó, encarceló a Manshueli en el Palacio Real. Lo que Monette no sabía era que las dos razones que ella adivinó tenían una combinación. La linterna de acercamiento y alejamiento que le puse a Kami en ese entonces no sólo puede encoger el enorme cuerpo de Shiraoshi a un nivel que es casi el mismo que el de una persona normal, sino que también puede acercar a las personas pequeñas para que parezcan comunes. Gente. ¿Castigo? ¿Se puede torturar? Es seguro y confiable. Luoshio nunca ha ocultado su propósito desde el principio hasta el final, y mucho menos lo buena persona que es, no será como tipos como Shanks y Grado, que obviamente hacen las cosas con su propio propósito, cabe decir que es para la gente común. Incluso si miras al mundo entero, nadie es más hipócrita que ellos, ¿verdad? Dado que no murió a manos de esos piratas, ni fue asesinado por los dragones celestiales, pero aún poseía un poder tan poderoso, ¿cómo podrían entenderlo sin razón? Las experiencias agraviadas, miserables, y aquellas antes de despertar recuerdos son suficientes. Bajo la guía de Monet, Luoshio también conoció a la pequeña princesa humana Manshueli en la cabaña de confinamiento del palacio. Bajo la señal de Luoshio, aunque Monet estaba llena de resistencia, ella, un miembro de la familia Don Quixote, sólo pudo explicarle la situación actual a Manshueli al final. Cuando Manshueli se enteró de que Doflamengo había muerto y que la familia Don Quixote había sido destruida por Luoshio, estalló en lágrimas de alegría, indescriptiblemente feliz, Wamao, finalmente se arrojó a los brazos de Luoshio. Sin embargo, bajo la mirada de los extraños ojos de Monet, Luoshio también miró a Manshueli que estaba en su palma. Gracias, realmente gracias por salvarnos, nuestra pequeña gente definitivamente te lo agradecerá, eres el héroe en nuestros corazones. No sólo Manshueli, la princesa de la pequeña raza humana, fue encarcelada por Doflamingo, sino también otros 500 compañeros de la pequeña raza humana, pero no fueron encerrados en la misma habitación. En opinión de Manshueli, Luoshio, que mató a Doflamingo y destruyó a la familia Don Quixote, es el héroe que la salvó a ella y a su clan. Sin embargo, el héroe en sus ojos no es tan grande y erguido como imaginaba. Luoshio puso sus palmas frente a su rostro, miró a esta pequeña princesa humana y dijo con una sonrisa. No siento tu sinceridad sólo agradeciéndote verbalmente. Para expresar tu gratitud, comienza hoy y quédate a mi lado de ahora en adelante. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Manshueli quedó atónito, y las lágrimas de alegría se detuvieron al instante, y miró a Luoshio con una cara de desconcierto, sin entender lo que quería decir con sus palabras por un momento. Luoshio no perdió el tiempo y le dijo directamente a Monet a su lado. Ve y libera a las otras personas de la pequeña raza humana, y diles que están aliviados. Por cierto, díselo, princesa Manshueli, y me los llevaré. Si tienes una opinión, mátala directamente. Monet miró profundamente a Luoshio, inclinó la cabeza y dijo. Sí, Luoshio Tianren. Luoshio ni siquiera miró a Monet que se marchaba, pero sonrió y miró a Monet en su palma, su pequeño cuerpo comenzó a temblar levemente, la alegría en su rostro se había convertido por completo en miedo, las lágrimas de miedo comenzaron a fluir Manshueli, quien seguía brotando de sus ojos, habló lentamente. ¿Qué hay de la princesa Manshueli? No deberías tener ninguna objeción a mi decisión, ¿verdad? Si tienes alguna opinión, ten paciencia, porque no cambiaré de opinión sólo por tus pensamientos, o John. Capítulo 108 Tía y Sobrina, Violeta y Rebeca. Manshueli estaba atónita, nunca imaginó que el hombre llamado Luoshio frente a ella era el héroe que se salvó a sí misma y a otros miembros del clan en este momento en su mente. Al final, antes de que ella fuera feliz, Luoshio dijo palabras tan crueles, si esos miembros del clan tuvieran alguna objeción a su decisión, ¿los matarían? En este momento, aunque Luoshio tenía una sonrisa muy suave en su rostro, y todo su cuerpo exudaba un aura que hacía que la gente quisiera acercarse inconscientemente, pero a los ojos de Manshueli, ya se había convertido en una existencia demoníaca. Manshueli retrocedió inconscientemente, queriendo mantenerse alejada de Luoshio, pero olvidó que estaba en la palma de Luoshio y estaba a punto de caer directamente desde el aire. Ah. Manshueli, que se cayó, gritó de repente, su corazón ya estaba lleno de pánico, en este momento, Luoshio volvió a estirar la mano para atraparla. Manshueli, que sobrevivió a la catástrofe, agradeció inconscientemente a Luoshio, pero tan pronto como dijo las palabras de agradecimiento, Manshueli recordó su situación actual. A mí, Manshueli miró una pérdida por un momento, no sabía qué tipo de actitud debería usar para enfrentar a Luoshio, y Luoshio no le dio la oportunidad de continuar dudando, y caminó directamente hacia el exterior de la palacio. Después de que Luoshio sacó a Manshueli de la sala de la prisión, Mana también liberó a los miembros de la gente pequeña. También supieron de Monet que Luoshio está a punto de llevarse a la princesa Manshueli, y escapó de las garras de Doflamingo, sólo para caer en manos de otro tipo que es más fuerte que Doflamingo. ¿Por qué es tan duro el destino de la princesa Manshueli de su pequeña raza humana? Luoshio no sabía lo que estaban pensando estos tipos, pero incluso si lo supiera, no le importaría en absoluto. En cambio, llevó a las chicas y salió. De hecho, tal como dijo Violet antes, después del final de la capacidad de fruta infantil del azúcar, los ciudadanos de The Race Rosa que ella convirtió en juguetes han vuelto a su apariencia original. Es precisamente por esto que todos se han dado cuenta de que alguien derrotó a Doflamingo, e incluso destruyó a la familia Don Quixote, y los salvó por completo. Por lo tanto, la gente de The Race Rosa comenzó espontáneamente a ir al palacio, queriendo ver quién era el héroe que los salvó de Doflamingo. Y después de ver a Luoshio y su grupo salir del palacio, la gente de The Race Rosa se arrodilló espontáneamente después de un breve silencio y le gritaron a Luoshio para agradecerle por salvarse. Incluso el rey Liku, que fue el antiguo rey de The Race Rosa, dio un paso al frente con Kiru si Rebeca el rey Liku expresó 650 gracias a Luoshio como familia real. Sin embargo, lo que el rey Liku no esperaba era que Luoshio aceptara todos sus agradecimientos y también propusiera una condición que hizo que Liku y Kiru se confundieran al instante. Rey Liku, ya que dijiste que no sabes cómo agradecerme, entonces déjame ayudarte a encontrar una manera de dejar que la chica a tu lado me siga a partir de hoy. Después de que cayeron las palabras, sin importar si era el rey Liku, Kiru o incluso Rebeca quien era la parte involucrada, todos se congelaron en el lugar. En cualquier caso, nunca pensaron que el benefactor que salvó a The Race Rosa proponería tal condición. Violet se paró detrás y miró la espalda de Luoshio, sus ojos también cambiaron, entonces, ¿es esto lo que dijo Luoshio hace un momento? ¿Ofrecería las condiciones para que el rey Liku pudiera expresar su gratitud? Pero Rebeca es la hija de mi hermana. Está bien si Luoshio se deja ir con él en opinión de Violet, mientras la crisis en The Race Rosa pueda eliminarse por completo, vale la pena sacrificarse. D. Pero ahora parece que es obviamente imposible satisfacer el apetito de Luoshio solo. En este momento, el rey Liku también había notado que Violet estaba parada detrás de Luoshio, y después de quedar atónito, no pudo evitar preguntar repetidamente. Violet, ¿cuál es la situación? Señor Luxiu, el rey Liku obviamente estaba perdido, completamente inconsciente de lo que debería hacer ahora. Violet sintió las miradas del rey Liku, Kirush y Rebeca, y después de un largo silencio, finalmente dijo en voz baja. Padre, deja que Rebeca se vaya con nosotros, si no quieres que sigan lastimando a The Race Rosa. El rey Liku entendió, el significado de las palabras de Violet ya era muy obvio, es decir, el llamado Luoshio que salvó a The Race Rosa no era en absoluto el héroe que imaginaba. Incluso, confiado en la actitud de Violet y sus palabras impotentes, el rey Liku podría decir que tal vez, Luoshio es un tipo más aterrador que Doflamingo. Pero, ¿es realmente necesario sacrificar a Rebeca a cambio de la seguridad de The Race Rosa? Lo más importante es que, según lo que dijo Violet, lo que Luoshio quería no era solo Rebeca, sino que incluso Violet tuvo que dejar a The Race Rosa con él. Mi tía y mi sobrina se fueron con Luoshio, ¿qué está pasando? El rey Liku estaba desconcertado, pero Kirush no dudaría como él como el padre de Rebeca. Kirush se paró frente a su hija, mirando fijamente a Ludo frente a él. Siu grunó. Señor Luoshio. Incluso si salvó a The Race Rosa, absolutamente no tiene permitido hacer tal cosa. Nunca permitiré que nadie lastime a Rebeca. Kirush lamentó no haber protegido bien a la madre de Rebeca. Si algo le sucediera a Rebeca, podría dejar de vivir. Padre. Con lágrimas en los ojos, Rebeca miró la espalda alta y ancha de su padre, a pesar de que perdió una pierna, todavía estaba firme frente a ella, lo que hizo que el corazón de Rebeca se llenara de emoción. Desafortunadamente, Luoshio no tuvo tiempo de jugar este tipo de drama conmovedor con ellos. Luoshio levantó su dedo índice cerrado y su dedo medio para señalar el centro de la frente de Kirush, la sonrisa en su rostro había desaparecido y la voz sin la menor emoción dijo a la ligera. Eso es realmente una lástima, porque lo que acabo de decir no fue para discutir contigo, sino para informarte. Como no estás de acuerdo, no tengo más remedio que pedirte que mueras. Después de que cayeron las palabras, sin importar si era el rey Liku, Rebeca y Kirush, el grupo Violet detrás de Luoshio, todos se pusieron pálidos por la sorpresa. Al ver que Luoshio estaba a punto de hacer un movimiento, Violet, que fue testigo de cómo mató a Doflamingo limpiamente, gritó de inmediato. Espera un minuto. Espera un momento, señor Luoshio. El rostro de Violet estaba lleno de ansiedad, quería que Luoshio dejara ir a Kirush, para no dejar que su padre y Kirush enojaran a Luoshio nuevamente, dijo Violet rápidamente. Señor Luoshio, como princesa de The Race Rosa, Rebeca definitivamente aceptará su solicitud, por favor dele otra oportunidad. Luoshio miró a Violet frente a él con gran interés y dijo en broma. Violet, deberías tener muy claro el principio del intercambio equivalente, ¿verdad? Violet en realidad no lo sabía, pero después de sentir la mirada de Luoshio, Violet ya había adivinado lo que quería decir Luoshio. Como quería salvar a Kirush y dejar que Luoshio le diera otra oportunidad a Rebeca, obviamente era imposible hacerlo con solo estas dos palabras ligeras. Y esto también significa que después de que Violet y Luoshio dejen de Reis Rosa, lo que ella tiene que hacer puede estar mucho más allá de su imaginación. Pensando en esto, aunque Violet estaba muy preocupada por su situación, finalmente apretó los dientes y asintió con fuerza. Entiendo, señor Luoshio. Después de obtener el permiso de Luoshio, Violet rápidamente se dio la vuelta y le dijo a Rebeca con voz profunda. Rebeca, ahora es el momento de que tomes una decisión. Sintiendo la mirada de Violet, Rebeca se quedó perdida por un momento, sin saber qué hacer. Al ver esto, Kirush quiso decir algo enojado, pero antes de que pudiera hablar, Violet le gritó con enojo. Cállate Kirush. Yo también soy la princesa de Reis Rosa, ya que puedo hacer sacrificios por Rebeca, ¿por qué Rebeca no? Esta es la responsabilidad de la familia real, y estamos haciendo expiación por nuestra incompetencia al principio. Pase lo que pase, no debemos permitir que Reis Rosa vuelva a estar en problemas. Las palabras de Violet hicieron que los rostros del rey Riku, Kirush e incluso Beca palidecieran extremadamente. Si no fuera por la incompetencia del rey Riku, de Reis Rosa no habría sufrido tantos años de sufrimiento, y esas personas no habrían sido convertidas en juguetes por el azúcar. En este punto, el rey Riku tiene absolutamente una responsabilidad ineludible. Y tal como dijo Violet, ya que ella, como la princesa, Bef, de Reis Rosa, puede hacer sacrificios para proteger a de Reis Rosa, ¿por qué no Rebeca? Aunque Rebeca ya estaba llena de miedo, después de ver la cara de su tía, finalmente Yoroya sintió con la cabeza. Al ver esta situación, las comisuras de la boca de Ludo Shiu se levantaron ligeramente y, sin perder tiempo, condujo directamente a las chicas al lugar donde estaba atracado su barco. Esas personas comunes arrodilladas a ambos lados no sabían lo que sucedió, y todavía estaban animando a Ludo Shiu, el héroe que los salvó. En la mente a estas personas, el rey Riku es un representante de la incompetencia y la cobardía incluso si conocen las condiciones propuestas por Ludo Shiu, es posible que no solo no se sientan enojados por eso, sino que se sientan inútiles por Ludo Shiu, un héroe. Después de todo, ¿cómo pueden ser mujeres tan incompetentes y cobardes de la familia real dignas de un héroe como Ludo Shiu? El rey Liku y Kiru se hicieron palidecer a Ludo Shiu y a los demás, hasta que llegaron al puerto, cuando Ludo Shiu de repente se dio la vuelta y le arrojó un micrófono al maestro Liku. Mientras el rey Liku estaba de duelo, estaba algo desconcertado por el movimiento de Ludo Shiu, pero antes de que pudiera hacer una pregunta, Ludo Shiu dijo con una sonrisa. Después de que esos ejecutivos de la marina vengan a de Reis Rosa, entreguen el micrófono al nuevo mariscal de la marina a Caíno y digan que tengo un gran regalo para la marina. Después de terminar de hablar, Ludo Shiu llevó a las chicas al barco y, bajo el control de Nami, el gran barco navegó hacia la distancia. El rey Liku y Kiru de cara pálida parecían tan fuera de lugar con la gente de Reis Rosa que los rodeaba que estaban despidiendo a Ludo Shiu. Solo se puede decir que las alegrías y las penas de los seres humanos no están conectadas. Rey Liku y Hulu el taxi solo pensó que eran ruidosos. No fue hasta que el barco en el que se encontraba Ludo Shiu se perdió de vista que el rey Liku finalmente volvió la cabeza para mirar a Kiru con ojos sombríos a su lado, y dijo en voz baja. Kiru, lo que dijo Ludo Shiu hace un momento, ha cambiado el mariscal marine de Sengoku a Kainu. ¿Ha sucedido algo recientemente que no sabemos? Kiru salió de su estado de ánimo triste, sacudió la cabeza con un poco de confusión y dijo. No sé, después de todo, nosotros Grey, el reino de Troza, debido a Doflamingo y su familia Don Kixote, ha estado cerrado por demasiado tiempo y no saben qué pasó con el mundo exterior. El rey Liku suspiró profundamente cuando escuchó las palabras y volvió la cabeza para mirar a esas personas que ni siquiera habían salido de su estado de ánimo alegre porque Ludo Shiu las rescató. Incluso hasta ahora, él, el rey Liku, siempre ha sido asociado con la cobardía y la incompetencia es un largo camino por recorrer si quiere cambiar la opinión del público sobre la familia real. El hecho es que, como pensaba el rey Liku, esas personas no tenían buena apariencia hacia él, el antiguo rey aunque no hablaron mal del rey Liku, sí, todos optaron por ignorarlo, lo que lo hizo sentir más incómodo que regañar al hijo Nuan. Sin embargo, el rey Liku no tuvo más remedio que llevar a Kiru al palacio para comprobar la situación. Después de ver los cadáveres de Doflamingo y los miembros de la familia Don Quixote en el palacio, a pesar de que el rey Riku y Kiru habían sido preparados mentalmente, todavía no podían. No te sientas asustado desde el fondo de mi corazón. Lo que dijo Violet hace un momento no es irrazonable. Después de que los dos se miraron, sólo pudieron limpiar sin poder hacer nada el desorden en el palacio después de que se trataron todos los cadáveres y las ruinas, como dijo Ludo Shiu antes. Al igual que los anteriores, esos ejecutivos de la marina en realidad vinieron a su de reis rosa. Akaimu, que caminaba al frente, miró al rey Liku frente a él y preguntó con voz profunda. ¿Rey Liku, Ludo Shiu, qué hiciste entre reis rosa? El rey Liku no tiene una buena impresión de los marines como miembro del gobierno mundial, reis rosa ya ha sido ocupada por Doflamingo tanto. ¿Por qué el gobierno mundial y la marina nunca lo han logrado? Ahora que Ludo Shiu ha matado a Doflamingo, y la familia Don Quixote también ha sido destruida por Ludo Shiu, marine vino aquí de inmediato. Bajo la atenta mirada de todos los marines de alto nivel, el rey Liri sopló con frialdad. ¿No puedes verlo tú mismo? La actitud del rey Liku inmediatamente cambió la cara de Akaimu y los ojos de Shendu se volvieron fríos justo cuando Akaimu estaba a punto de decir algo, Sengoku se apresuró por detrás. Mirando al rey Liku, dijo con voz profunda. Rey Liku, sobre lo que le sucedió a de reis rosa, nosotros, los marines, solo hemos oído hablar de eso antes, y este anciano solo puede expresar sus disculpas. Sin embargo, aunque Ludo Shiu mató a Doflamingo y salvó a de reis rosa disfrazado, puedo asegurarles que definitivamente no lo hizo por amabilidad. El rey Liku miró a Sengoku frente a él, un destello de ira brilló en sus ojos y dijo en voz baja. Aún así, es mejor que de reis rosa esté ocupado durante tantos años y nadie se preocupe por eso todo el tiempo. Si no fuera por la aparición de Ludo Shiu, el rey Liku nunca hubiera imaginado cuánto tiempo de reis rosa estaría dominado por Doflamingo y su familia Don Kixote. Las palabras del rey Liku hicieron que todos los ejecutivos de la marina presente se vieran muy feos justo cuando Sengoku estaba a punto de decir algo, Riku Choku sacó la computadora portátil que Ludo Shiu le arrojó. El gusano de las palabras, arrojándoselo a Sengoku, habló. Antes de que Ludo Shiu se fuera, me entregó el micrófono y dijo que después de que llegara usted, Marine, me pidió que le entregara el micrófono. Según él, hubo un gran regalo para ti. Al escuchar esto, ya fuera a Kainu, Sengoku, Zepiro, Aokiji y Kizaru, sus corazones se llenaron inconscientemente de solemnidad. Los regalos que Ludo Shiu le dio a Marine la última vez fueron Fire Fistace, Strauad Lucy y Pluton Rayleigh y esa guerra de la cumbre causó directamente que la imagen de Marine colapsara por completo, completamente perdida. Ganó el apoyo y la confianza de la gente. Esta vez quiere darle a Marine un gran regalo nuevamente, realmente me hace sentir incómodo pensar en eso. Sengoku acaba de usar el error del teléfono para contactar a Ludo Shiu, a Kainu tomó el error del teléfono en su mano, de todos modos, ahora es el Marine Marshall, hablando con Ludo Shiu. Las cosas, por supuesto, también deben ser hechas por él. Después de que se conectó el micrófono, a Kainu preguntó con una cara sombría. Ludo Shiu. Bastardo, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Por qué no te atreves a esperarnos aquí? Ludo Shiu se rió abiertamente cuando escuchó esto y dijo alegremente. Tus acciones esta vez no involucraron a bellezas como Hion y Ain, entonces, ¿qué estoy esperando por ti? Capítulo 109 A Kainu Incompetente. Interpretado sin sentido por Ludo Shiu. Cuando la voz de Ludo Shiu cayó, los rostros de los altos ejecutivos de la Marina en la escena de repente se volvieron muy extraños sus acciones esta vez no involucraron a bellezas como Hion y Ain. Además, en esta operación, además de los marineros necesarios para abrir los barcos de guerra, solo hay 5 personas, Akaimu, Aokiji, Kizaru, Sengoku y Zepid. Desde su punto de vista, entre esas mujeres de Ludo Shiu, solo hay una Gohan Kok que realmente puede ayudar a Ludo Shiu en una batalla de este nivel. Aunque no sé por qué Hion eligió permanecer al margen en la guerra de la cumbre, pero según la conjetura de Sengoku, lo más probable es porque Ludo Shiu la coaccionó. Quizás Ludo Shiu ya había amenazado a Hion antes, pero si se atrevía a ayudar a Marine en la guerra de la cumbre, lo más probable es que Ludo Shiu mataría a los marines, al igual que amenazó a Revolution League de Koala del ejército de mando. Y esta vez la acción no involucró a los Common Marines, por lo que Hion, naturalmente, no necesitaba tener tales preocupaciones en cambio, se daría la vuelta y se uniría a ellos para tratar con Ludo Shiu y sus mujeres. Lo mismo es cierto para Ain, quien es estudiante de Zepid. Solo se puede decir que la supuesta justicia de Marine realmente le dio a Sengoku una gran confianza, haciéndole sentir que es absolutamente imposible que Hion y Ain traicionen a Marine debido a Ludo Shiu. Es una pena que Sengoku no supiera que Hion ya se había hundido por completo, e incluso Ain podría no estar muy lejos de este día. Sin embargo, las palabras de Ludo Shiu enfurecieron a Akaino al instante, sus ojos de repente se volvieron extremadamente fríos y se burló del micrófono del teléfono. Ludo Shiu. Hablando de estas cosas sin sentido, después de todo, ¿todavía no tienes miedo? Al escuchar esto, Ludo Shiu, que acababa de regresar a la cubierta después de la feroz batalla con Violeta y Rebeca, miró el micrófono en su mano con una sonrisa y dijo lentamente. ¿Miedo? ¿No te dijo el rey Liku que te voy a dar un gran regalo, Marine? El rostro de Akaino de repente se volvió más sombrío, y le dijo al micrófono del teléfono palabra por palabra. Ludo Shiu. ¿Qué diablos estás tratando de hacer, bastardo? Si te atreves a hacer algo que dañe la imagen de Marine, te prometo que te mataré con mis propias manos. Akaino ya estaba extremadamente molesto por no haber matado al almirante Ludo Shiu en el vicealmirante de guerra de la cumbre, especialmente porque difundió el incidente de Oara a todo el mundo justo después de convertirse en mariscal de la marina. Como resultado, Akaino, el mariscal de la marina, se convirtió en la primera persona en la historia en ser reducido directamente al blanco de todos gritando y golpeándolo justo después de tomar la posición. ¿Cómo se puede expresar claramente la ira y el odio de Akaino hacia Ludo Shiu en una o dos oraciones? Frente a la amenaza de Akaino, Ludo Shiu mostró alegremente. Akaino, te has convertido en el mariscal de la marina ahora, no es bueno estar tan inquieto. Como siento que si te conviertes en el nuevo mariscal de la marina, ¿por qué no hacer que Aokiji sea el sucesor de Sengoku? Incluso si Sengoku sigue siendo el mariscal de la marina, será mejor que tú, ¿verdad? Al escuchar esto, el impulso de Akaino se congeló repentinamente y estaba de mal humor. Akaino puede soportar cualquier evaluación de Ludo Shiu sobre sí mismo, no se verá afectado en lo más mínimo, y seguirá actuando tan vigorosamente como antes, pero lo que Akaino no puede soportar es que Ludo Shiu, un maldito bastardo, dijo que lo dejara convertirse. El mariscal de la marina, ¿qué tal poner a Aokiji encima? ¿Con el carácter y los métodos débiles de Aokiji, puede resolver la situación actual que enfrenta Marine? Al ver que Akaino estaba a punto de enojarse, Sengoku duró por un momento, luego arrebató el micrófono del teléfono directamente y le preguntó al micrófono directamente sin esperar a que Akaino hablara. Ludo Shiu, ¿qué quisiste decir con lo que acabaste de decir? ¿Qué conspiración tienes? Ludo Shiu yacía felizmente en la cubierta, probó los pétalos de naranja pelados de Nuoki sin seda blanca y saludó al micrófono con una sonrisa. Oye, mariscal Sengoku, mucho tiempo sin verte. No, ya no eres un mariscal, sino un soldado de mar ordinario. Si te llaman mariscal de nuevo, tal vez el mariscal Akaino no esté contento. Las palabras de Ludo Shiu eran obviamente provocativas, por lo que Sengoku miró a Akaino inconscientemente, sacudió la cabeza y planeó decirle a Ludo Shiu que no dijera esas palabras sin sentido, pero en este momento, Ludo Shiu estaba lleno de sonrisas. La voz provenía del teléfono. Sengoku, ¿crees que si se publican las noticias sobre The Race Rosa, también causará una gran conmoción? ¿Esos tipos del gobierno mundial continuarán manteniendo esta actitud de alto rango? Sengoku frunció el ceño y su rostro se puso muy feo según Ludo Shiu, no solo el gobierno mundial se ve afectado, sus marines también están entre ellos. Después de todo, The Race Rosa, un majestuoso país de franquicia del gobierno mundial, ha sido ocupado por Doflamingo y Don Quixote Family durante tantos años que pasa con aquellos lugares que no pertenecen al país de franquicia del gobierno mundial, ¿será peor la situación? Una vez que se publique este asunto, su marina será condenado por todo el mundo nuevamente. La ya mala situación está a punto de empeorar. Ludo Shiu, ¿tú? Antes de que Sengoku terminara de hablar, Ludo Shiu lo interrumpió directamente. Sengoku, ¿no crees que el gran regalo del que estoy hablando es solo eso? Solo espera y lee el periódico del Servicio de Noticias Económicas Mundiales, te prometo que tendrás una gran sorpresa. Un recordatorio amistoso para ti, no tengas tanta prisa por regresar a la Marineford, de lo contrario, irás a New World justo después de regresar. El encubierto que puso Doflamingo se convirtió en vicealmirante de la marina, e incluso la muerte de Tumiguo se debió a este encubierto. Entonces, ¿la muerte de Rosinante no fue causada por tus propias manos? Al escuchar esto, las pupilas de Sengoku se dilataron repentinamente y rugió enojado al micrófono del teléfono. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Quién es el agente encubierto que mencionaste? Desafortunadamente, el gruñido de Sengoku no fue respondido en absoluto, y el micrófono en su mano se colgó. Sin embargo, Akainu, Aokiji y los demás pudieron ver claramente que el cuerpo de Sengoku, el ex mariscal de la marina, comenzó a temblar levemente, sus ojos se habían puesto rojos, su rostro parecía extremadamente feroz y distorsionado, y una ola incomparable se estaba gestando en su cuerpo. Impulso aterrador. Al ver esta situación, incluso Akainu no sabía cómo calmar a Sengoku, por lo que solo Zepir suspiró. Cálmate Sengoku, no es seguro si lo que dijo Lugoshiu es cierto. Auge. Incapaz de controlar sus emociones, Sengoku aplastó directamente el micrófono en su mano, respirando y dijo en voz baja mientras las venas abultadas de su frente seguían palpitando. Según lo que sé sobre Lugoshiu, desde el principio hasta el final, Lugoshiu nunca ha dicho una mentira. Antes de la guerra de la cumbre, Sengoku ya había tratado con Lugoshiu, por lo que, naturalmente, sabía si era la identidad de ACD Firefist, o las cosas que expuso en la guerra de la cumbre, o ahora en el periódico del servicio de noticias económicas mundiales. Hace mucho tiempo, Coco ya se viaje, y la verdad sobre el incidente de Arabasta. Ese tipo, Lugoshiu, nunca ha mentido sobre nada, como máximo, deliberadamente agregó combustible al agua para que el público desconfíe aún más de su infante de marina. Es precisamente por esto que cuando Lugoshiu dijo que fue el agente encubierto de Doflamingo en la marina el que causó la muerte de Rosinante, Sengoku no tuvo la menor duda y creyó las palabras de Lugoshiu en el acto. Akainu miró a Sengoku, que no podía contener su ira, y preguntó con voz profunda. ¿Qué vas a hacer? Sintiendo la mirada de todos los presentes, Sengoku apretó los puños y grunó. El viejo está esperando el periódico del servicio de noticias económicas mundiales. El viejo va a matar a ese bastardo él mismo. Akainu no se sorprendió por la respuesta de Sengoku, asintió fuertemente y dijo con voz profunda. Está bien. Solo quiero ver qué vicealmirante de la marina es en realidad el agente encubierto que ese bastardo de Doflamingo puso en nuestra marina. Al final, los ojos de Akainu instantáneamente se volvieron extremadamente fríos. Todos pueden sentir claramente la intención asesina que emana de Akainu que no es inferior a Sengoku en este momento. Hablando en serio, el papel de Akainu como Marine Marshal fue extremadamente difícil. Se convirtió en Marine Marshal después de que la imagen y el prestigio de Marine colapsaran por completo, pero en lugar de cambiar el rumbo y restaurar la imagen de Marine, fue por lo que expuso Lugoshiu. Varios incidentes han asestado un golpe mayor a la reputación de Marine. Originalmente, pensó en aprovechar esta oportunidad para matar a Lugoshiu, obtener gastos militares del gobierno mundial y, al mismo tiempo, remodelar por completo la reputación de Marine. Inesperadamente, no sólo falló la acción, sino que Lugoshiu estuvo a punto de usar las manos de Morgans para revelar que había diez vicealmirantes que eran piratas encubiertos en su Marine. Una vez que este caballo esté expuesto, su infante de marina nunca podrá arrancar la etiqueta incompetencia. Lo más importante es que a pesar de que Lugoshiu ha dejado en claro lo que hará a continuación, los Marines aún no pueden detenerlo, sólo pueden ver cómo sucede. No es exagerado decir que desde que se unieron a Marine, ya sea Sengoku y Zepir, o Akaimu, Aokiji y Kizaru, nunca se han sentido tan frustrados como ahora. Este tipo, Lugoshiu, está realmente maldito. Los cinco mejores Marines, todos hirviendo de ira, abandonaron el palacio de The Race Rosa sin siquiera saludar. El rey Liku miró esta escena con un resoplido frío y no dijo mucho, pero en el fondo de su corazón, comenzó a tener un poco de curiosidad sobre qué tipo de conmoción podría hacer que el hombre llamado Lugoshiu hiciera este mundo que cambio. Después de que Akaimu, Sengoku y otros abandonaron The Race Rosa, no regresaron directamente al cuartel general naval, sino que simplemente navegaron en el nuevo mundo. Sin embargo, no se quedaron de brazos cruzados, sino que directamente acabaron con todos los grupos de piratas que encontraron en el camino. Estos piratas no entendieron hasta su muerte por qué se encontraron con una escena tan aterradora en la que los mejores Marines estaban presentes. Después de destruir varios grupos de piratas, Sengoku se calmó gradualmente y volvió a su anterior estado de sabiduría. Los hechos han demostrado que el coeficiente intelectual de Sengoku es realmente digno del título de general ingenioso Lugoshiu ya lo ha dicho en el error telefónico, diciéndoles que no se apresuren a regresar al cuartel general naval, de lo contrario, todavía tienen que venir al nuevo mundo. Esto también significa que el vicealmirante de la Marina encubierto debe estar en el nuevo mundo en este momento, y después de ser eliminado uno por uno por Sengoku y otros, el líder de la base de la rama G5, Waizu Virgo, finalmente fue bloqueado. ¿Pidiendo flores? Según la experiencia de Sengoku, cuanto más amable sea la apariencia, más sospechoso aparecerá en este momento después de todo, esta es la única forma de no llamar más la atención entre semana. En cuanto a Virgo, casi todos los que lo conocieron le darían una muy buena evaluación a Virgo, incluso a Kainu no podía culpar a Virgo. El punto más importante es que se puede decir que Virgo, como jefe base de la rama G5, está a cargo del poder, pero la rama G5 es notoriamente caótica, y los marineros de la rama G5, no es como un marinero en absoluto, sino más bien como un pirata. Al comienzo de la guerra, no es que China nunca haya oído hablar de estas cosas, es solo porque conoce muy bien a Virgo y cree que puede manejar bien esas cosas, pero ahora parece que esto se revela en todas partes. Dudoso. La razón por la que la rama G5 se volvió así probablemente fue dirigida por Vigo a propósito, y su propósito era, naturalmente, facilitarle el servicio a Don Flamingo y la familia Don Quijote. Clan hacer cosas. Sumando todo tipo de dudas, a Kainu, Sengoku y otros no dudaron más, y directamente dejaron que los marineros condujeran los buques de guerra en los que iban para ir a la rama G5. En cualquier caso, debes llegar antes de que aparezca el periódico de la Agencia de Noticias Económicas Mundiales, de lo contrario, una vez que Virgo se da a la fuga tras ver expuesta su identidad, luego, si quieres volver a atraparlo, la dificultad aumentará varias veces. Los hechos han demostrado que las predicciones de Akaino y Sengoku son correctas. Después de que Virgo vio el periódico enviado por los marineros bajo su mando, sus pupilas se contrajeron repentinamente y sus ojos estaban llenos de sospecha. Mirada sospechosa. ¿Por qué este caballo de montar quedó expuesto de repente? Al principio, Virgo no pudo entender qué sucedió, pero después de leer el contenido detrás del periódico, inmediatamente se enfermó. Virgo se levantó abruptamente de la silla, su rostro instantáneamente se volvió extremadamente feroz. Ese bastardo de Ludo Oshiu, ¿cómo te atreves a hacer tal cosa? Estaba escrito claramente en el periódico que Doflamingo y la familia Don Quixote, que habían ocupado de Reis Rosa durante muchos años, habían sido completamente aniquilados por Ludo Oshiu. Los países que se unieron al gobierno mundial pagaron enormes sumas de dinero para obtener el santuario del gobierno mundial y la marina no sólo no obtuvieron la paz, sino que después de ser invadidos, el gobierno mundial, el gobierno y la marina también ayudarán a los piratas como Doflamingo a encubrirse. Por lo tanto, si continuaron o pagando el oro celestial para convertirse en miembro del país de franquicia del gobierno mundial debe sopesarse y sopesarse cuidadosamente. Como vicealmirante de la marina, jefe de base de la rama G5, Virgo es muy consciente del gran impacto que tendrá la exposición del asunto de The Reis Rosa. Esta vez, me temo que incluso los chicos de Feifelders no podrán quedarse quietos. Después de todo, lo que le pasó a The Reis Rosa es mucho más grave que lo que hizo Lokedal en Arabasta. El incidente de Arabasta, el gobierno mundial aún puede decir que no se ha dado cuenta de la conspiración de que Lokedar, después de todo, incluso Cobra fue engañado por Lokedar y le dio un héroe. Título. Pero The Reis Rosa ha sido dominado por Doflamingo durante muchos años, incluso esta excusa es completamente insostenible. Sin embargo, para el Virgo actual, esto no es lo que debe considerar en absoluto lo que tiene que hacer ahora es escapar de la rama G5 en el menor tiempo posible. Virgo ordenó sus emociones, se calmó lo más posible, levantó la cabeza para mirar al marinero del otro lado, levantó el periódico en la mano y preguntó. ¿Quién ha leído este periódico? El marinero no se dio cuenta de los pensamientos de Virgo en absoluto, y solo dijo con una sonrisa halagadora. Solo que lo he leído yo mismo. Acudí a ti tan pronto como vi este periódico, Lugoshiu, ese bastardo, atrévete a decir que has estado secuestrando niños todos estos años. Cosa, ¿no es esto una tontería? En opinión del marinero, la reacción de Virgo en este momento fue solo por su ira después de haber sido calumniado por Lugoshiu. Virgo caminó al lado de Aivin, le dio unas palmaritas en el hombro y dijo. Buen trabajo. Una sonrisa halagadora apareció en el rostro de Aivin cuando escuchó las palabras, y quería tratar de ver si podía obtener algunos beneficios, pero antes de que pudiera hablar, Virgo lo agarró directamente del cuello y rompió. Con fuerza, le pedizcó directamente el cuello. ¿Grieta? Virgo arrojó casualmente el cuerpo del marinero al suelo y salió sin siquiera mirarlo. Los marineros en el camino saludaron a Virgo con entusiasmo. G también respondió a la otra parte con una sonrisa. Sin embargo, cuando Virgo salió de la base y vio la escena en la puerta de la base, la sonrisa se congeló instantáneamente en su rostro. Akaimu, Aokiji, Kizaru, Sengoku, Zepir, actualmente la fuerza más poderosa de marine todos están hombro con hombro en la puerta. Akaimu, Sengoku y los demás no le dijeron tonterías a Virgo, y directamente lanzaron una ofensiva contra este maldito agente encubierto. Hasta que estuvo a punto de morir, Virgo no entendió que solo era un vicealmirante de la marina, ¿cómo podía ere dejar que todas las fuerzas superiores de la marina salieran juntas? Capítulo 110 Sengoku asume la culpa. Kala Shanks. Entrenamiento especial de Garp. Los marineros de la rama G5 ni siquiera se dieron cuenta de lo que sucedió, y su comandante de base, Virgo, murió directamente en el puño de Sengoku. Originalmente, cuando notaron el estallido de la batalla, los marineros de la rama G5 pensaron que algunos piratas antiestéticos los estaban invadiendo y salieron corriendo con las armas. Como resultado, tan pronto como salió por la puerta, vio a Akaimu, Aokiji, Kizaru, Sengoku y Zepir, los cinco marines más poderosos en la actualidad, y su líder de la base, Virgo, incluso recibió un pumetazo en la cabeza de Sengoku el cuerpo sin cabeza yacía en el suelo. Mira la apariencia de estos marineros de la rama G5 Shizu, Sengoku y los demás estaban sin aliento. No sé si no vine, pero me sorprendieron mucho estos muchachos cuando vine aquí. Obviamente eran miembros de la marina, pero todos se pusieron de pie y ni siquiera usaban bien sus uniformes de la marina. Para Akaimu, que siempre ha sido extremadamente férreo y extremadamente despiadado, a sus ojos estos tipos no pertenecen a los marineros. Después de matar a Virgo, Akaimu ordenó a la araña fantasma vicealmirante de la marina que viniera a la rama G5 para asumir el cargo de jefe de base y, al mismo tiempo, también reorganizó la rama G5 primero. Sin embargo, cada vez que se encuentra un comportamiento fuera de lugar y que no está en línea con el estilo marine, Akaimu no tiene piedad en absoluto y lo ejecuta directamente, para matar pollos y monos, y hacer que todos los marineros en la rama G5. Temen que sean asesinados por Akaimu, el marine el mariscal está mirando. Para no dejar que Akaimu fuera demasiado lejos, Sengoku se quedó y ayudó a Akaimu a rectificar la rama G5. Y a Okiji, Kizaru y Zepir fueron directamente a Tanca Zardisland tan pronto como se enfrentó a Virgo, y deben matar a Kizaru directamente para evitar que escape de todos modos. Después de todo, en ese periódico, Luoshiu en realidad no señaló que Virgo era el agente encubierto que Doflamingo había insertado en la marina en cambio, sólo informó lo que los 600 de Virgo han hecho a lo largo de los años y cómo Virgo apoyó en secreto a Cesar. La investigación secreta realizada por el gobierno reveló que el incidente del secuestro de niños se falsificó para convertirlo en un accidente de naufragio. Con respecto a este punto, Akaimu y Sengoku lo tienen muy claro, ese bastardo Luoshiu lo hizo a propósito. Como resultado, Marine una vez más se enfrentó a un dilema, o podría señalar que Virgo era un agente encubierto insertado por Doflamingo, y admitir que fue el incumplimiento del deber de Marine lo que causó que sucediera tal cosa. O simplemente encubrir este asunto y decir que han ejecutado a Virgo, al menos no hará pensar al agente que Virgo, un pirata encubierto, se ha convertido en vicealmirante de la marina, y lo podridos que se han vuelto sus ejecutivos de la marina. Estas dos opciones, sin importar cuál elijan, Marine será vilipendiada por innumerables personas, empeorando la ya mala imagen de Marine una vez más. Sin embargo, hablando en serio, si elige lo primero, entonces solo necesita dejar que Sengoku, el exalmirante de la marina, asuma la culpa al igual que el incidente anterior de la familia Monkei, deja que Sengoku admita que fue su negligencia. Pero en el caso de este último, toda la marina se hará cargo del chivo expiatorio este tipo de elección, para Akaimu, que nunca se toma en serio los sacrificios, no tiene ninguna carga psicológica en absoluto. Akaimu se sentó en la oficina original de Virgo, miró a Sengoku frente a él y dijo con voz profunda. Esta vez, aún debes levantarte y asumir la responsabilidad. También sabes cuál es la imagen de Marine a los ojos de esas personas. Si incluso las acciones de ese bastardo de Virgo son cargadas por todo el Marine, entonces nuestro servicio militar obligatorio mundial se reducirá por completo a un hazmerir. El reclutamiento global de Marine aún no ha terminado, pero ahora el número de personas que eligen unirse a Marine se ha vuelto cada vez menor, especialmente ahora que se ha expuesto un escándalo tan grande, Akaimu puede adivinar que la dificultad de su reclutamiento sólo será más difícil. Si queremos cambiar esta situación, sólo podemos dejar que Sengoku cargue con la culpa de todos modos, ya está acostumbrado a asumir la culpa, e incluso la familia Garpe es culpa suya, no es así. Después de escuchar las palabras de Akaimu, Sengoku bajó la cabeza en silencio y no respondió a las palabras de Akaimu durante mucho tiempo, y Akaimu no lo instó, sólo lo miró así. Después de un rato, Sengoku finalmente suspiró profundamente y habló lentamente. El viejo no tiene objeción. Akaimu asintió cuando escuchó las palabras, y cuando sacó el micrófono y comenzó a contactar a la gente en el cuartel general naval, estaba a punto de comenzar a aclarar el incidente sobre Virgo. Sengoku realmente no tiene objeciones en asumir la culpa esta vez, y ya se enteró por Virgo de que la muerte de Rosinante se debió a Virgo, lo que hizo que Sengoku estuviera de acuerdo con lo que dijo Ludo Shihua antes. Es porque Sengoku no se dio cuenta de la verdadera identidad de Virgo, lo que indirectamente condujo a la muerte de Rosinante a manos de Doflamingo. Debido a esto, incluso si Akaimu no dijera nada, Sengoku en realidad propondría asumir la culpa esta vez y poner toda la responsabilidad sobre él, el ex mariscal de la Marina. Incluso si supiera que este movimiento arruinaría su reputación, incluso si no pudiera compararse con el nivel de gritos y golpes de garp, no habría mucha diferencia. Sin embargo, mientras se pueda restaurar la imagen de Marine, el sacrificio que hizo valdrá la pena. Con la máxima fuerza de combate de Aokiji, Kizaru y Zepir, los tres marines, los muchachos de Pancazar no tenían la capacidad de resistir en absoluto, por lo que fueron eliminados directamente por ellos. Después de ver que Kaisar en realidad estaba experimentando con esos niños, la ira en los corazones de Aokiji, Kizaru y Zepir no pudo ser reprimida. Cuando Kaisar se dio cuenta de que era muy probable que lo ejecutaran, suplicó clemencia a los tres de Aokiji, queriendo usar la tecnología de la fruta del diablo hecha por el hombre que había dominado como moneda de cambio pedir a estos ejecutivos de la Marina que le perdonen la vida. Originalmente, Aokiji quería matar a Kaisar directamente, pero Zepir lo detuvo según Zepir, es mejor que Akaínu se decida sobre este asunto después de todo, Akaínu ahora es el mariscal de la Marina. Es probable que la tecnología de frutas del diablo hecha por el hombre que posee Kaisar cause un gran cambio en Marine depende de Akaínu decidir si ejecutar a Kaisar directamente o quedarse con él. Aunque Aokiji estaba un poco molesto por esto, finalmente accedió mientras se pellizcaba la nariz, pero Kizaru siempre estaba feliz, viendo esta escena con una sonrisa, no quiero expresar mi opinión. Resulta que Akaínu no defraudará a Aokiji como supuso, después de enterarse de que Kaisar tiene la tecnología para hacer frutas del diablo hechas por el hombre, Akaínu rechazó directamente la idea de Aokiji de ejecutar a Kaisar, pero dejó que se llevarán a Kaisar en secreto y que comenzara a hacer frutas del diablo artificiales para Marine a partir de ahora. En. Lugoshiu desprecia la tecnología de la fruta del diablo hecha por el hombre porque tiene la capacidad de inyectar un líquido de energía especial en las chicas para que su fuerza se pueda mejorar más rápido. Pero para Marine, si pueden obtener continuamente frutas del diablo hechas por el hombre, significa que su Marine puede crear fácilmente 10 legiones de poder de frutas demoníacas en el futuro. En ese momento, será más fácil lidiar con los piratas. A pesar de que sabía que Akaínu lo estaba haciendo por el bien de Marine, a Aokiji aún le costaba superar ese obstáculo en su corazón. Las manos de César estaban cubiertas con la sangre de innumerables niños inocentes. Después de darse cuenta de la extrañeza de Aokiji, Zepir le dio unas palmaritas en el hombro y dijo con voz profunda. Kusan, ¿todavía no puedes aceptar esta orden de Sakazuki? Aokiji sacudió la cabeza cuando escuchó las palabras, puso las manos en la valla de la cubierta del buque de guerra, miró el mar a lo lejos y dijo lentamente. Puedo entenderlo y aceptarlo, pero simplemente no puedo estar de acuerdo con su decisión. Si no pudiera aceptar la orden de Akaínu, Aokiji habría desobedecido y ejecutado a César en lugar de llevárselo. Pero Aokiji sintió cada vez más en su corazón que era imposible para él y Akaínu llegar a un consenso sobre cómo lidiar con este tipo de cosas de todos modos, y es posible que los dos nunca hayan sido los mismos. Zepir miró a Aokiji y sacudió la cabeza con un suspiro en la situación actual de marine, lo que se necesita es un mariscal de la marina como Akaínu que se atreva a romper las reglas. Aunque Aokiji también es muy bueno, no es adecuado para el marine actual. Después de que Aokiji, Kizaru y Zepir regresaron al cuartel general naval con Kaisar, Akaínu y Sengoku también regresaron al cuartel general naval después de que la araña fantasma llegara a la sucursal G5. En cierta isla sin nombre en New World, Garp, Shanks, Bui, Sabo y Luffy están sentados juntos. Originalmente, cuando escapaba del cuartel general naval, en el último momento de su vida, Drago también usó su habilidad de la fruta del viento para despedir a la mayor parte del ejército revolucionario sobreviviente. Sin embargo, después de escapar con éxito de la peligrosa situación, esos miembros del ejército revolucionario se separaron por completo de los cuatro incluso Sabo, el exjefe de personal del ejército revolucionario, los persuadió para que cambiaran de opinión. De acuerdo con las palabras de los pocos miembros de alto nivel restantes del ejército revolucionario, su propósito de unirse al ejército revolucionario es traer verdaderamente paz y felicidad a la gente de Comón, no sacrificar sus vidas por su familia mono. La guerra en el cuartel general naval hizo que el ejército revolucionario perdiera demasiado, y también les hizo darse cuenta de que el líder y el jefe de estado mayor de su ejército revolucionario no son tan buenos como solían ser. Los altos mandos del ejército revolucionario también sabían muy bien que si continuaban siguiendo a Sabo, lo siguiente que tenían que hacer era reunir fuerzas y esperar la oportunidad adecuada para encontrar el historial de exhibición de Luoxiu. Este tipo de cosas no es lo que quieren hacer por venganza o algo así, deja que la familia Monkey lo haga por sí misma de todos modos, este es el negocio de la familia Monkey, ¿no? Aunque Sabo estaba lleno de resentimiento, todavía no tenía más remedio que separarse de Velo y Betty después de todo, Sabo no tenía nada más que hacer, por lo que no podía elegir o matarlos, ¿verdad? Pero ahora, después de ver el periódico World Economic News, Shang se apretó los dientes, con los ojos llenos de ira y odio. Luoxiu, ese bastardo, no solo no se contuvo en absoluto, sino que incluso empeoró. Shang se está muy molesto, muy molesto. Perdió todo en la guerra de la cumbre, ya fueran sus compañeros, los mayores de Rayleigh y Gijaba, o su amigo Okeye, todos fueron asesinados por Luoxiu. Por otro lado, Luoxiu, después de que terminó la guerra de la cumbre, no solo no pagó ningún precio por ello, al contrario, vivió una vida más agradable. Él, los majestuosos cuatro emperadores del nuevo mundo, solo pueden permanecer en esta isla sin nombre con Bubi, Garp, Sabo y Luffy en este momento ¿cómo puede Shanks aceptar esta brecha? Garp también vio el contenido de ese periódico, pero estaba más preocupado por la situación que Marina enfrentaba ahora. Garp sabía muy bien que tan pronto como saliera este periódico del servicio de noticias económicas mundiales, la situación en Marina empeoraría aún más. Y según su comprensión de Sengoku, Sengoku definitivamente será responsable del asunto de Virgo al final de esta manera, Sengoku, el ex mariscal de la Marina, puede convertirse en lo mismo que él, la escoria de la Marina, y convertirse en el blanco de las críticas públicas. Aunque ha traicionado a Marina, Garp no está contento con eso, por el contrario, sentía algo de pena por lo que le pasó a Sengoku. Después de todo, sin importar qué, fue él quien lastimó a Sengoku e hizo que Sengoku se retirara no se retiró como es debido. En este momento, Shanks miró a su alrededor, miró a Sabo y Luffy respectivamente, finalmente fijó sus ojos en Garp y dijo con voz profunda. Garp, la acción de Ludo Shiu definitivamente no terminará aquí. A continuación, incluso puede encontrar problemas con Kaido y Changlote Lin Lin. Si incluso Kaido y Changlote Lin Lin murieran en manos de Ludo Shiu, entonces las cosas serían aún peores, porque el próximo objetivo de Ludo Shiu definitivamente será Marineo, es el gobierno mundial. Entonces, Garp, ven conmigo a buscar a Kaido, los dos nos unimos a Kaido, definitivamente podemos matar a ese maldito bastardo Ludo Shiu. Al escuchar esto, tanto Sabo como hace involuntariamente dirigieron su atención a Garp, queriendo saber qué decisión tomaría Garp. Ante la propuesta de Shanks, Garp ni siquiera dudó y dijo sin rodeos. No creas que si el anciano se separa de Marine, puedes llevar al anciano al campamento pirata. Te lo digo, incluso si ya no soy miembro de la Marina, es absolutamente imposible involucrarse con piratas como tú. Anuncio, anuncio. Cuando la voz de Garp cayó, el rostro de Shanks instantáneamente se volvió extremadamente sombrío. Shanks nunca pensó que Garp sería tan terco. Claramente se ha convertido en una escoria de la Marina reconocida por todo el mundo, y todo el mundo ya sabe que Garp, el exhéroe de la Marina, tiene una relación ancestral con los piratas y el ejército revolucionario. Relación San de tercera generación. Como resultado, este tipo todavía está obsesionado con su obsesión hasta ahora, entonces, ¿qué dijo que no uniría fuerzas con los piratas? ¿Por qué te fuiste temprano? Cuando estuviste en la guerra de la cumbre, ¿por qué no dijiste que no dejarías que los piratas salvaran a tu nieto? En este momento, Shanks esperaba que el que muriera en la guerra de la cumbre fuera Garp, y el que sobreviviera fuera Drago. Aunque solo nos llevamos poco tiempo, Shanks sintió que él y Drago deben tener muchos temas en común, y si cooperan entre sí, definitivamente serán muy felices. Hay un entendimiento tácito. Después de todo, ambos son muy buenos disfrazándose del lado justo, etiquetando al enemigo como perturbador de la paz mundial y causando confusión en el mundo. Dado que Garp está decidido a rechazar su invitación 3, 4, Shanks naturalmente dejará de lamerse la cara y se quedará aquí, pero mirará a Sabo y Luffy y hablará. Sabo, Luffy, váyanse conmigo, con mi ayuda, la fuerza de ustedes dos también se puede mejorar lo más rápido posible, e incluso pueden tener tiempo para vengarse de Ludo o Shiu. Al escuchar esto, Sabo y Luffy se miraron, ambos estaban un poco conmovidos, pero antes de que pudieran hablar, Garp se levantó bruscamente, mirando a Shanks con fiereza. Palabra por palabra. Shanks. Los dos nietos del anciano son naturalmente enseñados por el anciano mismo, así que no necesitas molestarte. En ese momento, Luffy solo se llevaba bien con Shanks durante unos días y finalmente decidió convertirse en One Piece e en la mente de Garp, Shanks era una gran amenaza. Pase lo que pase, Sabo y Luffy ya no pueden ser seducidos por este bastardo. La sonrisa en el rostro de Shanks desapareció rápidamente y, después de mirar profundamente a Garp, dijo con voz grave. En ese caso, digamos adiós. Shanks no se perdió lo más mínimo, y directamente se dio la vuelta con Buggy y caminó hacia la ubicación del barco que se decía que estaba en la costa de la isla. Este tipo, Garp, eventualmente pagará por su arrogancia, pero espero que Luffy y Sabo no se dejen engañar por este tipo obstinado, Garp. Garp observó a Shanks y Buggy irse con frialdad, hasta que ya no pudo ver el barco en el que estaban, luego se dio la vuelta y miró a Sabo y Luffy y dijo. Sabo, Luffy, a partir de hoy, el anciano les dará un entrenamiento de alta intensidad, ¿están listos? Sabo y Luffy se miraron, apretaron los puños al mismo tiempo y gruyeron. Mientras podamos matar a Luffy o por venganza, hagamos cualquier cosa. Garp asintió con satisfacción cuando escuchó las palabras y dijo de la misma manera extremadamente firme. No te preocupes, en el futuro, el anciano te llevará personalmente a matar a Ludo o Shiu. Capítulo 111 Reiju entregado en tu puerta. ¿Casamiento? Cuchara blanca para poder encontrar a Ludo o Shiu algún día, Sabo y Luffy vengan a Drago, hace y a los socios que murieron en manos de Ludo o Shiu no importa cuán terrible sea el entrenamiento de Garp, ninguno de los dos se quejó de dejarlo ir. Incluso, Sabo y Luffy tomarán la iniciativa de practicar más, solo para poder tener la fuerza para derrotar a Ludo o Shiu más rápido. Después de todo, la futura novia de Sabo, Koala, y los únicos dos socios restantes de Luffy, Nami y Robin, fueron llevados a la fuerza por Ludo o Shiu. A diferencia de Luffy, que es como un idiota en términos de sentimientos, Sabo sabe muy bien lo malo que es ese bastardo Ludo o Shiu en términos de tratar a las mujeres. Sabo ni siquiera podía imaginar lo que le sucedió a Koala desde el final de la Guerra de la Cumbre hasta ahora, y cómo ese maldito bastardo Ludo o Shiu trataría a Koala. Debido a la preocupación por la situación de Koala, Sabo ni siquiera pudo dormir bien cada vez que cerraba los ojos, la escena de Koala siendo exportado locamente por Ludo o Shiu aparecía inconscientemente en su mente. Aunque solo fuera imaginándolo, Sabo sintió que se estaba volviendo loco para regresar más rápido del vicealmirante Koala de Ludo o Shiu, Sabo había estado casi loco al aceptar el entrenamiento de Garp. Los hechos han demostrado que, aunque Garp no es tan bueno como se pide en términos de enseñanza, sigue siendo encomiable. No ves, en la trama original, incluso los dos Basura, Kevi y Berumeber, pueden ser enseñados por Garp para convertirse en Marine Komodore, aunque, esto se debe más a los antecedentes de los dos, risas. Pero Garp les enseñó a Sabo y Luffy que Tuani es muy simple, solo pelea, pelea como loco. En lo que respecta de Garp, su par de puños de hierro no son algo que la gente común pueda soportar mientras Sabo y Luffy puedan resistir sus puños de hierro, entonces su fuerza ya ha alcanzado un nivel impresionante. Incluso Cairo puede golpear a Luffy para aprender emisión con un palo, Luffy puede aprender a enredarse con dos palos, y los tres palos pueden despertar directamente su habilidad de fruta del diablo y alcanzar directamente la forma de Nika. Él es un ex héroe marino digno, ahora una escoria marina, no puede ser mejor que un mero Cairo de las bestias. Garp comenzó a brindar un entrenamiento especial a Sabo y Luffy, Shanks también llevó a Bugi a Wano Kuni para formar una alianza con Kaido, y Luoshiu también conoció a una hermosa mujer que lo había estado observando durante mucho tiempo tiene un futuro brillante. Luoshiu XIV miró a Binzemoke Reiju, que apareció en la cubierta del barco en el que estaba, y se paró frente a él después de mirar hacia arriba y hacia abajo, dijo con una cara juguetona. ¿Quieres decir que tu familia Binzemoke quiere casarse conmigo? No solo Luoshiu estaba evaluando a Reiju, Robin, Nami, Califa, Ankhok y Gion, sino que también estaba observando a la mujer que se ofreció a entregar en su puerta. También escucharon lo que dijo Reiju hace un momento según Reiju, su familia Binzemoke quiere casarse con Luoshiu y usar este método para formar una comunidad de intereses. Sintiendo las miradas de Luoshiu y todas las mujeres presentes, Reiju asintió un poco, aunque nerviosa. Sí, solo espero que cuando haya una oportunidad en el futuro, puedas ayudar a nuestra familia Binzemoke a vengar a la familia real de Nordgru. Luoshiu levantó las cejas cuando escuchó las palabras si no recuerda mal, en la trama original, la razón por la que la familia de Binzemoke eligió casarse con los piratas Bigmon de Changlote Linlin también fue para este propósito, ¿no? Solo, Luoshiu levantó la comisura de la boca, miró a Reiju frente a él con gran interés y preguntó. ¿No sabes que tu hermano menor, Sanji, fue asesinado por mí? Después de que cayeron las palabras, los ojos de Reiju de repente se nularon mucho y se quedó en silencio por un momento, sin saber cómo responder a la pregunta de Luoshiu. Por otro lado, Nami y Robin no pudieron evitar estar un poco sorprendidos después de escuchar las palabras de Luoshiu, entonces, Sanji todavía tiene esa identidad. Bajo la mirada de Luoshiu, Reiju finalmente frunció los labios y asintió, hablando en voz baja. Lo sabía, al igual que mi padre, pero él tomó la decisión de todos modos. Para Binzemoke Juge, su inútil hijo Sanji, que había muerto a manos de Luoshiu, no tenía ningún valor. Incluso al principio, Juge pensó en casarse con la hija de Changlote Linlin a través de Sanji, para que la familia Binzemoke y los piratas Bigmon pudieran convertirse en una relación matrimonial. Como resultado, antes de que pudiera negociar con Changlote Linlin, Sanji murió a manos de Luoshiu en la Guerra de la Cumbre. Además, la Guerra de la Cumbre que atrajo la atención de todo el mundo también hizo que Juge se diera cuenta del poder aterrador que posee este tipo llamado Luoshiu. Si la familia Moke de Binze puede casarse con Luoshiu, ¿qué tipo de basura puede ser la mera familia real de Nordlu? Sin embargo, Juge también escuchó lo cruel que era Luoshiu, por lo que no fue a la escena en persona, sino que le pidió a su hija Reiju que le propusiera matrimonio a Luoshiu. Luoshiu se rió después de escuchar la explicación de Reiju. Sin embargo, parece que mató a Sanji demasiado. Si lo mantuvieran, sería mejor para él ver a su propia hermana entregada a Luoshiu por su propio padre. Sin embargo, dado que todos están muertos, Luoshiu naturalmente no hará nada super fruo. Incluso si tiene la capacidad de devolver la vida a las personas en el futuro, Luoshiu solo resucitará a Anami y a la madre adoptiva de Nuo Kigao, Bei y Mel, a la madre de Robin, Nicole Olvia, e incluso a la madre de Reiju, Ping también es una buena opción. Al pensar en esa escena, una sonrisa malvada apareció inconscientemente en el rostro de Luoshiu, Dan incluso miró a Reiju frente a él y dijo. En este caso, entonces puedes quedarte. En cuanto al matrimonio o algo así, no estoy interesado. Al escuchar esto, Reiju levantó la cabeza de repente, miró a Luoshiu con asombro y preguntó con voz. ¿Qué quieres decir? Bajo la mirada escéptica de Reiju, Luoshiu caminó hacia ella, estiró los dedos y levantó la barbilla de Reiju, para que ella pudiera mirarlo mejor, y dijo con una sonrisa. ¿No es ya obvio el significado? Vince Moquehuge te envió como un regalo para hacer las paces. Estoy muy satisfecho, así que no planeo responsabilizar a la familia de Vince Moquehuge por su hijo Sanji. Cuando Reiju escuchó esto, sus pupilas se dilataron repentinamente, su rostro estaba lleno de incredulidad e incluso exclamó directamente. ¿Tú, estás planeando ser una chica blanca? Incluso Reiju no pudo entender por qué esta palabra apareció de repente en su mente, pero el comportamiento de Luoshiu obviamente no podría describirse mejor con esta palabra. ¿Qué quieres decir con que ella es un regalo del juez para hacer las paces? Aunque es cierto que ella está aquí para casarse, Luoshiu también tiene que asumir alguna responsabilidad por ello. De lo contrario, ¿qué tipo de matrimonio es este? Luoshiu obviamente quiere aceptarse a sí misma y no ha llegado a una comunidad de intereses como el matrimonio con la familia de Vince Moquehuge, ¿no es sólo una mujer blanca? Antes de venir, Reiju pensó en muchas situaciones que encontraría, pero no esperaba que Luoshiu hiciera tal cosa. Sin embargo, frente al interrogatorio de Reiju, Luoshiu torció las comisuras de su boca y preguntó con una cara juguetona. ¿Crees que tu familia Vince Moquehuge está calificada para casarse conmigo? Después de escuchar esto, la respiración de Reiju se detuvo repentinamente, sintiendo los ojos juguetones de Luoshiu, todo su cuerpo se sentía mal. Ella le había mencionado esta pregunta a su padre Juge antes, con el estatus y el poder que Luoshiu posee ahora, ¿cómo podría estar interesada en su mera familia Vince Moquehuge? Pero Juge tiene mucha confianza en esto, insiste en decir algo, incluso si Luoshiu es fuerte, sólo él es fuerte, y las tropas científicas de su familia Vince Moquehuge definitivamente despertarán el interés de Luoshiu. Después de todo, en opinión de Juge, basándose en las acciones de Luoshiu, ya sean los piratas de las bestias del nuevo mundo y los piratas Big Mom, o los marines y el gobierno mundial, se convertirán en los objetivos con los que tendrá que lidiar. Para entonces, las tropas científicas de la familia Vince Moquehuge no podrán desempeñar un papel importante. El confiado juez ignoró por completo los pensamientos de Reiju e insistió en que Reiju viniera a Luoshiu y la dejara casarse con Luoshiu, para que con la ayuda del poder de Luoshiu, pueda vengarse de las familias reales de North Blue en el futuro. El resultado no es bueno ahora, Luoshiu ya lo ha dicho sin rodeos, su familia Vince Moquehuge no tiene calificaciones para casarse con Luoshiu en absoluto. Lo más importante es que aunque la familia Moquehuge de Vincehuge no está calificada para casarse con Luoshiu, Luoshiu obviamente no tiene la intención de dejarlo ir. Pensando en esto, el nervioso Reiju parpadeó y dijo repetidamente. Ludo Luoshiu, será mejor que me vaya, nuestra familia Vince Moquehuge realmente no está calificada para casarse contigo, ¿qué tal si finges que no he estado aquí? Mientras hablaba, Reiju estaba a punto de retroceder, Luoshiu no lo detuvo, solo observó la escena con una sonrisa, pero cuando Reiju se sintió aliviado en su corazón y quiso escapar rápidamente, Luoshiu sonó extremadamente gentil. La voz resonó en sus orejas. Por supuesto que puedes irte, pero encontraré la oportunidad de arreglar la cuenta con tu familia Vince Moquehuge para tu hermano Sanji. Los pasos de Reiju se detuvieron instantáneamente, y se dio la vuelta rígidamente. Podía ver claramente que aunque había una sonrisa amable en el rostro de Luoshiu, esta sonrisa no tenía calidez en absoluto. Reiju puede sentir claramente que si realmente elige irse ahora, entonces su familia Vince Moquehuge definitivamente marcará el comienzo de la liquidación de Luoshiu. Incluso los cuatro emperadores del nuevo mundo que se unieron no son el oponente de Luoshiu, son una familia de Vince Moquehuge que fue expulsada de Nordlu, que tendrán que enfrentar a Luoshiu, el hombre más fuerte del nuevo mundo. Al pensar en esto, el cuerpo de Reiju tembló, sus ojos inmediatamente perdieron su luz y se volvieron extremadamente oscuros, y todo su cuerpo comenzó a exudar un aura de desesperación. En este momento, Reiju ya estaba lleno de odio por su padre Juge en su corazón si no se hubiera obligado a venir aquí para encontrar a Luoshiu y querer casarse con Luoshiu, ¿cómo podría haber sucedido tal cosa? Con el coeficiente intelectual de Reiju, por supuesto, uno puede entender que para Luoshiu, el hombre más fuerte del mundo, su familia Vince Moquehuge no está en absoluto a los ojos de Luoshiu, y mucho menos por el comportamiento de Sanji, deja que Luoshiu no pierda el tiempo, buscando problemas con ellos. Reiju puede asegurarte que al menos no fue la familia de Vince Moqueh la que llamó a su puerta por iniciativa propia, Luoshiu no tuvo tiempo de solucionarlos. Era Juge, ese idiota que envió a su hija a Luoshiu con sus propias manos, y todavía no podía aprovecharse de Luoshiu. Sin embargo, lo que Reiju no sabía era que todavía estaba pensando mal, porque ella, la princesa del reino de Germá, ya había sido uno de los objetivos de Luoshiu desde el principio. Por supuesto, incluso Luoshiu no esperaba que ella decidiera enviarlo a su puerta en tales circunstancias. Todo está aquí, ¿cómo puede Luoshiu dejarlo ir? Sintiendo que los ojos de Luoshiu se calentaban gradualmente, el corazón de Reiju se volvió cada vez más desesperado después de un largo silencio, Reiju finalmente reunió el coraje para mirar a Luoshiu y a Luoshiu y preguntarles. Camino. Si me quedo, perdonaréis a la familia Vince Moquehuge. Las comisuras de la boca de Luoshiu se levantaron ligeramente cuando escuchó esto, una sonrisa satisfecha apareció en su rostro e incluso Dan habló. Depende de tu rendimiento. Reiju entiende que este tipo, Luoshiu, no solo quiere obligarse a sí mismo a quedarse, sino que incluso usa este método para obligarse a trabajar duro para él, pero Reiju no tiene nada que hacer al respecto. Al final, solo pudo elegir someterse. Al ver a Luoshiu entrar en la cabina sosteniendo la esbelta cintura de Reiju, todas las chicas en la cubierta también sonrieron. De hecho, desde el momento en que Reiju llegó a este barco y declaró el propósito de su viaje, Robin, Nami, Bibi, Shiraoshi, Anko Kijion ya sabían que nueve. A los veinte, Reiju eventualmente se convertirá en uno de ellos. Al menos en este punto, ninguna de las mujeres presentes dudaría de la fuerza de Luoshiu. Nami se frotó la parte inferior del abdomen, su boquita se desinfló y suspiró. Si quieres obtener energía líquida en el futuro, será cada vez más difícil. También creo que puedo mejorar mi fuerza a un nivel superior en el menor tiempo posible. Después de escuchar las palabras de Nami, todas las chicas en la cubierta no pudieron evitar reírse a carcajadas, y Robin, que estaba sentada junto a Nami, incluso dijo con una sonrisa. No te preocupes, Nami, no importa cuántas personas haya de bordo, el fluido de energía que Luoshiu puede proporcionar será cada vez mayor. ¿No te has dado cuenta? En comparación con el principio, la fuerza de Luoshiu ha estado creciendo a un ritmo extremadamente rápido. Violet, Rebeca, Baby 5, Monet y otros acaban de llegar a este barco no hace mucho solo saben que Luoshiu es extremadamente poderoso, pero debido a que no hay. Habiendo experimentado la fuerza de Luoshiu, por supuesto que no tiene derecho a hablar al respecto. Por otro lado, Makino, Nuo Kigao y Kaiya son los primeros miembros que han seguido a Luoshiu en EAS Blue naturalmente, pueden sentir de manera más intuitiva que la fuerza de Luoshiu ha crecido. La velocidad de crecimiento es mucho más rápida de lo que otras personas esperaban. Incluso si se enfrenta a tantos oponentes ahora, Luoshiu no perderá, al contrario, puede ganar siempre. Lo más aterrador es que Luoshiu incluso pudo asignar perfectamente la propiedad del líquido de energía, para garantizar que todos puedan obtener algo. Precisamente por eso, aunque cada vez hay más mujeres a bordo, el ambiente en este barco es muy armonioso y amistoso desde el principio hasta el final. Si tengo que decirlo, tal vez aquellos que acaban de abordar el barco tengan otros pensamientos en sus corazones, pero a medida que pasa el tiempo y el tiempo que pasamos juntos se hace más y más largo, ella también se hundirán en él inconscientemente, y nunca pensarán en buscar oportunidades para abandonar este barco nuevamente. Por ejemplo, Kral y Ayn, aunque todavía no han caído del todo, ya han dado muestras de ello Robin, Nami, Gion y otros que han estado allí son muy claramente, los dos no pueden aguantar por mucho tiempo. Después de todo, ¿cuántas personas pueden resistir la rápida mejora de la fuerza inyectando energía líquida? Vale la pena mencionar que, bajo el efecto de acercar y alejar la linterna, la pequeña princesa humana Manshueli se ha vuelto casi del mismo tamaño que las otras personas en el bote. Después de saber qué hombre aterrador es Luoshiu, no importa cuánto Manshueli quiera irse, sólo puede quedarse obedientemente en el barco y convertirse en la hija del palacio de cristal. Un miembro. Desde que dejó de reis rosa, Luoshiu no ha perdido tiempo en el camino aunque hay un reiju extra de bordo, Luoshiu ya se ha fijado un objetivo y ha sido. Todos navegan donde está el país de Xiangge. En el camino a Wanokuni, Luoshiu no dejó de inyectar energía líquida para que las chicas mejoraran su fuerza. Durante estos largos días, Luoshiu sólo podía vivir en esta vida ordinaria y aburrida. Capítulo 112 Luoshiu invade Wanokuni. Alianza de los tres emperadores. Wanokuni, Onijima y todos los cuadros y funcionarios de alto nivel de los piratas de las bestias en este momento se han reunido, luciendo completamente listos para la batalla, incluso Kaido de las bestias, uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo, no es la más mínima excepción. Sosteniendo a la maza en su mano, Kaido miró a las dos figuras opuestas, miró de arriba abajo y no pudo evitar sonreír. Oh no, ¿no es este el Shanks pelirrojo que pertenece a uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo como la Ozi? ¿Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, por qué se volvió así? ¿Shanks, tus socios, Beckman, Racher y Yasopp? ¿Por qué no vinieron contigo? En cambio, un payaso de nariz roja corrió alrededor. Al escuchar esto, Buggy, que estaba de pie junto a Shanks, de repente se puso furioso independientemente de que Kaido sea el nuevo mundo cuatro emperadores, sacó una laga y se la metió entre los dedos. Su cuerpo se desgarró debido a su emoción emocional. Kaido gruñó estridentemente. ¿A quién estás diciendo bastardo que es la nariz roja? ¿Lo creas o no, el señor Buggy te está matando ahora mismo? El rugido de Buggy resonó en el cielo sobre la isla fantasma, y los miembros de los piratas de las bestias en el lado opuesto apretaron sus armas con fuerza, para no quedarse atrás, y maldijeron a Buggy. Todo lo que se necesita es una orden de Kaido, y estos tipos matarán a ese payaso Buggy lo antes posible. Shanks levantó la mano para detener a Buggy, después de que Buggy se despertó, finalmente se dio cuenta de lo que acababa de decir. Hablando palabras tan arrogantes frente a los piratas de las bestias, lo más importante es que sólo hay un Shanks de su lado. Una vez que haya una guerra con los piratas de las bestias, Kaido y Shanks son los cuatro emperadores del nuevo mundo, y definitivamente podrán detener a Shanks. ¿No significa eso que se enfrentará a todos los piratas de las bestias excepto a Kaido? Pensando en esa escena, las piernas de Buggy son débiles, y no debería haber venido a Wanokuni con Shanks para encontrarse con Kaido. Obviamente, cuando Buggy supo que Shanks realmente estaba buscando a Kaido, ya se había negado a ir con él. Según Buggy, él no es un subordinado de Shanks, por lo que no tiene motivos para estar con Shanks todo el tiempo. El punto más importante es que Buggy tiene muy claro que seguir a Shanks ahora sólo hará que su situación sea cada vez más peligrosa después de todo, este tipo tiene rencor contra ese monstruo Lugo Shiu. Si conoces a Lugo Shiu, Buggy puede garantizar que tanto él como Shanks tendrán una muerte miserable. Como resultado, el bastardo de Shanks ignoró su negativa y lo llevó a Wanokuni sin dudarlo lo que más enojó a Buggy fue que el bastardo de Shanks incluso fingió que estaba pensando en él y no se preocupó por eso su fuerza no es suficiente y se encontrará con el peligro en el nuevo mundo. Si estás montando a caballo, lo más peligroso para mí es estar aturado. Sintiendo el aura peligrosa que emanaba de los miembros de los piratas de las bestias enfrente, Buggy estaba de mal humor. Pero al mismo tiempo, cuando Buggy estaba tan asustado que sus piernas se debilitaron, Shanks se paró frente a Buggy, miró a Kaido enfrente y dijo con voz profunda. Kaido, este tipo de provocación sin sentido, en este momento, ¿no hay necesidad de hacerlo de nuevo? Shanks puede garantizar que Kaido debe saber que sus piratas pelirrojos han sido eliminados lo que acaba de decirle sólo el sarcasmo de Kaido sobre sí mismo. Efectivamente, después de escuchar lo que dijo Shanks, Kaido no pudo evitar estallar en carcajadas. Ololol Shanks, esta es realmente la primera vez que la OCI que ha visto en tal lío. Si el líder del ejército revolucionario no te hubiera despedido en el último momento, me temo que habrías muerto en esa cumbre. ¿Estás en la guerra? El rostro de Kaido estaba lleno de schadenfreude y sonrisas burlonas, y se burló de Shanks sin piedad, e incluso los miembros de los piratas de las bestias bajo su mando se rieron a carcajadas. Ya sabes, a lo largo de los años, Shanks y sus piratas pelirrojos han preocupado a sus piratas de las bestias. Cada vez que Kaido y los piratas de las bestias quieren hacer un gran movimiento, este tipo siempre aparecerá a la primera, diciendo algo en su boca que no quiere ver a New World caer en un caos, pero no nuestra piedad. Cuando se trata de sus bestias piratas. Es precisamente por esto que cuando vieron a los piratas pelirrojos siendo eliminados por el grupo Ludo Oshiu en la guerra de la cumbre, en lugar de sentir dolor, sus corazones se llenaron de dolor. Beckman, Yasopp y Rakiru son muy buenos. Es una pena que Shanks no haya muerto a manos de Ludo Oshiu con ellos, pero no hace ninguna diferencia, ya que Shanks se atrevió a venir a su territorio, por supuesto que nunca lo dejarían ir. Esta vez, Shanks está sin su gente extremadamente poderosa. Al escuchar el sonido burlón en sus oídos, el rostro de Shanks de repente se volvió extremadamente sombrío e incluso sus ojos se volvieron fríos. Shanks nunca podrá olvidar qué tipo de dolor fue cuando sus camaradas fueron asesinados por Ludo Oshiu en la guerra de la cumbre. Sin embargo, ahora no es el momento de discutir con Kaido. Lo más importante ahora es persuadir a Kaido para que forme una alianza consigo mismo e incluso conseguir a Charlotte Lin Lin solo de esta manera pueden tener la oportunidad de matar a Ludo Oshiu. Después de todo, Galp ya había rechazado la propuesta de Shanks y no tenía intención de estar en el mismo frente con ellos para tratar juntos con Ludo Oshiu. Pensando en la mala actitud de Galp antes de irse de la isla, el estado de ánimo de Shanks empeoró aún más, pero después de respirar profundamente, Shanks miró a Kaido y dijo. Kaido, vine a Wano Kun y esta vez, no para molestarlos, piratas de las bestias, quiero formar una alianza con ustedes. Al escuchar esto, Kaido puso la maza sobre sus hombros, inclinó la cabeza, la sonrisa en su rostro se volvió más intensa y sonrió alegremente. Sé que no estás aquí para causar problemas, solo porque tú y la nariz roja a tu lado no están calificados para causarnos problemas a los piratas de las bestias. Sin embargo, con la forma en que eres ahora, ¿crees que estás calificado para formar una alianza con la Ozi? Kaido no ocultó su sarcasmo en absoluto después de una mueca, miró a Shanks con una cara juguetona, sintiéndose extremadamente renovado. He tratado con Shanks tantas veces en el pasado, y es porque se desinfla más veces, y es la primera vez que es tan genial como lo es ahora. Shanks fue indiferente al ridículo de Kaido, pero miró a Kaido con sinceridad y dijo con voz profunda. Kaido, ya que has visto la guerra de la cumbre con tus propios ojos, también debes tener muy claro el poder aterrador que posee ese maldito bastardo Luoxiu. Lo más importante es que, con el estilo sin escrúpulos de Luoxiu de hacer las cosas, puedo garantizar que, tarde o temprano, definitivamente te atacará a ti a tus piratas de las bestias. Si se niega a formar una alianza conmigo, entonces su destino definitivamente será peor que el mío. Luoxiu no sólo eliminará a los piratas de las bestias, sino que incluso usted, los cuatro emperadores del nuevo mundo, serán decapitados por Luoxiu después de todo, no tienes al líder del ejército revolucionario como Dorak que te despide a costa de su vida. Las palabras de Shanks enfurecieron instantáneamente a los miembros de los piratas de las bestias en la escena, y le gritaron a Shanks sin dudarlo, incluso gritando en sus bocas que mientras Luoxiu se atreva a venir, definitivamente matarán a Luoxiu. Son piratas de las bestias dignos, no serán tan inútiles como Shanks y sus piratas pelirrojos, incluso si se unen a otros, Luoxiu aún puede eliminarlos. Para Shanks, los gritos de estos tipos no se diferencian del zumbido de las moscas por supuesto, es imposible que Shanks los tome en serio lo que realmente le importa a Shanks es sólo la actitud de Kaido. Bajo la mirada de Shanks, Kaido sonrió. Tan pronto como la guerra de la cumbre acababa de terminar, la Ozi ya se había puesto en contacto con Changlote Lin Lin para dejar que los piratas de las bestias de la Ozi se pelearan con sus piratas Big Mom. No esperaba eso, Shanks, incluso si eres sincero, a los ojos de la Ozi, eres un inútil ahora. Al escuchar esto, la tez de Shanks cambió repentinamente, incluso sus ojos estaban llenos de dudas sobre la vida, Kaido, cuando reaccionó tan rápido. Tan pronto como terminó la guerra de la cumbre, ya había unido fuerzas con los piratas Big Mom de Changlote Lin Lin. Sin embargo, esto ahorró mucho tiempo, al menos Shanks no necesitaba perder el tiempo tratando de persuadir a Changlote Lin Lin. Pensando en esto, Shanks no sólo no se dio por vencido, sino que también se volvió más decidido a unirse a la alianza Dan Li miró a Kaido con sinceridad y dijo. Kaido, si sólo tú y Changlote Lin Lin están en esta alianza, definitivamente no será suficiente. Al ver que Kaido quería refutar sus palabras, Shanks no le dio la oportunidad, sino que continuó sin rodeos. Debes tener muy claro que tanto Dorak como yo, quien es el líder del ejército revolucionario, tenemos fortalezas que no son inferiores a las tuyas. Pero incluso si los dos trabajamos juntos para enfrentar a Ludo Xiu, incluso si podemos detener el ataque de Ludo Xiu al principio, mientras pase el tiempo, seremos los que moriremos al final. Reemplácenme a Dorak y a mí por usted y Changlote Lin Lin, y tendrá el mismo final. Kaido permaneció en silencio después de escuchar, pensando cuidadosamente en las palabras de Shanks en su corazón, incluso Jin, Kim, Black Maria, Rungian y otros hicieron lo mismo. La única excepción fue Jack Dead Road, uno de los tres grandes desastres de los piratas de las bestias. Jack miró a Shanks y Grunó. Oye, oye, oye. Shanks. ¿Te olvidaste de nosotros, bastardo? ¿Quién dijo que solo vos Kaido y Changlote Lin Lin se enfrentaron a Ludo Xiu? ¿No son nuestros tres grandes desastres humanos? Con nuestros tres grandes desastres, más los dos cuatro emperadores Kaido y Changlote Lin Lin, no es fácil lidiar con un Rung Xiu. Cuando la voz de Jack cayó, pareció que toda la isla fantasma se quedó en silencio ya fueran Shanks y Gui, o Kaido, Jin y Kim, y otros piratas de las bestias, todos miraron a Jack se está volviendo más raro. Sintiendo las miradas de estos chicos, Jack dijo con una mirada de disgusto. ¿Por qué? ¿No tiene razón la Ozi? Para Jack, naturalmente apoya mucho la alianza entre Beas Pirates y Big Mom Pirates después de todo, no es lo suficientemente estúpido como para pensar que el nuevo hombre más fuerte del mundo, Ludo Xiu, puede resolverse confiando solo en Beas Pirates. Pero ahora que sus piratas de las bestias se han aliado con los piratas Big Mom, la situación naturalmente se ha invertido. Es solo Ludo Xiu, el jefe de Kaido, Changlote Lin Lin, más sus tres grandes desastres, ¿no es fácil de resolver? Solo se puede decir que la habilidad de Ludo Xiu para hacer que el rey del barco Jack acepte la alianza entre los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom es suficiente para mostrar cuán fuerte es Ludo Xiu. Shanks miró a Jack como si mirara a un idiota y luego dirigió su atención a Kaido aunque sabía que el circuito cerebral de Jack de Drougue era diferente al de la gente común, Shanks nunca pensó que era tan extraño hasta este punto. Kaido, estaba un poco molesto por los ojos de Shanks, y después de mirar a Jack con maldad, independientemente de la mirada confundida de Jack, miró a Shanks y dijo con voz profunda. ¿Quieres decir que también quieres unirte a la alianza entre Changlote Lin Lin y yo? Shanks asintió enfáticamente. Así es. Si los tres trabajamos juntos, definitivamente podemos resolver a Ludo Xiu. Los ojos de Kaido son oscuros y poco claros debes saber que la razón por la que formó una alianza con Changlote Lin Lin no es solo para evitar que Ludo Xiu les busque problemas, sino también porque quiere usar este método y divide a los territorios de Witte Beard y Shanks de manera unidieme. Pero ahora, la llegada de Shanks y su actitud de no te estoy destruyendo, estoy aquí para unirme a ti hizo que Kaido se sintiera un poco inseguro. Después de pensar por un momento, Duoka y finalmente dijo de nuevo. Está bien dejarte unirte, pero la Ozi puede decirte de antemano que no puedo devolverte esos lugares tuyos. Después de recibir la respuesta exacta de Kaido, Shanks secretamente respiró aliviado en cuanto a lo que dijo después, Shanks negó con la cabeza y su rostro se puso muy sombrío. ¿Crees que todavía necesito usar el llamado territorio? Kaido torció las comisuras de su boca, como si quisiera reír pero se obligara a soportarlo. De todos modos, ahora que él y Shanks son aliados de nombre, por supuesto que ya no puede burlarse de él tan sin escrúpulos como antes. Pero incluso Kaido estaba preocupado por cómo lidiar con Shanks después de todo, no hace mucho tiempo, tenían una relación imborrable con Shanks. Las contradicciones y los odios que se destruyen. Mientras Kaido estaba luchando con esta pregunta, Shanks de repente miró a Kaido y dijo con voz profunda. Kaido, te sugiero que te comuniques con Changlote Linlin ahora, es mejor para ella traer a alguien a Wanokuni ahora, o iremos a su territorio ahora. De lo contrario, una vez que Ludo-Shiru venga a causar problemas o encuentre problemas con Changlote Linlin, la otra parte no tendrá tiempo para apoyar. Para la propuesta de Shanks, Kaido no dudó en absoluto, por lo que accedió directamente, Zhao Kian Zhao. Después de todo, también sabe que, tal como dijo Shanks, si Ludo-Shiru viene a Wanokuni para causar problemas, incluso si Shanks está en Wanokuni ahora, todavía es imposible. El oponente de Ludo-Shiru. Kaido no perdió el tiempo, simplemente sacó el micrófono y comenzó a contactar a Changlote Linlin. Cuando Changlote y Linlin se enteraron de que Shanks se acercó a Kaido y quería unirse a su alianza, no pudo evitar sorprenderse. Pero después de que Kaido explicó los pros y los contras, Changlote Linlin no tenía ninguna opinión al respecto, incluso Kaido le propuso dejarla traer a los piratas de Big Mon para pelear. De vuelta en el país, Changlote Linlin solo se quejó unas pocas palabras antes de aceptar directamente. Después de todo, Changlote y Linlin también saben muy bien que si realmente sucedió que Ludo-Shiru llamó a su puerta de repente, tanto Kaido como ella definitivamente morirían en las manos de Ludo-Shiru. Además, en comparación con dejar que Kaido y Shanks vengan a Wanokuni, Changlote Linlin obviamente espera que el campo de batalla con Ludo-Shiru pueda estar en otros lugares. Changlote Linlin no quiere que su valida sea destruida debido a la guerra entre ellos y Ludo-Shiru. En cuanto a si esta alianza es estable, Changlote y Linlin saben muy bien que al menos hasta que Ludo-Shiru sea tratado con éxito, o hasta que Marine mate a Ludo-Shiru, su alianza es absolutamente... no habrá problemas. Después de la muerte de Ludo-Shiru, Changlote y Linlin pueden garantizar que con el carácter y el comportamiento de Kaido, definitivamente se invitará a sí mismo a unir fuerzas lo antes posible, y Shanks también estará juntos. Desastre de eso. Después de todo, ese tipo Kaido siempre ha sido una persona tan siniestra. Después de que Changlote y Linlin reunieran a los miembros del grupo de piratas Big Mon, comenzaron a avanzar a toda velocidad hacia la ubicación del país de Xiangre. Después de luchar durante mucho tiempo, Kaido finalmente eligió entretener bien a Shanks y no le puso las cosas difíciles deliberadamente. Shanks y Boogie también disfrutaron de unos días de deliciosa comida y bebida en Ghost Island, pero Changlote y Linlin y su grupo de piratas Big Mon no han venido a Ghost Island, pero Ludo-Shiru, esas mujeres con él ya aterrizaron en Warokuni y llegaron a la isla Omni. Capítulo 113 Objetivo. Bestias. La chica se queda. Mata a todos los hombres. Kaido, Shanks, los tres grandes desastres y Boogie discutían sobre cómo lidiar con Ludo-Shiru. Después de que Changlote, Linlin y los piratas Big Mon llegaron a Warokuni, han estado esperando en Warokuni, esperando que Marine mate a Ludo-Shiru primero, o esperando que Ludo-Shiru tome la iniciativa para molestarlos. O bien, los tres, los cuatro emperadores del nuevo mundo, tomaron la iniciativa de atacar una vez que recibieran la noticia del paradero de Ludo-Shiru, enviarían directamente juntos para matar a Ludo-Shiru primero. En este punto, solo Shanks piensa que deberían tomar la iniciativa en lugar de quedarse quietos o poner sus esperanzas en Marine. Por otro lado, Kaido y los tres grandes desastres de los piratas de las bestias sienten que no necesitan confrontar a Ludo-Shiru en absoluto. De todos modos, hay un odio indeleble entre Marine y Ludo-Shiru. Especialmente el mariscal de la Marina actual, que sigue siendo el tipo más radical de Marine a Kaimu, definitivamente se ocupará de Ludo-Shiru a toda costa. Y esto también significa que solo necesitan esperar obedientemente en Warokuni, tal vez no tarde mucho, y recibirán la noticia de que Marine se ha ocupado de Ludo-Shiru. ¿No sería eso mejor que tener que lidiar con Ludo-Shiru? Matar a Ludo-Shiru no hará ningún bien a los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom. Por el contrario, causará bajas incalculables a sus piratas de las bestias. Debes saber que Doflamingo ha sido cortado por Ludo-Shiru ahora no hay lugar para que Kaido haga frutas del diablo hechas por el hombre baratas y de alta calidad. En cuanto a la alianza de los tres, era solo una póliza de seguro para hacer frente a todas las posibles emergencias. Shanks no tiene nada que ver con Kaido y los tres desastres no importa cuánto convenza, estos cuatro tipos no tienen intención de cambiar de opinión insisten en esperar en Wanokuli, esperando que Ludo-Shiru sea asesinado por esos tipos de marine. Solo se puede decir que los piratas pelirrojos de Shanks fueron eliminados por el regimiento de Ludo-Shiru, por lo que ahora no tiene derecho a hablar en la alianza de estos tres emperadores. El único compañero de Shanks ahora es Buggy, sin embargo, como payaso, Buggy no tiene ningún papel que hablar. Justo cuando Shanks estaba muy indefenso, de repente un miembro de los piratas de las bestias corrió hacia la habitación en la que se encontraban. Después de que llegó el miembro de los piratas de las bestias, no se atrevió a dudar en absoluto y le gritó a Dobby, que estaba sentado en primer lugar. Su excelencia. Ludo-Shiru, Ludo-Shiru está aquí. Después de que la voz cayó, la habitación cayó en una atmósfera extremadamente extraña y silenciosa en el siguiente segundo, sin importar si eran Kaido, Shanks o Hin, Kim y Yak, los tres grandes desastres, todos se pusieron de pie abruptamente levantarse. Kaido miró al subordinado con una mirada de sorpresa e ira y preguntó. Ludo-Shiru está aquí. ¿Estás seguro de que lo dijiste bien? Bajo los ojos obresivos de Kaido, Shanks y los tres grandes desastres, este miembro de los piratas de las bestias sacudió la cabeza frenéticamente y gritó con ansiedad. No. ¿Es realmente Ludo-Shiru? Lord Fosfor, Lord Black Maria, Peggy One y Lord Runti se han apresurado. Me pidieron que le informara, Lord Gobernador. Al escuchar esto, el corazón de Kaido estaba aterrorizado y no se atrevió a dudar mas recogió directamente la maza a su lado y corrió hacia el exterior. Fin, Kim y Yak, los tres grandes desastres, también reaccionaron de la misma manera, siguiendo a Kaido, ansiosos por llegar a donde estaban Ludo-Shiru y Fei y Liu Bao. Aquellos que han visto la guerra de la cumbre con sus propios ojos, por supuesto, tienen muy claro el poder aterrador que posee el monstruo de Ludo-Shiru. Flying Six Treyas de sus piratas de las bestias luchando contra la lucha real, incluso en el nuevo mundo, es una fuerza muy poderosa, pero frente a ese monstruo Ludo-Shiru, simplemente no es suficiente para mirar. Solo espero que no llegue tarde, ese bastardo de Ludo-Shiru, por favor no mates a Foz Fu, Black Maria, Ranchi y Peggy Wan antes de que lleguen. Shanks tampoco dudó, pisoteó y un pozo profundo apareció directamente en el lugar, y con la ayuda de este fuerza, Shanks persiguió a Kaido y los tres grandes desastres. En este momento, Shanks solo espera que Changlote Linlin y sus piratas puedan llegar a tiempo, y no espere hasta que él y Kaido mueran a manos de Ludo-Shiru antes de venir a Wanokuni. Si las cosas están realmente mal, entonces él, Shanks, puede optar por dejar atrás a Kaido y a los piratas de las bestias y huir. Buggy vio a Kaido, los tres grandes desastres y Shanks irse uno tras otro se sentó allí aturdido, luchando por ponerse de pie, pero descubrió que sus piernas estaban tan débiles que no podía ponerse de pie con éxito. Maldita sea, bastardo, idiota Shanks, tienes que arrastrarme a este maldito Wanokuni, ahora que Ludo-Shiru realmente ha venido, el que está en el caballo realmente quiere matarme. No, no puedo quedarme aquí. Debo irme de Shanks. Como dije antes, quedarme con este bastardo es lo más peligroso. Después de regañar severamente a Shanks, Buggy finalmente sintió sus piernas, se levantó con su cuerpo y caminó hacia el exterior. Incluso si no lo vio con sus propios ojos, Buggy puede adivinar que esta guerra de Wanokuni definitivamente será muy trágica, y es posible que incluso Shanks y Kaido no puedan sobrevivir con éxito. ¿Cómo podría, Beck, participar en una guerra tan peligrosa con el digno tío Buggy? Al mismo tiempo que Buggy comenzó a escabullirse, Kaido, los tres grandes desastres y los cinco Shanks también habían llegado al lugar donde estaban Ludo-Shiru y los miembros de los piratas de las bestias. Lo que los sorprendió fue que Ludo-Shiru no terminó en persona en absoluto, fueron Robin, Nami, Ankok, Gion, estas mujeres de Ludo-Shiru, quienes luchaban contra los piratas de las bestias. Sin embargo, lo que hizo que Kaido y los tres grandes desastres fueran inaceptables fue que al enfrentarse a estas mujeres de Ludo-Shiru, su digno miembro de los piratas de las bestias, no obtuvo la más mínima ventaja. En cambio, fue golpeado hasta el subordinado absoluto por esas mujeres. Incluso, en este campo de batalla, ya ha aparecido un número desconocido de cadáveres, todos ellos de veas pirates. ¿Qué diablos está pasando con montar a caballo? Hey. Shanks. ¿Por qué estas mujeres en Ludo-Shiru tienen tanto poder? ¿Qué está pasando aquí? Kaido miró la escena en el lado opuesto, y toda la persona ya era estúpida. Kaido admite que la fuerza de Ludo-Shiru es realmente fuerte, por lo que él, una de las bestias de los cuatro emperadores del nuevo mundo, tiene que taparse la nariz y elegir formar una alianza con Charlotte, Linlin y Shanks. Nunca escuchó que la mayoría de estas mujeres en Ludo-Shiru tienen una fuerza no inferior a la de los piratas de las bestias Fe y Liu Bao. Sin mencionar a Kaido, incluso Shanks quedó atónito después de ver esta escena. ¿Cómo sé lo que está pasando? ¿Por qué estas mujeres en Ludo-Shiru de repente se vuelven tan poderosas? Entre las mujeres en Ludo-Shiru, solo Bo Hancock, que es la reina pirata, y Momousa Jijion, la excandidata almirante y vicealmirante de élite del cuartel general naval, apenas pueden ser vistas por Shanks. Aparte de eso, no hay nada de que preocuparse con otras personas, incluso después del estallido de la guerra, se convertirán en la carga de Ludo-Shiru. De lo contrario, ¿cómo podría Ludo-Shiru traer solo cinco mujeres al cuartel general naval con él durante la guerra de la cumbre? Es decir, la batalla en el cuartel general naval era demasiado feroz en ese momento, todas esas fuerzas de combate superiores estaban enredadas por el enemigo y no había posibilidad de hacerle nada a la mujer de Ludo-Shiru. Incluso si existe la posibilidad de pelear, no es el oponente de Bo Hancock y Momousa Jijion en absoluto, y ellos los matarán fácilmente, de lo contrario, Ludo-Shiru nunca se sentirá tan cómodo en la guerra de la cumbre. Pero ahora Shanks puede sentir claramente que, ya sea Bo Hancock como Momousa Jijion, en comparación con el periodo de la guerra de la cumbre, su fuerza ha mejorado mucho. Incluso los dos socios de Luffy, Nico Robin y Nami, no pueden subestimarse, y algunas otras personas también tienen buen poder. Sin embargo, lo que más hace que Shanks dude de su vida es que el vendedor de licores Makino que conoció en As Blue Wind Mill Village era obviamente sólo un común, pero ahora, ¿por qué puede matar fácilmente a esos piratas de las bestias? Shanks se quedó estupefacto al ver a Makino matar a un miembro de los piratas de las bestias. Tras otro, toda la persona quedó atónita en el acto, su rostro estaba lleno de incredulidad y sospecha de vida. En este momento, sonó la voz juguetona de Ludo-Shiru, interrumpiendo el estado forzado de Shanks. Oye, qué coincidencia, Shanks, no esperaba encontrarte aquí. Podría ser que tienes miedo de que esté demasiado cansado buscándote uno por uno, por lo que vienes aquí a propósito y planeas morir con Kaido, Cuando la voz de Ludo-Shiru cayó, el rostro de Shanks de repente se volvió sombrío originalmente, cuando escuchó la primera mitad de la oración de Ludo-Shiru, Shanks quería responderle a Ludo-Shiru con unas pocas palabras por cierto, prueba a ver si funciona persuadir directamente a Ludo-Shiru para que se vaya. Aunque realmente quería cooperar con Kaido y Changlote Lin-Lin para tomar la iniciativa de matar al maldito Ludo-Shiru, pero antes de que llegara Changlote Lin-Lin, Shanks no tenía la confianza suficiente para hacer este tipo de cosas. Incluso si quieres hacerle algo a Ludo-Shiru, tienes que esperar hasta que llegue Changlote Lin-Lin, ¿verdad? Como resultado, la última oración de Ludo-Shiru hizo que Shanks sofocara directamente lo que originalmente quería decir Shanks, con el rostro lívido, miró a Ludo-Shiru frente a él con los ojos muy abiertos y dijo en voz baja. Ludo-Shiru, ¿estás demasiado confiado? Sin esperar a que Ludo-Shiru respondiera, Kaido en el costado recogió directamente la maza, señaló a Ludo-Shiru y dijo enojado con ojos fríos. Pequeño diablo. No creas que las cosas que hiciste en Sumituar pueden crecer y decir tonterías frente a mí. Puedes insultar a Shanks, pero no puedes llevarme. Al escuchar esto, la respiración de Shanks se volvió un poco desordenada, sus puños se apretaron y quiso golpear a Kaido, el bastardo, directamente en la cabeza. ¿Puedes hablar bien sobre el caballo? La Hoci es tu aliado ahora, no el enemigo del caballo. Shanks le dio a Kaido una mirada cruel, no se molestó con él, pero directamente sacó el grifo de su cintura, miró a Ludo-Shiru y dijo palabra por palabra. Ludo-Shiru, no quiero comenzar una guerra contigo, si te vas ahora, podemos fingir que nunca viniste. Kaido estaba un poco molesto cuando escuchó que muchos de sus subordinados habían sido asesinados por Ludo-Shiru y esas mujeres, ahora dices que se puede considerar que Ronxiu no ha estado aquí. ¿Esos subordinados muertos, pueden morir y volver a la vida? Aunque Shanks había notado la mirada de Kaido, no le prestó atención en absoluto si es posible, antes de que Charlotte Linlin se apresure a ir a Wanokuli, Shanks no querría tener un conflicto con él de todos modos. Desafortunadamente, su idea es solo un deseo después de todo. Las comisuras de la boca de Ludo-Shiru se curvaron ligeramente y una sonrisa juguetona apareció en su rostro sacó el tesoro nacional de Wanokuli, el famoso cuchillo Kyusui de su cintura, y lo sostuvo en su mano, hablando lentamente. Shanks, incluso si lo admites, eres tan único. Las palabras de Ludo-Shiru hicieron que la tec de Shanks fuera extremadamente sombría, un aura aterradora brotó de su cuerpo e incluso sus ojos se volvieron extremadamente feroces. Shanks miró a Ludo-Shiru enfrente, y justo cuando estaba a punto de decir algo, vio una extraña sonrisa en la comisura de la boca de Ludo-Shiru, pisó fuerte y su figura desapareció al instante. Después de ver esta escena, las pupilas de Shanks se encogieron repentinamente, su corazón ya estaba lleno de dignidad y le gritó a Kaido. Kaido. Ten cuidado. Auge. Tan pronto como cayeron las palabras de Shanks, el grifo en su mano chocó con el Kyusui de Ludo-Shiru, un rugido violento que resonó en el cielo en un instante. Bajo la acción de esta fuerza aterradora, un enorme pozo profundo se abrió directamente bajo los pies de Shanks, el suelo circundante se arietó centímetro a centímetro, y el polvo y la niebla en todo el cielo cubrieron directamente las figuras de los dos. A ellos. Sintiendo el enorme poder que venía de encima de Griffin, el rostro de Shanks instantáneamente se volvió feroz y distorsionado, mientras explotaba con toda su fuerza, resistiendo el poder contenido en el cuchillo de Ludo-Shiru, rugía sin girar la cabeza. Kaido. ¿Qué demonios estás esperando, bastardo? ¿Quieres ver a la Ozi ser asesinado por Ludo-Shiru, y luego Ludo-Shiru te corta la cabeza? Frente a la crisis de la muerte, Shanks ya no pudo mantener la compostura y la compostura, e incluso maldijo directamente, ansioso por involucrar a Kaido para ayudarlo a lidiar con Ludo-Shiru. Shanks puede sentir claramente que el poder de Ludo-Shiru parece haberse vuelto aún más aterrador que durante el período de la Guerra de la Cumbre. Los ojos de Kaido obligaron, y después de dudar por un momento, finalmente eligió levantar la maza y unirse a la batalla. Aunque realmente quería aprovechar esta oportunidad para deshacerse de Shanks, pero tal como dijo Shanks, si solo se sienta y mira a Ludo-Shiru matar a Shanks, entonces el próximo objetivo del niño debe ser el mismo. Kaido no es una persona tan tonta, incluso él sabe muy bien que cuando Ludo-Shiru apareció en Wano Kuni, debe querer suicidarse. De lo contrario, ¿podría este chico venir a Wano Kuni por su hija? Una mirada severa brilló en los ojos de Kaido, balanceó su maza, apuntó a la cabeza de Ludo-Shiru y la aplastó con fuerza. Frente al ataque de Kaido, Ludo-Shiru no solo no tenía la menor intención de retilarse, sino que levantó otro puño cerrado, apuntó a la maza de Kaido y la golpeó. Sonó una voz apagada, el palo de Kaido fue bloqueado ligeramente por Ludo-Shiru. Kaido sintió el poder del golpe de Ludo-Shiru y su corazón de repente se volvió extremadamente solemne en este momento, finalmente entendió por qué la actuación de Ludo-Shiru en la guerra de la cumbre parecía tan aterradora. Es realmente porque este tipo realmente merece el título del hombre más fuerte del mundo en este momento. Jin. Kin. Jack. Ven a ayudar. Ayuda a la Ocia lidiar con este tipo. Kaido se burló, aunque la fuerza de Ludo-Shiru es realmente fuerte, pero aquí en Wano Kuni, es su campo de juego. Después de escuchar las palabras de Kaido, los tres grandes desastres no dudaron en absoluto, sacaron sus armas directamente y se unieron a la batalla de inmediato. Al mismo tiempo, la batalla del otro lado se ha vuelto cada vez más intensa. Con Ludo-Shiru trabajando duro para inyectar a las chicas energía líquida, su fuerza actual ya ha ocupado una ventaja absoluta frente a estos piratas de las bestias. Especialmente con la presencia de Gohan Kokihion, incluso Feiliupo de Beas Pirates no es rival para ellos. Si continúa así, tal vez no pase mucho tiempo antes de que puedan derrotar por completo a los piratas de las bestias. Y esto también significa que incluso frente al grupo de los cuatro emperadores del nuevo mundo, ya pueden ayudar a Ludo-Shiru en la batalla. Robin miró a Ludo-Shiru, que luchaba ferozmente con Shanks, Kaido y las bestias, y luego se rió entre dientes. Hermanas, no olviden lo que les dije antes. No te preocupes. No lo olvidaré. Nami, Califa, Ankot y Gion respondieron de inmediato. En el momento en que llegaron a Wano Kuni, Robin ya había establecido las reglas para su operación, es decir, cuando se trate de piratas de las bestias, el macho será asesinado directamente y la hembra se quedará. Deja que Ludo-Shiru lo dome lentamente. Capítulo 114 Ludo-Shiru mata a los tres grandes desastres. Toda la familia está limpia y ordenada excepto Ludo-Shiru, que arrebató a la fuerza de Violet, Rebeca, Monette, Granose y Manxuel y de su propio barco en Derreys Rosa. Solo Koala y Ai-jin, las dos mujeres que fueron secuestradas por Ludo-Shiru en la Guerra de la Cumbre, apenas pudieron resistir, pensando que encontrarían una oportunidad adecuada para escapar de Ludo-Shiru después de que tuvieran suficiente fuerza. Antes de eso, ya sea Robin, Nami, Califa, Ankok, Hion o Shiraoshi, Kaya, Bibi, etc., ya pertenecían a Ludo-Shiru de todo corazón no importa en ningún aspecto, la primera consideración debe ser los sentimientos de Ludo-Shiru. Vale la pena mencionar que aunque Baby 5 siguió a Ludo-Shiru después de Derreys Rosa, con el personaje de Baby 5, se enamoró aún más que otros. No importa qué tipo de solicitud le haya hecho Ludo-Shiru, Baby 5 nunca se ha negado, y es precisamente por eso que, aunque Baby 5 se unió por poco tiempo, su nivel de desarrollo no es inferior al de aquellos que han seguido a Ludo-Shiru antes Shiru la mujer a su lado. Todos sabían cuán poderoso era Ludo-Shiru, y también sabían que para Ludo-Shiru, cuantas más mujeres a bordo, mejor. Debido a esto, a los ojos de Robin, Nami, Ankok, Hion y otros durante este viaje a Wanokuni, además de lidiar con Kaido y Beas Pirates, las mujeres de Beas Pirates también son objetivos que necesitan sus uniciones. Y ahora Kaido y los 3 grandes desastres se unen a Shanks para luchar contra Ludo-Shiru en todos los piratas de las bestias, solo hay unos pocos Flying Six-Tales que pueden llamarse buenos. Además, el resto de los piratas de las bestias, frente a Robin, Nami, Califa, Perona, Ankok, Hion, etc., no constituían ninguna amenaza en absoluto, y no había carne de cañón que pudiera ser aniquilada en absoluto. Hay una ligera diferencia. Debes saber que Ankok, la emperatriz pirata, y Hion, el excandidato a almirante, tienen la fuerza para superar a estos Flying Six-Tales. Junto con el arduo trabajo persistente de Ludo-Shiru durante este periodo de tiempo y la inyección continua de líquidos de energía especiales para ellos, la fuerza de ambos ha mejorado mucho, y es aún más relajado y cómodo lidiar con las 6 células voladoras. Incluso Robin, Califa, Perona y otros pueden lidiar fácilmente con Fe y Liuba o con la cooperación de los demás. En cuanto a las peleas reales de Beas Pirates, Nami, Makino, Nuro Kigao, Kaya, Vivil, otros pueden lidiar fácilmente con ellas. Solo se puede decir que en la furiosa Guerra de la Cumbre, además de elevar la fuerza de Ludo-Shiru a un nivel sin precedentes, solo esta habilidad de crecimiento acelerado es la mayor ganancia de Ludo-Shiru. En tan poco tiempo, la fuerza de estas mujeres se ha elevado a este nivel si no lo hubieran visto con sus propios ojos, nadie lo creería. Con el paso del tiempo, la batalla entre Robin, Nami, Ankok, Gion y los Piratas de las Bestias se hizo más intensa. Lo más inaceptable para Fe y Liufu es que, sin mencionar a estas mujeres que mataron a Ludo-Shiru, ni siquiera mostraron el más mínimo trauma. A diferencia de sus Beas Pirates, los miembros morían uno tras otro en tan poco tiempo, los cadáveres de los miembros de los Piratas de las Bestias ya estaban por todas partes. Kaido tardó décadas en expandir Beas Pirates a este nivel. Pero ahora, debido a la guerra con Ludo-Shiru y estas mujeres, los esfuerzos de Kaido a lo largo de los años han sido eliminados después de ver esta escena, Kaido no puede evitar sentirse desconsolado? Es solo que a Kaido en este momento no le importa en absoluto verificar la situación de sus subordinados para Kaido ahora, la batalla con Ludo-Shiru es lo más importante después de todo, el nuevo jefe frente a él la fuerza del hombre más fuerte del mundo ha superado con creces la imaginación de Kaido. Maldita sea. Shanks, bastardo, ¿no dijiste que aunque la fuerza de Ludo-Shiru es muy fuerte, si los dos trabajamos juntos, aún podemos aferrarnos a él por mucho tiempo? ¿Qué está pasando ahora? ¿Estás tratando de engañar a la ocia a propósito? Kaido sintió el poder aterrador proveniente de la maza en su mano, su rostro estaba torcido al extremo, su cabello volaba libremente en el aire bajo las aterradoras fluctuaciones, y su corazón ya estaba lleno de horror. Sin embargo, luego de escuchar las palabras de Kaido, Shanks también rompió la defensa directamente y comenzó a gritar. ¿Cómo sé lo que está pasando? ¿Cómo puedo averiguar por qué Ludo-Shiru, un monstruo, se ha vuelto tan aterrador en tan poco tiempo? Todos en Shanks son estúpidos, puede sentir claramente que la fuerza de Ludo-Shiru es mucho más fuerte que cuando estaba en la guerra de la cumbre antes. Obviamente en ese entonces en el cuartel general naval, cuando él y Drago se unieron para lidiar con Ludo-Shiru, aunque todavía estaba claramente en desventaja, si Ludo-Shiru quería derrotarlos o incluso matarlos a ambos. Simplemente no tan fácil se puede hacer extremadamente. La razón por la que Drago murió bajo el cuchillo de Ludo-Shiru fue sólo porque necesitaba protegerse contra el ataque de Ludo-Shiru a Sabo y Luffy, y al mismo tiempo tenía que preocuparse por esos ejecutivos de la marina bajo la bendición de varias razones, finalmente causó la muerte de Drago. Pero, ¿qué está pasando ahora? Obviamente, la fuerza de Kaido es comparable a la de Drago, y la fuerza de sus Shanks no ha disminuido en lo más mínimo en comparación con el período de la guerra de la cumbre. Como resultado, incluso si este es el caso, los dos se unieron y cayeron en una desventaja absoluta después de conocerse. Una vez que haya una falla momentánea, el monstruo Ludo-Shiru aprovechará con precisión la oportunidad y les dejará una herida terrible incluso, si es más aterrador, pueden morir directamente, sí. Ludo-Shiru agitó el famoso cuchillo Kyusui en su mano y cortó a Shanks y Kaido frente a él, mientras sonreía y bromeaba. Shanks, parece que no confías tanto en tu aliado. No le di a Kaido mi información detallada, ¿es posible que planees usar mi cuchillo para deshacerte de Kaido, un competidor? Si realmente tienes esta idea, puedes decírmelo directamente. Estaré feliz de ayudarte en este asunto. Al escuchar esto, la tez de Kaido cambió instantáneamente y sus ojos se volvieron extremadamente sombríos de inmediato. Shanks casi escupió una bocanada de sangre y rápidamente abrió la boca para explicar. Kaido. No escuches las tonterías de este tipo, los dos estamos en el mismo barco ahora, si mueres en manos de Ludo-Shiru, no me servirá de nada, incluso el próximo en ser asesinado por él seré yo. Kaido resopló con frialdad cuando escuchó esto y dijo directamente. La Ozi no es tan estúpido como crees, creerás lo que dijo. Kaido parece un descerebrado, pero en realidad no es un descerebrado. De lo contrario, realmente crees que cualquier idiota puede ser los cuatro emperadores del nuevo mundo. Shanks respiró aliviado después de ver la reacción de Kaido. Estaba realmente preocupado de que Kaido desintegrara directamente la alianza recién formada debido al poder aterrador de Ludo-Shiru. Ahora que sus piratas pelirrojos han sido eliminados por Ludo-Shiru, y Gart no está dispuesto a unir fuerzas con él, si la alianza de Kaido y Charlotte Lin Lin también lo abandona, entonces Shanks realmente no sabe qué hacer. Está bien. Sin embargo, en este momento, las comisuras de la boca de Ludo-Shiru se torcieron ligeramente y una extraña sonrisa apareció en su rostro mirando los tres grandes desastres de los piratas de las bestias que se habían unido a la batalla entre ellos, dijo con una sonrisa. Shanks, tus piratas pelirrojos ya han sido eliminados por mí en la guerra de la cumbre. Para que tus cuatro emperadores del nuevo mundo se vean un poco más equilibrados, haré todo lo posible para ayudarte y matar a los piratas de las bestias también. Cuando la voz cayó, las pupilas de Shanks y Kaido se encogieron repentinamente y ambos se dieron cuenta de los pensamientos de Ludo-Shiru. Al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, Shanks y Kaido se enfrentaron a Jin, Kin y Jack, que corrían hacia Ludo-Shiru. Luego drunó. Jin. Kin. Jack. Fuera del camino. Al mismo tiempo que sonaron los rugidos de Shanks y Kaido, la voz de Lushiru sonó al mismo tiempo. El tiempo se detiene. Tom. En un instante, sin importar que fueran Shanks y Kaido, Jin, Kin y Jack, sintieron que una habilidad de la fruta del tiempo caía sobre ellos al mismo tiempo, haciendo que sus acciones originales se estancaran instantáneamente en el lugar a cualquier movimiento extra. La primera vez que Shanks y Kaido sintieron las cadenas de la habilidad de la fruta del tiempo, ya habían estallado con todas sus fuerzas, tratando de liberarse de las malditas cadenas en el menor tiempo posible. Sabían muy bien que el bastardo Lushiru quería aprovechar esta oportunidad para atacar los tres grandes desastres. La intención original de Kaido de dejar que los tres se unieran a la batalla era compartir parte de la potencia de fuego y retrasar más tiempo. Lo mejor es aguantar hasta Changlote la llegada de Lin Lin y los piratas Big Mom. Kaido se había puesto en contacto en secreto con Changlote antes de que Lin Lin supiera que no pasaría mucho tiempo antes de que llegara a Wanokumi con los piratas Big Mom. La razón por la que Shanks no contó esta noticia es solo porque Kaido no confió mucho en este aliado desde el principio hasta el final. Kaido no quiere ver a sus piratas de las bestias, al igual que los piratas pelirrojos de Shanks, ser eliminados por Ludo Oshiru, un bastardo. Si Ludo Oshiru elige lidiar con Shanks y Kaido después de usar el tiempo para detenerlos y arreglarlos, aunque también puede desempeñar algún papel, pero existe una alta probabilidad de que no puedan terminar con sus vidas directamente, pero se liberarán. Esclavitud. Pero Jin, King y Jack son completamente diferentes. Ludo Oshiru no perdió el tiempo en absoluto después de usar la habilidad de detener el tiempo, pisó Moonwalk y corrió hacia la ubicación de los tres. El famoso cuchillo Kyushui en su mano brillaba con una luz nítida bajo su mirada temerosa, Ludo Oshiru levantó el agua de otoño señalando el cuello de King que estaba más cerca de él y la cortó. No. Con un cuchillo hacia abajo, Kyushui no parecía tener el más mínimo estancamiento, se escuchó el sonido de la cuchilla desgarrando la carne y la cabeza de King, que todavía sostenía un cigarro, se separó directamente del cuerpo y rodó sin sentido en el aire. Y en el limpio corte en su cuello, brota sangre cálida y escarlata, como para ilustrar la muerte a la plaga. Después de decapitar a King con un cuchillo, los movimientos de Ludo Oshiru no se detuvieron en absoluto. Giró la muñeca, levantó el agua de otoño, apuntó a Jin al otro lago y lo apuñaló. Al mismo tiempo que Kyushui empujó el corazón de Jin, Shanks y Kaido también se liberaron de la habilidad de la fruta del tiempo que los bendijo casi al mismo tiempo. Kaido miró el movimiento de Ludo Oshiru con ojos llorosos, pisó con fuerza el pie y apareció un pozo profundo directamente en el lugar, y el propio Kaido usó esta fuerza para atacar a Ludo Oshiru con una explosión, con una bocetada en la boca. Hubo un frenético rugido. Ludo Oshiru. Basta. La Ozi te va a matar, la Ozi te va a matar. Aunque Shanks sabía que continuar luchando contra Ludo Oshiru podría no terminar bien, pero, mirando la apariencia actual de Kaido, me temo que no importa cómo lo convenza, no tendrá ningún efecto. Es precisamente por esto que, desesperado, Shanks solo puede tomar el griffin en su mano y perseguir a Kaido. Pase lo que pase, al menos debemos garantizar la seguridad de Kaido y evitar que Kaido muera bajo el cuchillo de Ludo Oshiru, de lo contrario, definitivamente no podrá sobrevivir. El rugido de Kaido no afectó a Ludo Oshiru en lo más mínimo, sino que lo hizo verter con más decisión el agua de otoño en el corazón de Jin. No. Con un sonido sordo, Kyushui atravesó directamente el corazón de Jin, Ludo Oshiru torció su muñeca, este pirata de las bestias cuya fuerza está solo bajo la calamidad y han de Kaido, directamente. Perdió todo signo de vida. Ludo Oshiru sacó el agua de otoño del corazón de Jin y miró al único que quedaba de los tres grandes desastres, Hiechen-Wan, que estaba en el bote. Al mismo tiempo, Jack también se ha liberado con éxito de los grilletes de la detención del tiempo después de ver que Jin y Kim han muerto en manos de Ludo Oshiru uno tras otro, Jack ha perdido la arrogancia que tenía antes. Oh, en este momento, Jack finalmente entendió por qué no importaba si era el jefe de Kaido, Jin y Kim, o incluso ese bastardo de Shanks, cuando mencionó a Ludo Oshiru. La reacción fue tan intensa. Con el poder aterrador que posee Ludo Oshiru, sin mencionar los tres grandes desastres de sus piratas de las bestias, incluso su jefe Kaido, junto con los dos cuatro emperadores Shanks, pueden ningún rival para Ludo Oshiru en absoluto. La única diferencia es que los dos unieron fuerzas y pudieron resistir frente a Ludo Oshiru por un poco más de tiempo. Gudan, Lu, Ludo Oshiru, no vengas aquí, no vengas aquí. Al ver a Ludo Oshiru sosteniendo el puñado de agua de otoño en la mano y caminando hacia él con una sonrisa, Jack tragó saliva, su rostro ya estaba lleno de pánico y retrocedió inconscientemente, con la boca abierta. Li incluso siguió gritando indiscriminadamente. Ludo Oshiru levantó la mano y aplicó un efecto lento a Kaido y Shanks, haciendo que sus movimientos fueran extremadamente lentos. Obviamente, Ludo Oshiru y Jack ya están cerca, pero solo. Al poder ver a Ludo Oshiru caminar hacia Jack, no hay forma de detenerlo. Después de ver esta situación, el corazón de Jack se llenó inmediatamente de miedo y no podía preocuparse por nada más lanzó directamente el arma extraña en su mano a Ludo Oshiru, tratando de retrasar el movimiento de Ludo Oshiru hacia él de esta manera. Después de que Jack rugiera, la habilidad de Devil Fruit explotó y se transformó directamente en la forma de mamut de la antigua especie de Zoan. Después de entrar en la forma de mamut, aunque la velocidad de Jack no es tan buena como antes, tanto su fuerza como su defensa han aumentado varias veces. Es solo que, en este momento, Jack no tenía la idea de luchar contra Ludo Oshiru en absoluto, pero corrió hacia la posición del jefe de Kaido de todos modos, tratando de esconderse detrás del jefe de Kaido. Sigue a Shanks y deja que se enfrenten a Ludo Oshiru, un monstruo aterrador. Este tipo de monstruo debe ser tratado por Kaido Boss y Shanks no está calificado para enfrentar a Ludo Oshiru Jack no quiere morir como Hinekin. Ludo Oshiru bajó el cuchillo. Sin embargo, es una lástima que Jack solo corriera dos pasos, y sintió que una fuerza indescriptible de repente cayó sobre él, haciéndolo incapaz de avanzar incluso. Un centavo. El tiempo se detiene. Esta vez, Ludo Oshiru no le dio más oportunidades a Jack, y originalmente solo quería escuchar la frase ¿Quién crees que es la Ozi? Derriba el bote de la boca de Jack. Es una lástima que después de presenciar con sus propios ojos qué tipo de poder aterrador poseía Ludo Oshiru, y como Hinekin murieron bajo el cuchillo de Ludo Oshiru sin ninguna resistencia, Jack incluso, no importa cuán arrogante fuera, le era imposible pronunciar palabras tan crueles frente a Ludo Oshiru. En este caso, Ludo Oshiru también perdió interés en jugar, así que también podría matar a Jack. Ludo Oshiru visó el monwalk y apareció en la parte superior de Jack en forma de mamut, con el agua de otoño en su mano levantada en alto, y con un pensamiento, la habilidad de la fruta del tiempo que unía a Kaido y Shanks también siguió. El levantamiento de. Bajo los ojos horrorizados de Kaido y Shanks, Kyushui cortó la cabeza de Jack. Auge. Con un cuchillo, Jack, el famoso bote Oshoku, recogió el cuerpo y lo separó, mientras que Ludo Oshiru ni siquiera miró a Jack, pero miró a Kaido con una cara juguetona y dijo. Pronto te toca a ti Kaido, después de todo, una familia necesita estar limpia y ordenada. Capítulo 115 Kaido apuñala por la espalda a Shanks. Deja de fingir, showó un auge. En forma de mamut, el cuerpo incomparablemente grande de Jack se derrumbó, abriendo un enorme pozo profundo en el suelo, el suelo circundante se agarietó centímetro a centímetro y el cielo se llenó de polvo cubriendo directamente la figura de Jack. Al mismo tiempo, Kaido, cuya habilidad de la fruta del tiempo fue liberada, sus pupilas se dilataron repentinamente, sus ojos instantáneamente se pusieron rojos y su rostro inmediatamente apareció extremadamente feroz y distorsionado. La mano derecha de Kaido que sostenía la maza seguía emitiendo crujidos, y su cuerpo comenzó a temblar continuamente mostrando la ira furiosa en el corazón de esta bestia. Ludo Shiu. Ludo Shiu. La Ozi te va a matar. La Ozi debe volar personalmente, personalmente, la cabeza de tu bastardo. Apretando los dientes, Kaido soltó un rugido lleno de ira y odio de entre sus dientes todos los presentes podían sentir claramente que en este momento, Kaido parecía haber sido deslumbrado por la ira, casi llegó al estado de perder la cabeza. Al mismo tiempo, los miembros de Béas Pirates que apoyan a Robin, Nami, Califa y Anko Kijion también han notado la situación aquí. Los tres grandes desastres de sus majestuosos piratas de las bestias, incluso mirando todo el nuevo mundo, son todas potencias de alto nivel, y murieron bajo la espada de Ludo Shiu así. Incluso, más corto que el tiempo que insistieron. Lo que más asusta a los miembros de los piratas de las bestias es que frente al monstruo Ludo Shiu, incluso su gobernador general Kaido no pudo sacar el desastre principal de las manos de Ludo Shiu. Salvado. Frente a la aterradora habilidad de la fruta del tiempo de Ludo Shiu, incluso si Kaido y Shang se unen, solo pueden verlos morir bajo la espada de Ludo Shiu que está pasando. Sosteniendo el agua de otoño, Ludo Shiu se paró frente al cadáver de Jack, miró a Kaido en el lado opuesto con una cara juguetona, sintió la ira y el odio en el corazón de Kaido y dijo lentamente. He dicho todo uno por uno, y como los cuatro emperadores del nuevo mundo, los piratas pelirrojos de Shang ya han sido eliminados, ¿cómo pueden sobrevivir solos tus piratas de las bestias? Después de todo, ustedes dos son aliados ahora, ¿no? Las palabras de Ludo Shiu le recordaron a Shang el dolor que experimentó durante la guerra de la cumbre. En ese momento, viendo a sus amigos morir uno por uno bajo la espada de Ludo Shiu, la ira y el odio en el corazón de Shang no eran más débiles que el Kaido actual, incluso más loco que Kaido al querer matar a Ludo Shiu arreglalo. Sin embargo, después de ser golpeado por Ludo Shiu, Shang se ha reconocido plenamente la realidad. Shang tiene muy claro que en la situación actual, incluso si se une a Kaido, no podrá persistir frente al monstruo Ludo Shiu cuánto tiempo. Shang se está realmente confundido, ¿qué está pasando con este tipo, Ludo Shiu, y por qué pudo hacer una mejora tan grande en la fuerza en tan poco tiempo? Al ver que Kaido iba a luchar contra Ludo Shiu con una maza, Shang levantó rápidamente el urizo para bloquear a Kaido y dijo con voz profunda. Calmate, Kaido, ¿no has reconocido la realidad? Aunque no sé por qué Ludo Shiu puede hacer una mejora tan grande en su fuerza nuevamente en tan poco tiempo, pero si continuamos luchando, los dos al final, no será diferente de los tres grandes desastres. Lo más importante ahora es encontrar a Shang Lote Lin Lin. Solo nosotros tres nos unimos para deshacernos de Ludo Shiu y vengar a tus subordinados. En lo que respecta a Shang, naturalmente espera que esta supuesta guerra pueda terminar aquí. No quiere morir en manos de Ludo Shiu como los tres grandes desastres. Hizo todo lo posible para escapar de la guerra de la cumbre y llegó al propósito de Wano Kuni después de pasar por innumerables dificultades, pero para encontrar una manera de unirse a Kaido y Shang Lote Lin Lin para matar a Ludo Shiu, en lugar de acompañar a Kaido, murió en manos de Ludo Shiu. Sin embargo, lo que Shang no esperaba es que después de escuchar sus palabras, la ira en los ojos de Kaido se volvió más intensa y dijo con una voz directa y fría. Charlotte y Lin Lin irán a Wano Kuni pronto. La Ozi la ha contactado antes, y no pasará mucho tiempo antes de que ella y sus piratas puedan llegar a Wano Kuni. La Ozi dijo, debes volarle la cabeza a ese bastardo Ludo Shiu con tus propias manos, debes volarle la cabeza. Después de que cayeron las palabras, la respiración de Shang se detuvo de repente y giró la cabeza para mirar a Kaido de repente, con una fuerte ira brillando en sus ojos. Kaido, bastardo. Ya se había puesto en contacto en secreto con Shang Lote Lin Lin antes, e incluso sabía cuándo llegarían Shang Lote Lin Lin y los piratas de Big Mom a Wano Kuni, pero ocultó la noticia. Si acertó, tal vez Kaido, el bastardo, incluso discutió en secreto con Shang Lote Lin Lin, y cuando llegue a Wano Kuni, trabajemos juntos para deshacernos de ella lo antes posible. Al pensar en esto, el rostro de Shang se llenó de ira y el brazo que sostenía a Griffin temblaba incontrolablemente. Kaido. ¿Es así como tratas a tus aliados? He estado pensando en contramedidas para nuestra alianza, pero bastardo, secretamente piensas en una forma de quererlo. Shang dejó de fingir y sacó el tema directamente. Sus palabras inmediatamente hicieron que la cara de Kaido fuera extremadamente incómoda, pero se recuperó de inmediato. Kaido dijo con voz profunda después de respirar profundamente. ¿Cómo sabe la Ozi, tienes otros objetivos? Pero si dices que quiero matarte, entonces realmente me estás haciendo daño. Shang resopló con frialdad, su tono se volvió extremadamente frío y dijo enojado. Si has sido agraviado, lo sabes en tu corazón. En este sentido, Shang tiene absoluta confianza en Kaido. No mires la apariencia simple y sin escrúpulos de este tipo, pero basado en las muchas veces que Shang ha tratado con él a lo largo de los años, Shang es naturalmente más confiado que nadie. Claramente, este bastardo Kaido se ha convertido en un lobo yin. Su verdadero propósito debe ser aprovechar su falta de preparación y suicidarse después de que llegue Charlotte Lingling. Pero Kaido nunca pensó que Ludo Oshiru vendría a Wanokuni a molestarlo a él y a los piratas de las bestias antes de que llegara Charlotte Lingling. Los ojos de Kaido brillaron, sintiendo la frialdad que emanaba del cuerpo de Shang, luego de dudar por un momento, decidió explicar. Después de todo, ahora también ha experimentado personalmente el poder aterrador que tiene Ludo Oshiru incluso si Shang es reemplazado por Charlotte Lingling, juntos definitivamente no son el oponente de Ludo Oshiru. Al igual que dijo Shang antes, si quieres lidiar con Ludo Oshiru, solo los tres atacan juntos para tener la oportunidad de matar a Ludo Oshiru. Al menos hasta que nos deshagamos de Ludo Oshiru, todavía no podemos destrozarnos por completo con Shang. Sin embargo, justo cuando Kaido abrió la boca, antes de que pudiera hablar, los ojos de Ludo Oshiru brillaron con una luz brillante, pisó fuerte y un pozo profundo apareció directamente en el lugar, y el mismo Ludo Oshiru, solo la ayuda de este fuerza se estrelló contra donde estaban Shang y Kaido. Reír, si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Al escuchar el sonido de las cuchillas rasgando el aire, Shang y Kaido ya no se preocuparon por condenarse el uno al otro, y sus corazones inmediatamente se volvieron extremadamente solemnes. Ludo Oshiru levantó el famoso cuchillo Kyusui en su mano, apuntó a Shang frente a él y lo cortó ferozmente. Auge. Acompañado por un rugido violento que resonó en el cielo, el suelo bajo los pies de Shang y Kaido explotó instantáneamente, y el polvo y la niebla volaron por todo el cielo, cubriendo directamente la posición donde se encontraba el dueño. Una ola aterradora, centrada en la ubicación de los tres, barrió en todas direcciones. Esos Robin, Nami, Califa, Angkot y Gion, que estaban luchando ferozmente, y los miembros restantes de los piratas de las bestias liderados por Fei y Liu Bao, sintieron la intensidad de las secuelas de la batalla y sus rostros se pusieron muy pálidos dignos, inmediatamente evacuaron a la distancia al mismo tiempo, por temor a verse involucrados si no tenían cuidado. Después de todo, una batalla de este nivel, incluso si es sólo la secuela de la batalla, simplemente no es algo que la gente común pueda enfrentar. Todos pueden sentirlo claramente, ya sea Ludo Oshiru o Shang y Kaido, en este punto, ya no se han contenido, y todos comenzaron a explotar con todas sus fuerzas. En sus ojos, Ludo Oshiru, que ya había explotado con todas sus fuerzas, miró a los dos chicos después de que las caras de Shang y Kaido se volvieran extremadamente feroces y distorsionadas con un cuchillo, y no pudo evitar bromear. Shanks, parece que la alianza entre tú y Kaido es realmente como esperaba, no es segura en absoluto. Es obvio que la alianza se acaba de lograr, pero al final, ya comenzó a contar con la otra parte. Desde este punto de vista, ¿no es el momento adecuado para que yo venga? Si llego a Wano Kuni un poco más tarde, chicos, ¿habrían muerto a manos de Kaido y Charlotte Lin Lin? Las palabras de Ludo Oshiru hicieron que el rostro de Shanks fuera extremadamente sombrío aunque sabía que Ludo Oshiru estaba usando deliberadamente este método para provocar la relación entre él y Kaido, Shanks aún no podía controlar el pensamiento que apareció en su mente lo mostró siendo calculado por Kaido y Charlotte Lin Lin. Al igual que dijo Ludo Oshiru, si vino un poco más tarde, si Charlotte Lin Lin y sus piratas Big Mom llegaron a Wano Kuni primero, entonces él, el pelirrojo Shanks, uno de los poderosos cuatro emperadores del nuevo mundo, me temo que estos dos aliados unirán sus fuerzas para matarlo. Por un momento, la respiración de Shanks estuvo un poco desordenada, aunque hizo todo lo posible por controlarla, no pudo reprimir la inquietud y el resentimiento en su corazón. Kaido también ha notado la extrañeza de Shanks para evitar que Charlotte y Lin Lin mueran bajo el cuchillo de Ludo Oshiru, el bastardo, Kaido gimió mientras resistía el ataque de Ludo Oshiru. Cállate Ludo Oshiru. La Osi no será como lo que dijiste. No importa los conflictos y odios que haya entre la Osi y Shanks, pero ahora él y la Osi son aliados, la Osi no puede contar con él pase lo que pase. La pálida explicación de Kaido, sin mencionar a Ludo Oshiru, incluso si Shanks hizo todo lo posible para convencerse a sí mismo, es simplemente imposible. En otras palabras, todavía queda Ludo Oshiru, el gran enemigo, de lo contrario, Shanks podría optar por irse directamente, renunciar a Kaido y Zongluote Lin Lin, dos males puros, y esperar. Ya ha dicho lo aterrador que es el poder de Ludo Oshiru, y le ha contado a Kaido todos sus intereses, pero Kaido y Charlotte Lin Lin son dos villanos que todavía quieren apuñalarse por la espalda. ¿Quién puede soportar este caballo? Las comisuras de la boca de Ludo Oshiru se levantaron, una extraña sonrisa apareció en su rostro, miró a Kaido con esos ojos de idiota y dijo con una sonrisa. Ah, sí, sí, no pensaste en calcular a Shanks, es solo que Shanks estaba pensando salvajemente. Tú, Kaido de las bestias, uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo, incluso si quieres tratar con Shanks, solo usarás métodos justos. ¿Cómo pudiste usar un método tan despreciable? Kaido estaba un poco molesto e inmediatamente dejó de tratar de ocultarlo, pero directamente rompió la lata y rompió el camino. La Oshiru realmente quería formar equipo con Charlotte Lin Lin para lidiar con Shanks, pero ¿y qué? Shanks, ¿es posible que ahora, además de unir fuerzas conmigo contra Ludo Oshiru, tengas otras opciones? No importa lo que quieras hacer, lo más importante ahora es unir fuerzas para lidiar con Ludo Oshiru. Solo después de matar a este maldito bastardo, estamos calificados para ajustar cuentas. Shanks resopló con frialdad cuando escuchó esto, su corazón dio un vuelco y una aura más aterradora comenzó a emanar de todo su cuerpo. Para Shanks, la situación actual casi ha llegado a un dilema. Incluso si Charlotte Lin Lin es capaz de traer pronto a los piratas Big Mom o Wanokuni, definitivamente no son buenas noticias para Shanks. Después de todo, incluso si los tres trabajan juntos para matar a Ludo Oshiru, ¿qué pasará después de eso? Kaido y Charlotte Lin Lin son dos villanos puros, tal vez volverán la cabeza para lidiar con ellos mismos cuando maten a Ludo Oshiru. Aunque los piratas de las bestias de Kaido están a punto de ser aniquilados por Ludo Oshiru y sus mujeres, a los piratas Big Mom de Charlotte y Lin Lin todavía les va bien. Por otro lado, su Shanks pelirrojo ahora está solo tanto Batman como Yasopp fueron asesinados por Ludo Oshiru. La única persona que queda en la que se puede confiar es el inútil payaso Bugui. Incluso con la sabiduría que poseía Shanks, Rao no podía imaginar cómo podría romper la situación. Kaido, después de que Ludo Oshiru esté resuelto, debes darme una explicación de tu comportamiento. Shanks balanceó el griffin para bloquear el cuchillo de Ludo Oshiru, sus ojos brillaron y su tono de repente se volvió extremadamente frío. Kaido no solo no se enojó cuando escuchó esto, sino que se sintió profundamente aliviado en su corazón miró a escondidas a Shanks a su lado por el rabillo del ojo y, al ver que no tenía la intención de girar la cara de inmediato, rápidamente le aseguró. No te preocupes, después de matar a Ludo Oshiru, te daré una explicación. Lo prometo, definitivamente te satisfaré. Shanks dijo con indiferencia sin siquiera mirar a Kaido. No olvides lo que dijiste, es mejor ser así. Los ojos de Kaido obligaron, y ya había tomado una decisión en su corazón cuando llegaron Changlote y Lin Lin, los tres se unieron para matar a Ludo Oshiru después de uno, cinco, sin importar el precio que tuvieran que pagar, debían tomar a este tipo juntos deshacerse de. Después de todo, a los ojos de Kaido, la amenaza de Shanks siempre ha sido extremadamente alta. Especialmente su estilo de comportamiento hipócrita, siempre del lado de la justicia, condescendiente para bloquear sus acciones, ha hecho que Kaido se sienta muy molesto cuando ve a Shanks. Es solo que antes de deshacerse de Ludo Oshiru, Shanks no podía percibir sus pensamientos de todos modos. No te preocupes Shanks, yo, Kaido, nunca he roto mi promesa, espero la matanza. Antes de que Kaido pudiera terminar de hablar, la voz de Ludo Oshiru sonó de repente, interrumpiendo directamente las palabras de Kaido. El tiempo se detiene. Para rear. Por un momento, los movimientos de Shanks y Kaido se detuvieron repentinamente en su lugar, los ojos de Ludo Oshiru brillaron ferozmente y balanceó el famoso cuchillo Kyusui en su mano, apuntando al cuello de Kaido frente a él y cortando ferozmente. Después de sentir la restricción de la habilidad de la fruta del tiempo que apareció en el cuerpo, el corazón de Kaido se llenó de pánico por un instante, y Shanks no fue la excepción. Ambos tienen muy claro cuán pervertida es la habilidad de la fruta del tiempo que posee Ludo Oshiru. Ya sabes, en una batalla de su nivel, incluso una distracción momentánea puede convertirse en un factor decisivo, e incluso hacer que mueras directamente. Pero para Ludo Oshiru, siempre que mueva sus pensamientos, puede controlar la velocidad del tiempo en el cuerpo del oponente a voluntad en la batalla, el papel que puede jugar esta habilidad es realmente aterrador. Al ver que el famoso cuchillo Kyusui en la mano de Ludo Oshiru ya estaba cortando hacia su cuello, Kaido estalló con la fuerza más poderosa de su vida con miedo y se liberó de la restricción de la capacidad de la fruta del tiempo en su cuerpo. Sin embargo, al mismo tiempo, Kyusui también se estrelló contra él. No, capítulo 116 Tomara la Negra María, Runti. Llega Charlotte Lindling. En el último momento, cuando el agua de otoño estaba a punto de caer sobre Kaido, Kaido finalmente se liberó de la habilidad de la fruta del tiempo que ataba su cuerpo. Sin embargo, a pesar de que había tratado de esquivar lo más posible, e incluso levantó la maza en su mano horizontalmente frente a él, Kyusui todavía lo cortó en el pecho. Con una puñalada, Kyusui cortó el pecho de Kaido con una herida profunda, sangre caliente y escarlata salió de la herida y el dolor intenso golpeó a Kaido sin control con un grito de dolor sin límites. ¡Uaaa! Al ver que Ludo Oshiru iba a continuar persiguiendo a Kaido, Shanks, quien también se liberó de los grilletes de la detención del tiempo, no se atrevió a dudar y rápidamente agitó el grifo en su mano, apuntó a Ludo Oshiru y lo cortó. Con una puñalada de revés, Ludo Oshiru bloqueó fácilmente el ataque de Shanks, e incluso esa fuerza aterradora hizo que el cuerpo de Shanks se deslizara hacia atrás sin control. ¡Ludo Oshiru! ¡Maldito bastardo! Kaido podía sentir claramente que la herida en su pecho todavía brotaba sangre. El dolor severo continuó, los tres grandes desastres y los cadáveres dispersos de los miembros de los piratas de las bestias hicieron que Kaido rugiera hacia Ludo Oshiru, y luego corrió hacia Ludo Oshiru sin dudarlo. Trueno ocho trioramas. En un instante, la maza en la mano de Kaido comenzó a brillar con un relámpago y el sonido crepitante se escuchó continuamente. La maza entrelazada con un rayo apuntó a la cabeza de Ludo Oshiru y la aplastó ferozmente. Ante el golpe enojado de Kaido, Ludo Oshiru no sólo no tenía la menor intención de retirarse, sino que tomó la iniciativa para enfrentarlo. ¡Auge! El agua de otoño y la maza chocaron entre sí, y la enorme fuerza de Ludo Oshiru instantáneamente hizo que el rostro de Kaido fuera extremadamente feroz la cara sonrojada y las venas abultadas en la frente de Kaido mostraban la personalidad poderosa de Ludo Oshiru. En el segundo siguiente, Kaido, que no pudo aguantar más, fue enviado directamente a volar por Ludo Oshiru y comenzó a rodar continuamente en el aire. Al ver esta situación, las comisuras de la boca de Ludo Oshiru se torcieron ligeramente su ofensiva no sólo no terminó allí, sino que eligió directamente perseguir a Kaido. Después de que Shang se mantuvo firme, sus pupilas se dilataron repentinamente después de ver esta escena, y su corazón instantáneamente se volvió extremadamente digno. No importa cómo Kaido planeaba calcularse a sí mismo antes, pero al menos por ahora, Shang no puede quedarse de brazos cruzados y ver morir a Kaido a manos de Ludo Oshiru. De lo contrario, una vez que Ludo Oshiru mate a Kaido, lo siguiente con lo que tendrá que lidiar será él mismo. Espera Kaido. No mueras a manos de Ludo Oshiru. Shang rugió y persiguió a Ludo Oshiru a toda velocidad. Kaido escuchó el rugido de Shang si ya había notado los movimientos de Ludo Oshiru, y Shang sintió que Ludo Oshiru no tenía la intención de dejarlo oír así como así. Al sentir a Ludo Oshiru que había aparecido frente a él, el corazón de Kaido se llenó de miedo e inmediatamente usó su habilidad de fruta del diablo. Rugido. Después de que Kaido rugió, el tamaño de su cuerpo de repente se hizo más grande y entró directamente en el estado de hombre dragón, en lugar de encarnar en la forma de azure dragón. Después de todo, Kaido también sabe muy bien que al tratar con aquellos que no son tan poderosos como él, entrar en la forma azure dragón puede eliminar a los oponentes más rápido, pero si te enfrentas a un monstruo como Ludo Oshiru, si tienes que entrar en la forma azure dragón sin sabiéndose vivir o morir, entonces sólo lo hará morir más rápido. Kaido no quiere convertirse en un objetivo viviente para Ludo Oshiru después de convertirse en un dragón azure. Al ver que Kaido balanceó la maza hacia él, Ludo Oshiru levantó la mano y balanceó su maza hacia atrás, y volvió a balancear a Kyusu y apuntando a Kaido abajo, y cayó como un globo. No, se escuchó el sonido de la cuchilla desgarrando carne y sangre, y Ludo Oshiru cortó directamente el cuerpo de Kaido con una herida profunda hasta los huesos, salió sangre escarlata, seguida del doloroso rugido de Kaido. Aunque Kaido es conocido como la criatura más fuerte del mundo, es sólo porque la vitalidad de Kaido es muy fuerte en términos de capacidad de defensa, Kaido no es rival para Charlotte Lin Lin, que tiene un globo de acero. Incluso después de entrar en la forma de hombre dragón, el poder de defensa de Kaido ha aumentado considerablemente, pero frente al Kyusu y de Ludo Oshiru, ni siquiera parecía estancado en absoluto. Lo que más asustó a Kaido fue que la ofensiva de Ludo Oshiru no se detuvo por su avance, al contrario, se volvió cada vez más intensa por eso. Ludo Oshiru siguió deslizando el agua de otoño y cortando a Kaido debajo, a pesar de que Kaido hizo todo lo posible por resistirse, no pudo hacer nada en revolving ya ven. Ya sea en velocidad o fuerza, él, la criatura más fuerte del mundo, está muy por detrás de Ludo Oshiru, el hombre más fuerte del nuevo mundo. Si esto continúa, me temo que no pasará mucho tiempo antes de que Ludo Oshiru, una de las bestias de los cuatro emperadores del nuevo mundo, realmente sea decapitado por un cuchillo. Pensando en esto, Kaido agitó la maza en su mano con todas sus fuerzas para resistir el loco y feroz ataque de Ludo Oshiru, y rugió desgarradoramente. Shanks. ¿Qué demonios estás haciendo? Vas a ver cómo Ludo Oshiru mata a la Osi. Cuando la voz de Kaido cayó, la voz de Shanks sonó al mismo tiempo. Dios evita. El grifo de Shanks, que estaba envuelto alrededor del aquí de Conqueror, apuntó a Ludo Oshiru y lo cortó. Los ojos de Ludo Oshiru brillaron y, con un pensamiento, liberó dos habilidades de fruta del tiempo, que se aplicaron a Shanks y Kaido respectivamente. Uno acelera y otro ralentiza. En el siguiente segundo, Ludo Oshiru pisó Monwalk y abandonó el área en un instante. Y el corte de toda la fuerza de Shanks, después de perder a Ludo Oshiru, que estaba parado en el medio, cortó directamente en múltiplos. Tanto Shanks como Kaido ya han notado que las cosas van en la dirección equivocada. Desafortunadamente, bajo el efecto de la habilidad de la fruta del tiempo, la evasión de Shanks ya no se pudo detener, y bajo el efecto de la lentitud, Kaido sólo pudo ver cómo el grifo de Shanks lo atacaba, y no pudo detenerlo en absoluto evitar. Auge. Incluso en el último momento, Kaido logró liberarse del efecto de ralentización y colocó la maza frente a él sin embargo, al enfrentarse al ataque con toda su fuerza de Shanks y evitar a Kaido, fue expulsado directamente. El aterrador poder contenido en el refugio de Dios hizo que Kaido sintiera como si todos los órganos de su cuerpo hubieran sido violentamente impactados, e incluso comenzó a sangrar por la comisura de su boca. PFFT, Shanks. Bastardo. Después de rodar docenas de veces por el suelo, Kaido brotó un chorro de sangre y le gritó a Shanks Rao, con la fuerte mentalidad de Shanks, estaba de mal humor en este momento. Realmente no esperaba que Ludo Shio no sólo no se enfrentara a su evasión divina de frente, sino que también usara este método para hacer que atacara a Kaido con todas sus fuerzas. Shanks sabía muy bien que si Kaido no hubiera sostenido la maza frente a él en el último momento, incluso si no muriera, habría sufrido un trauma extremadamente severo. Ya desconfiaba mucho de Ludo Shio, ¿por qué Ludo Shio lo engañó? Por un momento, la mentalidad de Shanks explotó, la habilidad de la fruta del tiempo de Ludo Shio es demasiado pervertida, si no tiene cuidado, será engañado. En este momento, una premonición siniestra apareció de repente en el corazón de Shanks. Shanks no se atrevió a dudar en absoluto agitó el griffin en su mano hacia su costado y cortó. Los hechos han demostrado que el instinto de lucha de Shanks sigue siendo muy confiable. Ludo Shio apareció a su lado, y el famoso cuchillo Kyusui brillaba aún más. Apunta a la cintura de Shanks y córtalo. Auge. Un rugido violento volvió a sonar, el poder aterrador de Ludo Shio hizo imposible que Shanks se quedara quieto incluso con todas sus fuerzas, y salió volando directamente, el objetivo era duro que acababa de levantarse. Kaido, que había sido golpeado y traumatizado uno tras otro, se sintió un poco fuera del hogar justo después de luchar por ponerse de pie, vio una sombra negra que lo atacaba fue completamente subconsciente. Kaido agitó la maza y la destrozó a esta sombra. Auge. Hubo un sonido apagado, seguido de los dolorosos gemidos de Shanks, Kaido se despertó de repente y se dio cuenta de que lo que golpeó fue su aliado. Kaido estaba paralizado, viendo a Shanks siendo expulsado con un palo, estuvo perdido por un tiempo, sin saber qué hacer. Obviamente, solo porque Shanks se cortó a sí mismo, Kaido regañó a Shanks con enojo, pero se dio la vuelta y le dio a Shanks otro palo como sucedió esto, como si fuera una venganza deliberada. Al ver que Ludo Shio iba a aprovechar esta oportunidad para atacar a Shanks, Kaido no se atrevió a dudar más, simplemente tomó la maza y se paró frente a Shanks, haciendo todo lo posible para resistir la feroz ofensiva de Ludo Shio, mientras compraba digno de volver el camino. ¿Cómo estás Shanks? ¿Muerto? Shanks negó con la cabeza aturdida y se frotó la cintura donde Kaido golpeó con un palo, sintiendo el dolor severo de allí, el corazón de Shanks ya estaba lleno de ira y odio. A pesar de que sabía que Kaido no lo estaba atacando a propósito, Kaido en la forma de un hombre dragón golpeó una parte tan crucial con toda su fuerza, incluso si era el pelirrojo Shanks, uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo, no pudo soportarlo si... Shanks reprimió a la fuerza el intento de matar a Kaido en su corazón, respirando y dijo en voz baja. No ha muerto aún. Kaido rugió enojado cuando escuchó esto. Ya que no está muerto, ¿qué estás esperando? ¿Esperando que la Ozi sea decapitado por Ludo Shio? Kaido casi no pudo aguantar más, realmente no podía entender, ¿cómo logró Ludo Shio tener un poder tan aterrador a su edad actual? Incluso Rox, el antiguo señor supremo del mar, no fue rival para el actual Ludo Shio en su apogeo. El regaño de Kaido hizo que Shanks se sintiera aún más enojado, pero también sabía muy bien que si le rompía la cara con Kaido ahora, lo único que les esperaba sería morir juntos bajo el cuchillo de Ludo Shio. Incluso si quieres matar a Kaido y vengar tu propia cintura, tienes que esperar hasta que se encargue de Ludo Shio. Pensando en esto, Shanks tiró al Griffin al suelo, se puso de pie con fuerza de esta manera, sin dudarlo, se unió directamente al campo de batalla y, junto con Kaido, resistió el rayo ofensivo de Ludo Shio. Sin embargo, tras sucesivas lesiones, tanto Shanks como Kaido no se encuentran en el mismo estado que al principio. Uno debe saber que incluso al principio, los dos solo podían luchar frente a Ludo Shio cuando se unieron, y mucho menos el estado actual. Para los actuales Shanks y Kaido, todo lo que pueden hacer es orar salvajemente en sus corazones, con la esperanza de que Lo Greenling pueda traer a sus grandes piratas a Wano Kuni antes. De lo contrario, los dos realmente morirán bajo el cuchillo de Ludo Shio. Mientras Shanks y Kaido hacen todo lo posible para resistir la aterradora ofensiva de Ludo Shio, la situación al otro lado del campo de batalla se ha vuelto muy clara. Excepto por cuatro exáculos voladores. También hay algunos numeradores, Zenda, y un número limitado de donantes, otros miembros de Bias Pirates han muerto a manos de Robin, Nami, Califa, Ankhok y Hyon. El grado de daño terrestre cerca del campo de batalla, aunque no es comparable con las posiciones de Ludo Shio, Shanks y Kaido, ha llegado al punto de la devastación. Los cadáveres de los miembros de Bias Pirates se pueden ver esparcidos por el suelo por todas partes. Kaido tardó décadas en crecer a esta escala de piratas de las bestias, y desapareció en un instante. Es decir, ahora que Kaido se enfrenta a Ludo Shio, esto no le importa en absoluto, de lo contrario, esta bestia estará tan angustiada que no podrá respirar. En este momento, Robin, Nami, Ankhok, Hyon y otros han rodeado a los miembros restantes de los piratas de las bestias y están comentando sobre esos tipos. Black Maria, Runge, Solitia, Speed, Kim Rumi... En todos los piratas de las bestias, me temo que solo estas pocas personas valen la pena quedarse. Los ojos de Robin recorrieron a Black Maria, Tran y los demás, y había una extraña luz en sus ojos. Y las palabras de Robin también resonaron con las otras mujeres presentes. Hyon sostuvo el Kimpira en la mano de 697 en esta guerra, solo ella y Ankhok mataron a la mayoría de los miembros de los piratas de las bestias. Después de todo, las dos eran originalmente las más poderosas entre las mujeres de Ludo Shio, incluso con la habilidad de grado divino que acelera el crecimiento, la fuerza de Robin y Nami también ha mejorado mucho, pero si quieren alcanzarlos, todavía tienen que reparar las carreteras para inyectar más líquido de energía. Las palabras de Black Maria y Runge serán más útiles si se quedan, incluso en la batalla, pueden tener mucho efecto. En cualquier caso, C y Liu Bao son los 6 piratas de las bestias más poderosos además de Kaido y los 3 grandes desastres. En cuanto a Black Maria Irán, como dos de Flying Six Days, sus talentos y fortalezas son naturalmente extremadamente impresionantes. Si no fuera por el crecimiento acelerado que obtuvo Ludo Shio en la guerra de la cumbre, sus fortalezas tuvieron un salto cualitativo, con sus fortalezas originales, podrían no solo ser incapaces de derrotar a los piratas de las bestias, sino que incluso serían aplastados por ellos. Con los talentos de Black Maria y Runge, si ellos también reciben la inyección de energía líquida, su fuerza definitivamente mejorará en gran medida. Sin embargo, la actitud de Robin y Gion no solo no logró que Black Maria y Runge agacharan la cabeza, sino que también los enfureció al instante. Bastardos. ¿Cómo se atreven a tratarnos con esta actitud, que creen que somos? Los cuerpos enojados de Black Maria Irán comenzaron a temblar levemente, y sus rostros delicados y hermosos se pusieron rojos de ira. Sin embargo, lo que no esperaban era que, frente a su rugido, en lugar de enojarse, Robin dijera con una sonrisa. Por supuesto que los considero nuestros futuros socios, así que no pierdan tiempo ni energía. Pueden estar seguros de que ni nosotros ni Ludoshiu los lastimaremos. Sin embargo, si continúas eligiendo pelear en la esquina, entonces el final puede ser un poco miserable. Solo se puede decir que, dado que Robin fue completamente domesticado por Ludoshiu, sin importar lo que hiciera, Ludoshiu debe ser considerado primero. Con la sabiduría de Robin, mientras Ludoshiu no quiere intervenir, o sea demasiado perezoso para prestarle atención, Robin decidirá casi todas las cosas grandes y pequeñas en el barco. Debido a esto, Robin se ha convertido vagamente en la líder de estas hermanas y, por lo tanto, ha recibido el mayor favor de Ludoshiu. Black Maria Irrunti no optaron por ceder, sino que lanzaron un contraataque aún más frenético, tratando de romper el bloqueo de estas mujeres. Y su actitud molestó mucho a Ankhotk y Khalifa sintieron que la reacción de Black Maria Irrunti fue una lección. Dado que este es el caso, a Ankhotk y Khalifa no les importa darles una buena lección en nombre de Ludoshiu primero, para que puedan reconocer la realidad primero. Justo cuando los dos campos de batalla se volvían más y más intensos, una fuerte carcajada de repente vino desde la distancia. Ma 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 ma, Kaido. Shanks. Ustedes dos son realmente inútiles. Capítulo 117 Esmoepie, Garrett y Ludoshiu se los llevan todos. La voz de Changlote Linlin resonó en el campo de batalla de Ghost Island, haciendo que todos los presentes la miraran de soslayo. Vi a esta gran mamá, uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo, sosteniendo el machete de Napoleón transformado en un sombrero pirata en la mano, mirando a Kaido y Shanks, que estaban siendo acuchillados por Ludoshiu, su rostro estaba lleno de dolor ya lleno de sonrisas burlonas. Especialmente al ver las cicatrices en todo el cuerpo de Kaido y el bloodline escarlata que se ha empapado en todo su cuerpo, aunque Shanks está un poco mejor, pero solo un poco mejor. La apariencia avergonzada de estos dos chicos inmediatamente hizo que Changlote Linlin no pudiera contenerse y estalló en carcajadas. Ma 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 ma, Kaido, Shanks, si llego un poco más tarde, ustedes dos basura, Ludoshiu los matará. Changlote Linlin realmente no esperaba que Ludoshiu llegara a Wanokumi antes que ella, e incluso empujó a Kaido y Shanks a una situación desesperada. Como ella dijo, si ella y los piratas Big Mom vienen un poco más tarde, tal vez estos dos tipos que son tan famosos como ella realmente mueran en las manos de Ludoshiu. En el pasado, Changlote Linlin naturalmente esperaba ver morir a Kaido y Shanks, pero ahora también se ha dado cuenta de lo aterrador que es el monstruo Ludoshiu. Una vez que Kaido y Shanks sean asesinados por Ludoshiu, el próximo objetivo del nuevo hombre más fuerte del mundo puede ser el mismo y los piratas Big Mom. Aunque hay una brecha de fuerza entre ellos, los cuatro emperadores del nuevo mundo, la brecha no es tan grande e incluso Kaido y Shanks no pueden vencer a Ludoshiu juntos, y mucho menos a ella sola. Después de escuchar las palabras de Changlote Linlin, Kaido gritó con ansiedad mientras agitaba la maza en su mano para resistir la loca ofensiva de Ludoshiu. Linlin. Date prisa y ayúdame. Si no vienes, la Ozi morirá bajo el cuchillo de este bastardo. Aunque Shanks no lo instó, su rostro estaba lleno de ansiedad. ¿Qué diablos está haciendo esta mujer Changlote Linlin? Ahora que has venido a Ghost Island, ¿por qué no participas directamente? ¿Quieres ver la emoción allí por un tiempo y esperar a que la Ozi y Kaido sean asesinados por Ludoshiu antes de hacer un movimiento? La sonrisa en el rostro de Changlote Linlin se congeló y resopló con frialdad. Kaido. Descubre quién eres. No hables frente a mí con esta actitud. Sin embargo, a pesar de que Changlote y Linlin hablaron sin piedad, corrió hacia donde estaban Ludoshiu, Kaido y Shanks por primera vez. También ha visto que los dos chicos, Kaido y Shanks, están casi al final de sus batallas si continúan sentados sin hacer nada, es muy probable que haya bajas entre ellos de esta forma, por la situación actual, pero no son buenas noticias. Justo cuando Ludoshiu repelió la maza en la mano de Kaido con un solo cuchillo, y Kyushui apuntó al cuello de Kaido y estaba a punto de cortarlo, Changlote Linlin, que se apresuró, agitó el cuchillo largo de Napoleón en su mano y ayudó directamente a Kaido a matar a Ludoshiu. De este golpe. Auge. Rugidos horribles resonaron en el cielo, y la enorme fuerza de Ludoshiu hizo que la tech de Changlote Linlin cambiara repentinamente. Solo después de experimentarlo personalmente, Changlote y Linlin podrán sentir de manera más intuitiva el aterrador nivel de poder que posee Ludoshiu, el nuevo hombre más fuerte del mundo. No es exagerado decir que incluso Changlote Linlin, una anciana que ha experimentado la era de las rocas, las tres eras piratas de nivel legendario y la gran era pirata, nunca ha visto un monstruo tan aterrador como Ludoshiu. En este momento, Changlote y Linlin finalmente entendieron profundamente por qué Kaido y Shanks casi fueron asesinados por Ludoshiu en tan poco tiempo. Después de que Changlote y Linlin se unieron, la presión que Kaido y Shanks tenían que enfrentar disminuyó repentinamente y finalmente tuvieron la oportunidad de respirar. Realmente es porque Ludoshiu, además de poseer un poder aterrador, incluso en términos de experiencia de combate, ha alcanzado un nivel extremadamente aterrador si no mueres, definitivamente resultará gravemente herido. Tanto Kaido como Shanks ya están llenos de lesiones de diversa gravedad. ¡Oh, oh, oh, maldita sea! Linlin, ¿por qué estás aquí tan tarde? No dijiste que casi habías llegado. Jadeando pesadamente, Kaido no pudo evitar quejarse con Changlote Linlin antes de que apareciera Changlote Linlin, Kaido realmente pensó que hoy moriría en manos de Ludoshiu. Incluso Shanks está lleno de resentimiento hacia Changlote Linlin en su corazón. Debes saber que Kaido le prometió que Changlote Linlin llegaría pronto a Wanokuni, pero se ha retrasado hasta ahora me temo que no lo es. ¿Se quedó atascada a propósito? Eh, si vienes aquí más tarde, cuando llegues a la isla fantasma, me temo que solo verás los cadáveres de Kaido y yo. En ese momento, incluso tú morirás en lugar de Ludoshiu. Bajo el cuchillo. Los ojos de Shanks estaban sombríos, y finalmente no pudo evitar apuñalar a Changlote Linlin. Sin embargo, después de escuchar las quejas de los dos, Changlote Linlin también parecía particularmente molesta y dijo sin rodeos. ¿Quién hubiera pensado que ustedes dos son tan buenos para nada? Además, ¿cómo sé que Ludoshiu vendrá a Wanokuni en este momento? ¿Me contaron sobre su llegada? Las palabras de Changlote y Linlin hicieron que la respiración de Kaido y Shang se detuviera repentinamente en este momento, de repente recordaron que después de enterarse de que Ludoshiu había venido a la isla fantasma, corrieron aquí lo antes posible, pero no hubo respuesta desde el principio hasta el final. Cuéntale a Changlote Linlin sobre la situación aquí. Me temo que es precisamente por esto que Changlote y Linlin viajarán en esta zona marítima donde se encuentra el país de Xiangge, como antes, sin ninguna prisa de lo contrario, si supiera sobre la repentina invasión de Ludoshiu, ¿cómo podría usarla? ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a la isla Oni? Pensando en esto, Changs agitó el griffin en su mano para ayudar a Changlote Linlin a bloquear el cuchillo de Ludoshiu, y después de un resoplido frío, gruñó con esa voz resentida. Entonces parece que todo esto es culpa del bastardo Kaido. La razón por la que no te contó sobre la repentina llegada de Ludoshiu a Wanokuni es probablemente para ocultármelo y no dejarme saber que pronto llegarás a Wanokuni Bar. Al escuchar esto, los movimientos de Changlote Linlin se estancaron inconscientemente por un momento, y el rostro de Kaido ya estaba lleno de vergüenza y desconcierto. Kaido realmente consideró contarle a Changlote Linlin la noticia de la llegada de Ludoshiu, pero tal como dijo Shanks, después de pensar que él y Changlote Linlin habían acordado deshacerse de Shanks, se dio por vencido la idea. Changlote Linlin miró a Kaido a su lado por el rabillo del ojo, cuyo significado es evidente, Kaido en este momento se ha convertido en el idiota más grande a los ojos de Changlote Linlin. Este tipo, incluso el acuerdo entre ellos dos, ha sido expuesto a Shanks. ¿Cuál es la diferencia entre un caballo y un idiota? Una sonrisa burlona apareció en el rostro de Shanks, y dijo con frialdad. Entonces Kaido, las muertes de tus subordinados, incluidos los tres grandes desastres de tus piratas de las bestias, fueron causadas por ti. Después de decir estas palabras, Shanks solo sintió que sus pensamientos estaban claros y se sintió mucho más cómodo. Desde que se dio cuenta de que Kaido hizo un trato con Changlote Linlin para conspirar contra él, Shanks no pudo dejar de enojarse, eso es por la presencia del monstruo Ludoshiu. Que Shanks no tenga oportunidad de volverse loco. Pero ahora que han llegado Changlote y Linlin, la presión que tiene que soportar se ha reducido considerablemente por supuesto, Shanks debe darle una buena carrera a Kaido. En este momento, Kaido también notó los cadáveres de los subordinados a su alrededor, a excepción de los tres grandes desastres que fueron asesinados por el mismo Ludoshiu. De los enormes piratas de las bestias, solo quedan una docena más o menos con vida lo que hace que Kaido sea más inaceptable es que, a excepción de unos pocos, otros como Blah María, Runty, etc., según esas mujeres en Ludoshiu, tienen la intención de mantener a Blah María y Dan a propósito, así que deja que Ludoshiu conoce los detalles. Este tipo de humillación, Kaido ha vivido durante tantos años, pero nunca la ha sufrido. Sin embargo, antes de que Kaido pudiera hablar con dureza, Changlote Linlin, quien también notó esto, no pudo evitar reírse a carcajadas. Ma 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 ma, parece que si Kaido es como tú, se convertirá en un solitario. Changlote y Linlin se sintieron muy bien, fue extremadamente genial. Si trabajan juntos para matar a Ludoshiu, incluso si Kaido y Shanks están vivos y bien, es absolutamente imposible representar una amenaza para ella en poco tiempo. Ya fueran los piratas de las bestias de Kaido o los piratas pelirrojos de Shanks, todos fueron eliminados por Ludoshiu. El grupo original de New World Four Emperors, solo su grupo de piratas Vimon sigue vivo no significa esto que de ahora en adelante, todo el territorio del nuevo mundo pertenecerá a su Changlote Linlin. Incluso con solo pensar en esa escena, Changlote Linlin no pudo evitar que su cuerpo emocionado comenzara a temblar ligeramente. El cuerpo de Kaido en forma de Dragon Man también está temblando ligeramente, pero no está tan emocionado como Changlote Linlin, sino por la ira y el odio que ya llenan su corazón. La Ozi lo dijo. La Ozi debe aplastar la cabeza de Ludoshiu con sus propias manos. Definitivamente. Cuando la voz de Kaido cayó, Changlote y Linlin estaban a punto de bromear con algunas palabras, cuando los ojos de Ludoshiu brillaron intensamente y gritó violentamente en su boca. El tiempo se detiene. Pararear. En un instante, ya fuera Kaido y Shanks, o Changlote Linlin, todos los movimientos estaban estancados en su lugar, y ya no podían hacer ningún movimiento innecesario. Al igual que todos antes que él, después de sentir personalmente el horror de la habilidad de la fruta del tiempo de Ludoshiu, el corazón de Changlote Linlin se llenó instantáneamente de miedo. A pesar de que Changlote Linlin había escuchado mucha información sobre Ludoshiu antes, recopiló toda la información sobre Ludoshiu tanto como fue posible y conocía la función de esta habilidad de la fruta del tiempo. Pero escuché que después de todo, escuché que solo después de enfrentarme directamente a Ludoshiu, puedo realmente sentir cuán pervertida es esta habilidad de fruta. Al ver a Ludoshiu atacando su posición con la famosa espada Kyushui, Kaido, Shanks y Changlote Linlin estallaron con todas sus fuerzas en el primer momento, tratando desesperadamente de liberarse de los grilletes de esta parada temporal. Ludoshiu no dudó en absoluto, pisó el Monwalk y desapareció en un instante, y al segundo siguiente, Ludoshiu apareció de repente frente a Kaido, levantó el famoso cuchillo Kyushui en su mano, apuntó a la cabeza de Kaido y lo cortó. Abajo. En el momento en que Ludoshiu desapareció, el corazón de Kaido estaba lleno de campanas de alarma, e incluso olió vagamente el aliento de la muerte. Kaido no se atrevió a relajarse en absoluto. En este momento crítico, finalmente logró liberarse de los grilletes de la parada del tiempo, levantó su maza y la colocó frente a él, tratando de bloquear el ataque de Ludoshiu de esta manera. Un cuchillo. Punto auge. Con el poder aterrador de Ludoshiu, el enorme cuerpo de Kaido en forma de hombre el vagón fue lanzado directamente, rodando continuamente en el aire. Sin embargo, la ofensiva de Ludoshiu no terminó ahí, sino que continuó persiguiendo a Kaido. Al mismo tiempo, Shang-Chi Chang-Lote Linlin, quienes detuvieron el tiempo y se liberaron casi al mismo tiempo, vieron que Kaido estaba indefenso frente a Ludoshiu, por lo que solo podían luchar desesperadamente. Al bloquear el ataque loco y feroz de Ludoshiu, no se atrevió a ser descuidado de inmediato y lo persiguió rápidamente, queriendo apoyar a Kaido. Incluso Chang-Lote Linlin ha reconocido claramente la realidad, el poder que posee este monstruo Ludoshiu ha superado por completo su imaginación. A diferencia del periodo anterior de la Guerra de la Cumbre, cuando Shang-Chi y Drago se unieron contra Ludoshiu, aunque era cierto que Ludoshiu fue reprimido durante todo el proceso, sin importar que, Ludoshiu quería. No es tan fácil matarlos. Pero no sé qué le pasó a Ludoshiu que hizo que aumentara su fuerza a un nivel tan aterrador en tan poco tiempo. Originalmente, pensaron que sería fácil para los tres unir fuerzas para resolver Ludoshiu, pero ahora entienden completamente que incluso si ellos, los tres emperadores del Nuevo Mundo, unen fuerzas, a lo sumo, puede estar a la par con Ludoshiu. Lo más importante, debido a que Chang-Lote Linlin llegó demasiado tarde a la Isla Fantasma, tanto Duu como Shang-Chi ya habían sufrido muchos traumas. Es precisamente por esto que, en este estado, y mucho menos matar a Ludoshiu juntos, pueden garantizar que no morirán bajo el cuchillo de Ludoshiu, lo cual ya es algo por lo que estará agradecido. Enamorado. Si Kaido es asesinado por Ludoshiu, entonces lo que les espera a Chang-Chi Chang-Lote Linlin es ser masacrados. Ludoshiu ya había sentido los movimientos de Chang-Chi Chang-Lote Linlin, por lo que no perdió el tiempo agitó el agua de otoño en su mano, cortó la maza de Kaido a un lado y apuntó a... El Kaido de abajo cayó con una explosión. Maricón. El sonido de la cuchilla desgarrando la carne sonó, veis, incluso después de que Kaido entró en la forma de dragón, el poder de defensa ha mejorado mucho, pero ahora Ludoshiu, frente a la habilidad con la espada que tienes, es inútil en absoluto. La fuerza aterradora sobre el agua de otoño hizo que el cuerpo de Kaido cayera al suelo con una explosión, rompiendo directamente el suelo en un enorme pozo profundo, y el polvo de todo el cielo cubrió su cuerpo. La sombra lo cubre. Frente a la ofensiva de Chang-Chi Chang-Lote Linlin, Ludoshiu las bloqueó fácilmente con un revés. Al mismo tiempo, el grupo de piratas Big Mon de Chang-Lote Linlin finalmente llegó a este campo de batalla después de ver la escena devastada de Ghost Island, estos vi. Los miembros de los piratas Mon se congelaron en el acto, sus rostros llenos de incredulidad y duda sobre la vida. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, nunca habrían creído que el sitio de Kaido de las bestias, uno de los poderosos cuatro emperadores del nuevo mundo, sería destruido a lo que es ahora. Especialmente los cadáveres de los miembros de los piratas de las bestias en todo el lugar les causaron una conmoción infinita. Después de que Ludoshiu bloqueó los ataques de Chang-Chi Chang-Lote Linlin con un cuchillo, miró a los miembros de los piratas de Big Mon y vio que esas líneas ya habían sido atacadas por él. Detrás de la figura objetivo. Las comisuras de la boca de Ludoshiu se torcieron ligeramente y una extraña sonrisa apareció en su rostro mirando a Chang-Lote Linlin frente a él, dijo con una sonrisa. Chang-Lote Linlin, ¿estás tomando la iniciativa de darme tu propia mujer? Por ser tan sensato, no me importa dejarte morir antes. Castar, Batido, Garrett, Prim, lo que tengo que decirles que aunque algunas de las hijas de Chang-Lote Linlin tienen una forma extraña, todavía hay algunas mujeres de alta calidad. Y estas mujeres, ya que se entregaron voluntariamente a su puerta, Ludoshiu las dejará ir. Si lo dejas ir, entonces no es Ludoshiu quien lo deja ir. Solo puedo decirle una cosa, aunque Ludoshiu no planea dejar ir a Chang-Lote Linlin, pero sus hijas de alta calidad, Ludoshiu no será indulgente en lo más mínimo y las aceptará a todas. Capítulo 118 Runti se sacrifica. La fuerza de una mujer Ludoshiu después de escuchar las palabras de Ludoshiu, ya fuera Chang-Lote Linlin o los miembros de los piratas de Big Mon, después de un breve momento de estupefacción, una era furiosa surgió en sus corazones. Vale la pena mencionar que cuando Ludoshiu se hizo famoso por primera vez, Chang-Lote Linlin realmente pensó en reclutar a Ludoshiu, y el método de reclutamiento era, naturalmente, su estilo habitual, que consistía en vincular a Ludoshiu por medio del matrimonio al gran barco de los piratas de Big Mon. Incluso en ese momento, Chang-Lote Linlin ya estaba eligiendo una pareja adecuada, mirando a sus hijas, que eran más adecuadas para casarse con Ludoshiu. Al final, antes de que encontrara un objetivo adecuado, hubo noticias de lo que hizo Ludoshiu en el archipiélago Sabahodi, y Chang-Lote y Linlin se enteraron de que Ludoshiu, un tipo que no había ingresado al nuevo mundo, ya tenía la capacidad de enfrentarse. Él al mismo tiempo al terror de los dos almirantes de Marina Unidos. Después de conocer esta información, Chang-Lote y Linlin también entendieron que es imposible que un tipo como Ludoshiu se convierta en su subordinado sin importar nada. De lo contrario, con la fuerza que posee Ludoshiu, es incluso más fuerte que ella una vez que Ludoshiu se convierta en su yerno, ¿quién tendrá la última palabra en los piratas de Big Mon? Fue precisamente por esto que, aunque Chang-Lote y Linlin estaba llena de remordimientos en su corazón, finalmente abandonó esta idea. Sin embargo, lo que Chang-Lote y Linlin no esperaban era que este tipo, Ludoshiu, ya hubiera estado mirando a su hija. Lo más importante es que, según las palabras de Ludoshiu, había incluso más de un objetivo al que estaba mirando. Después de que Chang-Lote y Linlin resopló con frialdad, agitó el cuchillo largo de Napoleón en su mano, apuntó a Ludoshiu frente a ella y cortó ferozmente. Ludoshiu. Deja de soñar aquí, bastardo. Tu único final es morir en la isla este. Mis hijas, no están calificadas para involucrarse. Frente al golpe enojado de Chang-Lote y Linlin, Ludoshiu lo bloqueó fácilmente y dijo con una cara juguetona. ¿Tienes tanta confianza? No digas nada sobre cosas que están destinadas a ser imposibles. Hablando con dureza, Shang-Shi y Kaido lo han hecho antes que tú, pero has visto lo que les pasó. Al escuchar esto, ya fuera Shang-Sho Kaido que acababa de salir del pozo profundo, sus expresiones instantáneamente se volvieron extremadamente sombrías. Incluso si lo que dijo Ludoshiu fuera cierto, todavía no podían controlar sus emociones, deseando poder aplastar la cabeza de Ludoshiu en este momento. Las palabras de Ludoshiu hicieron que Shang-Shi estuviera extremadamente alerta. De hecho, Shang-Shi ya lo esperaba dado que la fuerza de Ludoshiu había superado sus expectativas, significaba que su operación esta vez había sido declarada destrozada. Shang-Shi no esperaba demasiado de 063, y fue una bendición que él, Kaido y Chang-Lote Linlin dejaran a Wanokuni con vida. Solo asegurándose de sobrevivir pueden tener la oportunidad de vengarse de Ludoshiu en el futuro. Shang-Shi incluso ha decidido que debe encontrar a Garb nuevamente después de irse esta vez, pase lo que pase, debe persuadir a Garb para que lo deje ir a la antigua nobleza marina de los héroes, únase con ellos contra Ludoshiu. Dado que los tres emperadores del nuevo mundo combinados no pueden matar a Ludoshiu, agreguemos a Garb. Shang-Shi realmente no podía creerlo podría ser que tal alineación no pudiera matar a Ludoshiu. Y la actitud de Ludoshiu hacia los piratas de las bestias y los piratas Big Mon hizo que Shang-Shi se preocupara mucho, por temor a que Ludoshiu también apuntara a Uta. Después de todo, cuando se trata de tratar a las mujeres, Ludoshiu no tiene la más mínima reputación. En otras palabras, con el carácter y el comportamiento de Ludoshiu, si dejara ir a esas mujeres jóvenes y hermosas, sería algo realmente extraño. Como una estrella famosa en el mundo, Uta estará en una situación extremadamente peligrosa una vez que Ludoshiu lo apunte. Shang-Shi tiene muy claro que se puede decir que la habilidad de la fruta del canto de Uta es invencible contra esa gente común, pero frente a monstruos como Ludoshiu, y mucho menos Uta, incluso si puede usar la habilidad de la fruta del canto que el señor demonio lanzó fue solo un pedazo de basura que podría ser tratado con un solo golpe frente a Ludoshiu. Pensando en esto, los ojos de Shang-Shi oscurecen y ha tomado una decisión en su corazón, mientras pueda escapar de Wanokuni, debe encontrar una manera de decirle a Uta que se esconda. Shang-Shi no pensó en traerle a Uta, tal como dijo Buggy antes, en la situación actual, seguirlo solo hará que Uta sea más. Mientras Shang-Shi estaba preocupado por Uta en su corazón, Ludoshiu no solo no estaba molesto por la denuncia de Chang-Lote Lin Lin, sino que también sonrió juguetonamente, dejó de decir tonterías a esta mujer y continuó iniciando la ofensiva. Frente al ataque de Ludoshiu, a pesar de que Shang-Shi y Chang-Lote Lin Lin habían hecho todo lo posible para resistir, la brecha de fuerza entre ellos todavía era demasiado grande, y no eran rivales para Ludoshiu en absoluto. Después de ser rechazado por Ludoshiu con un cuchillo, Chang-Lote Lin Lin miró enojada la posición de Kaido, y directamente rugió y maldijo. Kaido. ¿Qué diablos estás pensando, bastardo? ¿Estás solo mirando? Originalmente, Kaido estaba revisando las heridas por todo su cuerpo y la sangre escarlata que brotaba de las heridas cuando escuchó esto, las esquinas de sus ojos se contrajeron después de apretar los dientes, levantó la maza en su mano y se unió al campo de batalla nuevamente. Ludoshiu confió en su propia fuerza para luchar solo contra Shang-Shi, Kaido y Chang-Lote Lin Lin, los tres reyes del nuevo mundo, no solo no cayeron en la desventaja de Kang-Shi, sino que también empujaron a sus maestros a una situación desesperada. Después de presenciar esta escena con sus propios ojos, los miembros de los piratas de Big Mon que siguieron a Chang-Lote Lin Lin a Ghost Island ya estaban llenos de solemnidad y miedo. En este momento, incluso comenzaron a dudar si fue la elección correcta para los piratas de Big Mon venir a Wanokuni. Los piratas de las bestias ya han sido aniquilados por Ludoshiu y sus mujeres, no llegues al final, sus piratas Big Mon también terminarán en el mismo final. Al pensar en esto, Katakuri miró a su madre, Kaido y Shanks, quienes fueron golpeados por Ludoshiu, luego giró la cabeza para mirar a su hermano mayor, Pei-Ross, y dijo con voz profunda. Lo más importante que debemos hacer ahora es no seguir luchando contra Ludoshiu y sus mujeres, sino tomar a Kaido y marcharnos con Shanks. Con el estado actual de Kaido y Shanks, si esta guerra continúa, lo que nos espera será el mismo destino que los piratas Lu. Las palabras de Katakuri fueron reconocidas por muchos miembros de los piratas Big Mon presentes aunque siempre han estado muy orgullosos de su identidad como miembros de la familia Chang-Lote y no menosprecian a los demás, esto no significa que no tengan cerebro. Por el contrario, después de presenciar el poder aterrador de Ludoshiu, los miembros actuales de los piratas Big Mon solo esperan escapar de Wanokuni, y no tienen la esperanza extravagante de unirse a Kaido y Shanks para deshacerse de Ludoshiu. Pero, como el hijo mayor de la familia Chang-Lote, también se dio cuenta de esto después de ver la situación actual de su madre. Al girar la cabeza y mirar, descubrió que solo había unos pocos miembros de los piratas de las bestias rodeados por las mujeres de Ludoshiu después de luchar para sostenerlo, dudó por un momento e inmediatamente dio una orden. Divídanse las manos, algunos de ellos están listos para navegar lejos de esta área del mar, y la otra parte, junto conmigo, traten de salvar a esos piratas de las bestias. Nuestro grupo de piratas Big Mon ahora es un aliado de los piratas de las bestias. Solo sería bueno para nosotros si podemos salvar a algunos de ellos. Sí. Después de escuchar las palabras de Peroros Pero, estos miembros del grupo de piratas Big Mon no dudaron más, algunos de ellos corrieron hacia el lugar donde estaba atracado su barco pirata, y Peroros pero, incluso con Kartakuli y los demás corrieron directamente hacia Robin. Nami, Ankok, Gion y los demás, tratando de rescatar a las únicas Flying Six-Stellas restantes, así como al Dador. Robin, Ankok y otros también notaron el comportamiento de estos miembros de Big Mon Pirates por primera vez, Robin no dudó en absoluto y dijo con decisión. Ankok, Gion, Koala, Ain, Khalifa, Perona, tú y yo nos ocuparemos de estos piratas Big Mon. Nami, Kaya, Vivi, Shirao y Jinokigo, sigan lidiando con Blay María y Junio. De acuerdo. Luego de llevarse bien durante este período de tiempo, Ankok y Gion también han desarrollado un hábito, es decir, en este momento, no tendrán la menor resistencia a las decisiones que tome Robin. Después de todo, todos saben muy bien que cuando se trata de coeficiente intelectual, Robin, quien se convirtió en un erudito de Oara a la edad de 8 años, es el que tiene el coeficiente intelectual más alto entre ellos si sigues el arreglo de Robin, nunca te equivocarás. Después de asignar sus respectivas tareas, no dudaron en absoluto y siguieron directamente el arreglo de Robin para lanzar una ofensiva contra sus respectivos oponentes. Después de que Perona gritó, usó directamente la habilidad de la fruta fantasma y liberó docenas de fantasmas negativos bajo su control, los fantasmas negativos galoparon hacia los miembros de los piratas Big Mom. Cada vez que los fantasmas negativos pasan por los cuerpos de estas personas, la persona objetivo perderá inmediatamente su espíritu de lucha, tirado en el suelo dorando de la vida, incapaz de despertar ningún deseo de luchar, y solo puede esperar el ataque de Robin, Ankok y otros. Robin cruzó las manos frente a su pecho, y con un pensamiento, la habilidad Flower Flower Fruit explotó con toda su fuerza, y dos brazos surgieron de los hombros de los miembros del grupo de piratas Big Mom seleccionados por Robin como objetivos. Bajo el control de Robin, estos brazos sostienen directamente la barbilla del personaje objetivo, ejercen fuerza repentinamente y se mueven directamente hacia arriba. Tomados por sorpresa, los miembros de los piratas de Big Mom fueron atacados uno tras otro por ellos. Ankok y Gion, las dos mujeres más poderosas, se acercaron directamente a Rospero y Katakui, los tipos más fuertes de los piratas de Big Mom, excepto Charlotte Lindling. Fue solo la primera pelea, sentir la fuerza de Ankok y Gion, Pero Rospero, Katakuri y otros se llenaron de horror al instante. Debes saber que, como hijo mayor y segundo hijo de Charlotte Lindling, el punto de referencia de Pero Rospero y Katakuri es una potencia al nivel de los tres grandes desastres de los piratas de las bestias. Por ejemplo, Bo Ankok, la reina pirata de los siete guerreros del mar originales, y Momousa Gion, el vicealmirante de élite del antiguo cuartel general naval. Pero, ¿qué está pasando ahora? De hecho, hay una brecha, ¿pero por qué no son tan buenos como Ankok y Gion? ¿Qué está pasando con este caballo? Al mismo tiempo que Rospero y Katakuri dudan de sus vidas, Ankok y Gion no contuvieron nada, sino que estallaron con todas sus fuerzas, y sus movimientos fueron todos movimientos mortales hacia los puntos vitales del otro. Para Ankok y Gion, los hombres de los piratas Big Mom, al igual que los miembros de los piratas de las bestias que mataron antes, no tienen ningún valor para mantenerlos con vida. Solo Smot y Eigaret son bonitos. Una mujer encantadora está calificada para vivir como Black Maria Iranshi, esperando el final de esta guerra para ser domesticada por el maestro Lushiu. Después de notar que algo andaba mal, el hecho es cierto, cuando Ankok y Gion lidían con Peroróspero y Katakuri, el grupo pirata Big Mom más poderoso. Miembros al mismo tiempo. 2. Igual. Robin, Califa, Perona y los demás realmente encontraron a Smot y Eigaret, tratando de someterlos en el menor tiempo posible. Inami, Kaya, Vivi y Makino y Nuo Kigao, que no son mujeres demasiado poderosas, ya han puesto a Black Maria, Rummel y otras en una situación desesperada. 3. Ministro. Originalmente, después de la batalla de ahora, Black Maria Irán, los piratas de las bestias, habían llegado al final de sus fuerzas, pero ahora enfrentando a Nami y Vivi, son aún más feroces. La ofensiva también se ha vuelto más difícil de resistir. No duró mucho, Black Maria, Ranchi, Solitia, Speed, Hin Rami, estos tipos que mantuvieron deliberadamente, han perdido por completo su resistencia. 4. Capacidad. Sin embargo, antes de agotarse, Runti agotó sus últimas fuerzas y lanzó a su hermano menor, Peggy One, a volar con un palo, lo que provocó que Peggy City, que ya estaba gravemente herida, cayera directamente sobre el suelo. Entre la multitud de miembros del grupo pirata IgMOM. 5. Debes vivir bien, Peggy One. Runti se desplomó en el suelo e incluso perdió la fuerza para levantarse, y Peggy One se puso de pie después de ser sostenida por dos miembros de los piratas Big Mom. 6. Llorando a la posición de Runti. 7. Hermana. Vamos juntos, hermana. Peggy One, que resultó gravemente herida, solo podía llorar y gritar, y los dos miembros del grupo de piratas Big Mom la sostenían débilmente y corrió hacia el lugar donde estaba atracado su barco pirata. Runti se apoyó en Black Maria, las lágrimas seguían brotando de sus ojos, pero aún así logró forzar una sonrisa y murmuró en voz baja. 7. Peggy One, debes vivir bien y no te pasará nada. 7. Gran no sabía que la encontraría a continuación, pero también podía adivinar que lo que Ludo o Shiro estaba a punto de hacer probablemente no sería algo bueno para ella. 8. Sin embargo, el apoyo de los piratas Big Mom llegó demasiado tarde ahora, incluso si quiere huir con los piratas Big Mom, no puede hacerlo en absoluto. 9. Lo que hizo, solo pudo usar sus últimas fuerzas para alejar a su hermano menor de esta peligrosa situación. 10. Al mismo tiempo, pero Ross, pero, Katakuri y demás, tras darse cuenta de que Changkot y Gion son más fuertes que ellos, ya han tenido la idea de retirarse. Sin atreverse a dudar más, después de un fuerte rugido, los otros miembros del grupo de piratas Big Mom corrieron hacia el puerto donde estaba atracado el barco pirata. Incluso Shanks, Kaido y Changlote Linlin no tienen intención de seguir luchando contra Ludo o Shiu, y no quieren morir simplemente por la espada de Ludo o Shiu. Sin embargo, Ludo o Shiu obviamente no tenía la intención de dejarlos ir así desesperados, los tres no tuvieron más remedio que evacuar a la posición del barco pirata mientras resistían el ataque de Ludo o Shiu. En una situación tan difícil, tomó mucho tiempo y los tres finalmente llegaron al puerto mirando el barco pirata que ya había comenzado a partir en la distancia, Shian Shian, Max, Kaido y Changlote Linlin dieron un profundo suspiro de alivio al mismo tiempo. Después de bloquear el cuchillo de Ludo o Shiu con Kaido y Changlote Linlin, Shanks miró a Ludo o Shiu frente a él y dijo en voz baja. Ludo o Shiu. Aunque no sé por qué puedes hacer una mejora tan grande en la fuerza en tan poco tiempo, pero la próxima vez, la situación será diferente. Es como hoy. Con la ayuda del aterrador poder de Ludo o Shiu, los tres corrieron hacia el barco de los piratas Big Mom mientras volaba en el aire, Kaido giró la cabeza para mirar a Ludo o Shiu y rugió. Camino. Ludo o Shiu. La próxima vez, la Ozi te golpeará la cabeza con sus propias manos. Las palabras de Kaido resonaron en el aire, Ludo o Shiu no continuó persiguiéndolos, sino que miró al dragón azure en el que Kaido se transformó con una cara juguetona y dijo con una sonrisa. Kaido, si no recuerdo mal, tu hija todavía está en Wanokuli, ¿verdad? No te preocupes, cuidaré bien de tu hija. Capítulo 119 Ayuda a Kaido a cuidar a su hija. Suerte Rey Bugi. Con el sonido de la voz de Ludo o Shiu, Kaido, que estaba volando en el aire en forma de azure dragón, de repente se detuvo en el aire, como si incluso su respiración se hubiera detenido. En el segundo siguiente, la cara de dragón de Kaido de repente se volvió extremadamente feroz, giró la cabeza y rugió locamente a Ludo o Shiu. Ludo o Shiu. Si te atreves a lastimar a Yamato, la Ozi promete que te matará y te hará sentir todo el dolor. La Ozi te infligirá todas las torturas. En este momento, Kaido estaba casi loco, aunque siempre mostró desprecio por Yamato, pero a los ojos de Kaido, la posición de Yamato nunca será reemplazada por nadie, después de todo, esta es su única hija, ah. Ahora, al escuchar las palabras de Ludo o Shiu, el corazón de Kaido se llenó instantáneamente de ira, e incluso si planeaba apresurarse directamente a luchar contra Ludo o Shiu por su vida. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un movimiento, Shanks y Charlotte Lin Lin arrastraron directamente el enorme cuerpo de Kaido hacia el galopante barco pirata. Cálmate Kaido. Este tipo está usando deliberadamente este método para irritarte. Si regresas ahora, Ludo o Shiu realmente te engañará. No olvides que incluso si los tres trabajamos juntos, definitivamente no podremos matar a Ludo o Shiu. Incluso si uno no tiene cuidado, existe una gran posibilidad de que muera en las manos de Ludo o Shiu. Para los comentarios de Shanks, Charlotte y Lin Lin también estuvieron profundamente de acuerdo y dijeron sin rodeos. Kaido, habrá oportunidades para salvar a tu hija de Ludo o Shiu en el futuro, pero definitivamente no ahora. Si insistes en morir, no te detendré, pero definitivamente no volveré a morir contigo. Después de hablar, Charlotte Lin Lin soltó a Kaido directamente, sin mirar a este chico, y corrió hacia el barco pirata donde estaban sus hijos e hijas. Después de que Shanks miró profundamente a Ludo o Shiu, que estaba parado en la orilla con una sonrisa juguetona en su rostro, hizo la misma acción que Charlotte Lin Lin. El comportamiento decisivo de estos dos tipos hizo que Kaido se despertara en un instante y, después de respirar un poco, le gruñó a Ludo o Shiu. Recuerda a Ludo o Shiu. Si te atreves a hacer algo para lastimar a Yamato, definitivamente te haré morir de una muerte miserable. Después de decir las últimas palabras duras, Kaido apretó los dientes, reprimió la ira y el odio en su corazón y persiguió a Charlotte, Lin Lin y Shanks. Aunque está muy preocupado por la situación de Yamato, como dijeron Shanks y Charlotte Lin Lin, si regresa ahora, lo único que le espera es morir bajo el cuchillo de Ludo Shiu. Después de su muerte, Ludo Shiu puede interpretar a Yamato como quiera. Solo viviendo bien podemos tener la oportunidad de arrebatar a Tiane de las manos de ese maldito bastardo Ludo Shiu. Después de que Kaido liberó la forma de Azure Dragon, volvió a su apariencia original y aterrizó en la cubierta del barco pirata, jadeando fuertemente con ojos rojos, venas abultadas en su frente, rostro horrible y distorsionado, y todo su cuerpo emitía constantemente con un impulso aterrador. Mirando esta escena, incluso Shanks y Charlotte Lin Lin no sabían qué decir para consolar a Kaido, pero en ese momento, Periwan se acercó a Kaido con su cuerpo y lloró amargamente. Señor Kaido, salva a mi hermana, ese bastardo de Ludo Shiu nunca la dejará ir, por favor, sálvala. Periwan estaba a punto de colapsar, Run T era el único miembro de su familia y había cuidado mucho a su hermano menor todos estos años, y justo ahora había agotado sus últimas fuerzas para enviarlo lejos de las mujeres de Ludo Shiu. Al ver impotente que su hermana Run T sí cayó en manos de Ludo Shiu, pero ella no tenía ningún poder, lo que hizo que la mentalidad de Periwan colapsara por completo. Kaido miró a Periwan, que se veía extremadamente miserable frente a él, apretó los puños de repente, su cuerpo alto comenzó a temblar incontrolablemente, apretó los dientes y soltó una oración. No te preocupes, Periwan, como dijo la Ozi, debe aplastar la cabeza de Ludo Shiu con sus propias manos. La Ozi definitivamente salvará a Yamato y Run T ya de las manos de Ludo Shiu. En este momento, Kaido finalmente se dio cuenta por sí mismo de lo que Shang sintió cuando vio a los piratas pelirrojos ser eliminados por Ludo Shiu en la guerra de la cumbre. Le tomó décadas desarrollar a esa escala, los enormes piratas de las bestias, debido a la llegada de Ludo Shiu y sus mujeres, desaparecieron en la nada en un instante. A excepción de un número limitado de mujeres, como Black Maria y Run T, que fueron deliberadamente abandonadas por Robin, Hancock y otros, todos los demás murieron en la isla fantasma. Ahora que la guerra ha terminado, Kaido mira a su única subordinada restante, Periwan, y siente que su corazón está sangrando, y el dolor es tan doloroso que no puede respirar. Duele. Duele. La respuesta de Kaido no solo no hizo que Periwan se relajara, sino que lo emocionó aún más. ¿Qué quieres decir con que salvarás a Run T y de Ludo Shiu en el futuro? En el momento en que golpees la cabeza de Ludo Shiu con tus propias manos, tu propia hermana ya estará en su piel. Incluso pensando en qué tipo de situación enfrentará su hermana a continuación, Periwan no pudo controlar sus emociones directamente y se emocionó al instante. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, la lesión grave, junto con esta emoción, causó directamente que Periwan cayera en coma. Al ver esto, Kaido gritó apresuradamente. Lin Lin, pídele rápidamente al médico de tu barco que trate a Periwan. No dejes que le pase nada. Charlotte Lin Lin agitó la mano cuando escuchó esto, e inmediatamente alguien se adelantó para levantar a Periwan y comenzó a tratar a los únicos seis voladores restantes de los piratas de las bestias. Al mismo tiempo, el médico del barco de los piratas Big Mom también se acercó y comenzó a revisar el estado físico de Kaido y Shanks. El trauma que sufrieron los dos fue más grave que el de Periwan, es decir, su constitución fue más fuerte que la de Periwan, de lo contrario, habrían perdido la vida hace mucho tiempo. Charlotte Lin Lin miró a Kaido y Shanks que estaban recibiendo tratamiento, se metió postre en la boca para calmar sus emociones inquietas y preguntó vagamente. ¿Qué debemos hacer a continuación? ¿Por qué Ludo Shiu es tan fuerte? Con el poder que posee ahora, me temo que incluso después de que ustedes dos recuperen su condición física, los tres unamos fuerzas, como máximo, podemos garantizar que no seremos asesinados por Ludo Shiu, ¿verdad? Si quieres matar a Ludo Shiu, solo confía en la fuerza de nosotros tres, me temo que será imposible. Después de escuchar las palabras de Charlotte Lin Lin, las emociones de Kaido instantáneamente se agitaron mucho y le gritó directamente a Shanks a su lado. Shanks, le juraste a la OCI antes que mientras los tres trabajemos juntos, podremos matar a Ludo Shiu, ¿pero qué está pasando ahora? Estás pisando el caballo por una razón. ¿Estás enfrentando a la OCI? La OCI ya te lo ha dicho antes, no necesitamos dificultarle las cosas a Ludo Shiu en absoluto, ya sea Marine o el gobierno mundial, nunca lo dejaremos ir. Para nosotros, solo tenemos que esperar a que Ludo Shiu muera en manos de los Marines y del gobierno mundial. Ahora los piratas de las bestias de la OCI también han sido eliminados por el grupo de Ludo Shiu, ¿estás contento? Kaido miró a Shanks con ojos llorosos, porque estaba demasiado emocionado, la herida que acababa de vendar la sangre que goteaba directamente empapó la gasa envuelta alrededor de su cuerpo en escarlata. El rostro de Shanks estaba escondido en las sombras, recibiendo tratamiento del médico del barco de los piratas Big Mon después de un largo silencio, finalmente habló lentamente. Kaido, Charlotte y Lin Lin, ustedes dos, ¿no deberían darme una explicación ahora y explicarme por qué querían conspirar contra mí antes y por qué querían unir fuerzas para matarme primero? Cuando la voz de Shanks cayó, el barco pirata cayó instantáneamente en una atmósfera de silencio extremadamente extraña. Ya fueran Kaido y Charlotte Lin Lin, Rospero y Katakuri, u otros miembros de los piratas Big Mon, todos dirigieron su atención a Shanks y su estado de ánimo se volvió extremadamente digno. Podría ser que acaban de escapar con éxito de Wanokuni, y su llamada Alianza del Nuevo Mundo de los Tres Emperadores está a punto de desmoronarse así. Incluso Charlotte Lin Lin ya había dejado el postre que estaba a punto de meterse en la boca y miró a Shanks con ojos sombríos, queriendo saber qué quería hacer Shanks al mencionar este tema en este momento. Sintiendo la mirada de todos los presentes, el rostro de Shanks ni siquiera cambió en absoluto levantó la cabeza, miró a Kaido y Charlotte Lin Lin sin expresión y habló lentamente. Dije esto no para separarme de ti, sino para advertirte, incluso si no puedes esperar para matarme y resolver mi gran problema. Pero antes de deshacerte de Ludo Shiu, te aconsejo que no pongas esta idea en práctica. De lo contrario, esperar el final de ustedes dos no será mucho mejor que yo, y definitivamente morirás bajo el cuchillo de ese tipo Ludo Shiu. Después de escuchar esto, todos los presentes no pudieron evitar dar un suspiro de alivio en sus corazones parece que Shanks sigue siendo el mismo Shanks, incluso si estaba muy enojado porque estaba calculado antes, pero con la gran amenaza de Ludo Shiu, aún pudo calmarse en el menor tiempo posible, en lugar de optar por romper por completo. Aparte Kaido y Charlotte Lin Lin en esta situación. Si es posible, Shanks, por supuesto, querría separarse de Kaido y Charlotte Lin Lin, pero después de presenciar con sus propios ojos como Ludo Shiu dio otro salto cualitativo en fuerza en tan poco tiempo, Shanks ya no se atrevió a hacerlo. Al menos, como dijo hace un momento, Kaido y Charlotte Lin Lin son dos aliados que son cruciales antes de que Ludo Shiu sea realmente eliminado. Kaido sintió la mirada de Shanks, resopló con frialdad y luego dijo con voz profunda. Entendido, nuestras quejas anteriores, dejémoslo de lado por ahora, lo más importante ahora es matar a ese maldito bastardo Ludo Shiu. Pero quiero saber, ¿qué planeas hacer exactamente? ¿Es posible que todavía quieras tratar con Ludo Shiu tú mismo? La Ozi te dice que si aún sigues el plan anterior y nos dejas a los tres unir fuerzas para luchar contra Ludo Shiu, la Ozi nunca cometerá este tipo de muerte. Aunque Kaido realmente quería matar a Ludo Shiu con sus propias manos, también sabían muy bien que con la fuerza de los tres, era absolutamente imposible hacer tal cosa. En lugar de hacer este tipo de muerte, es mejor esconderse honestamente primero y esperar hasta que los muchachos de Marina y el gobierno mundial se deshagan de Ludo Shiu, y luego regresen al nuevo mundo. Kaido miró a Shang-Chi Chang-Lote Linlin y expresó los pensamientos ocultos en su corazón. La batalla de hace un momento realmente trajo una gran sombra psicológica a Kaido, haciendo que Kaido disipara directamente la idea de tratar personalmente con Ludo Shiu y, en cambio, depositará sus esperanzas en Marine. Kaido sabe muy bien que si lo hacen ellos mismos, incluso si Ludo Shiu realmente muere, los tres definitivamente resultarán gravemente heridos e incluso serán enterrados con Ludo Shiu. ¿Quién puede garantizar que no será él quien fue arrebatado por el contraataque de Ludo Shiu antes de morir? Chang-Lote Linlin asintió a los comentarios de Kaido. Estuvo de acuerdo, recordando el poder aterrador que sintió en las manos de Ludo Shiu cuando se enfrentó a Ludo Shiu en Ghost Island, hizo que Chang-Lote Linlin se estremeciera. Kaido tiene razón, los Marines y el gobierno mundial están más ansiosos que nosotros por deshacerse de Ludo Shiu. En lugar de pagar grandes bajas, incluso nosotros tres podemos morir bajo la espada de Ludo Shiu, es mejor dejar que Marine y el gobierno mundial se ocupen de Ludo Shiu. Los piratas pelirrojos de Shang-Chi y los piratas de las bestias de Kaido han sido aniquilados por Ludo Shiu y sus mujeres. Ludo Linlin no quiere su Big Mo, entonces los piratas también terminaron en el mismo destino. Después de todo, le tomó varias décadas dar a luz a tantos niños en este enorme grupo de piratas de Big Mom. Solo esos miembros que fueron asesinados por las mujeres de Ludo Shiu en este momento hicieron que Chang-Lote Linlin se sintiera muy angustiada ni siquiera podía imaginar que si sus hijos, si todos murieran en manos de Ludo Shiu, que loco estaría. Sintiendo la actitud resuelta de Kaido y Chang-Lote Linlin, la expresión de Shang-Chi cambió y dijo con voz profunda. Me pondré en contacto con Garp y le pediré que se ocupe de Ludo Shiu con nosotros. Nosotros tres, más Garp, ¿no podemos lidiar con Ludo Shiu? Kaido, todos tus subordinados murieron a manos de Ludo Shiu y sus mujeres, incluso tu hija se convertirá en el juguete de Ludo Shiu, ¿no quieres suicidarte? ¿Vengarse de Ludo Shiu? ¿Llevar a tu hija de vuelta de Ludo Shiu por cierto? Déjame recordarte, si Marine y el gobierno mundial mataran a Ludo Shiu, ¿dejarían ir a las mujeres en el bote de Ludo Shiu? Si no hay accidentes, su hija debería estar en el bote de Ludo Shiu en ese momento, ¿verdad? Al escuchar esto, las pupilas de Kaido se dilataron repentinamente, se levantó de la cubierta y le rugió enojado a Shanks. Nadie puede lastimar a la hija de la Ozi. La Ozi debe matar a Ludo Shiu con sus propias manos. Chang-Lote Linlin miró a Kaido, cuyo rostro estaba ferozmente sonrojado, luego miró a Shanks y preguntó con voz profunda. Shanks, ¿estás seguro de que puedes traer a Garp a nuestro lado? Según lo que sé sobre ese viejo, incluso si ha pasado de ser un héroe marino a una escoria marina, probablemente no estará dispuesto a unir fuerzas con piratas como nosotros, ¿verdad? Solo se puede decir que para un tipo como Chang-Lote Linlin, que ha estado en el Nuevo Mundo durante décadas y ha tratado con Garp muchas veces, comprende naturalmente el carácter y el comportamiento de Garp. Ante la pregunta directa de Chang-Lote Linlin, Shanks recordó la experiencia anterior, sus ojos se volvieron un poco sombríos, pero inmediatamente dijo con voz profunda. No te preocupes, definitivamente persuadiré a Garp para que se una a nosotros para tratar con Ludo Shiu. Justo cuando Chang-Lote Linlin estaba a punto de decir algo, su cuarto hijo, Chang-Lote Owen, salió directamente de la cabaña con una persona y abrió fuego contra Chang-Lote Linlin. Boca dijo. Mamá, no sé quién es este tipo o cuándo se coló en la cabaña. ¿Cómo debemos lidiar con eso? Shanks, Kaido y Chang-Lote Linlin giraron la cabeza para mirar al mismo tiempo y descubrieron que el que estaba cargando Owen era Boogie. Los ojos de Shanks se volvieron muy complicados, y no pudo evitar hablar cuando miró a Boogie. Boogie, ¿qué diablos te pasa? ¿Por qué siempre puedes escapar? Boogie estaba furioso cuando escuchó esto y rugió salvajemente a Shanks. Shanks, bastardo. ¿Quién causó el peligro que crees que mi tío va a enfrentar? Si no fuera por ti, un bastardo, que insististe en arrastrarme a Wanokuli, tendría que enfrentar este tipo de crisis. Al ver que Boogie conocía a Shanks, Owen dudó un momento y arrojó a Boogie a los pies de Shanks. El enojado Boogie agarró a Shanks por el cuello y señaló a Shanks. Los cuatro emperadores comenzaron a salir como locos. Mientras Boogie le gritaba a Shanks, Luoxiu, Robin, Ancoc y otros también trajeron sus ganancias de Ghost Island, y Black Maria y Runti se dirigieron hacia la capital de Wanokuni. Ir a la capital de las flores. Como Luoxiu ya lo ha dicho, para ayudar a Kaido a cuidar bien a su hija, naturalmente no puede romper su promesa. Después de todo, Yamato, una conocida hija filial, fue originalmente uno de los objetivos del viaje de Luoxiu a Wanokuni 6. Capítulo 120 Pinte Negra María, Runti obedece. Kozuki y Yori. Luoxiu. Bastardo. El señor Kaido nunca te dejará ir. Solo espera, el señor Kaido definitivamente te matará en poco tiempo. Runti, que Makino y Nuoki sostuvieron en alto, no pudo evitar denunciar a Luoxiu en voz alta después de recuperarse un poco, rechinando los dientes, como si deseara matar a Luoxiu en este momento. Es decir, debido a la batalla anterior, Ranchi también sufrió muchos traumas y la fuerza de su cuerpo se agotó. Además de pronunciar palabras tan crueles y sin sentido, no se puede hacer ninguna acción redundante en absoluto. Es solo que la actitud de Runti, así como sus palabras despiadadas, todavía molestaban a las mujeres de Luoxiu, especialmente a Hancock, Califa y Baby 5 mirándolo, Taguchi lo reganó. Estúpida mujer. Si continúas comportándote así, puedo asegurarte que recibirás el castigo más severo. El maestro Luoxiu también es algo a lo que puedes regañar. Descubre tu situación actual y cállate obedientemente, esa es la mejor opción. No creas que ser hermoso es un privilegio. Si te atreves a hablarle irrespetuosamente al señor Luoxiu nuevamente, antes de que el señor Luoxiu comience a domesticarte, no me importa darte una buena lección en nombre del señor Luoxiu primero. Para que puedas hablar en serio. Realidad clara. Debes saber que entre estas mujeres en Luoxiu, Hancock está puramente en la última etapa del amor, y al principio, incluso antes de tener contacto con Luoxiu, estaba completamente enamorado de Luoxiu. Después de llevarse bien durante este periodo de tiempo, Hancock ha pertenecido completamente a Luoxiu en cuerpo y mente, y nunca tolerará a nadie que se atreva a ser irrespetuoso con Luoxiu, incluso si son irrespetuosos con Nor Luoxiu, ella quiere dárselo a Luoxiu. Lo mismo ocurre con la mujer del maestro Shiu. Califa ha tenido durante mucho tiempo la forma de Luoxiu todo lo que hace ahora es primero por Luoxiu, y debe hacer todo lo posible para satisfacer al maestro Luoxiu. No es exagerado decir que en Califa 14.3 en mi corazón, al igual que la actitud de Hancock, es decir, Luoxiu lo es todo. En cuanto a la niña Ama Baby 5, aunque solo ha sido una mujer Luoxiu por poco tiempo, debido a su experiencia infantil y la creencia en la vida que anhela ser necesitada, el grado de enamoramiento de Baby no es inferior al de Hancock. Y Califa. Para los tres, el acto de Ran de atreverse a ofender a la señora Luoxiu es absolutamente imperdonable. Incluso Makino, Nuo Kigao, Kaya y Vivi también están muy insatisfechas con Ran y piensan que su actitud es imperdonable. Robin fue el único que se mostró indiferente al clamor de Runty, y en cambio solo observó la escena con una sonrisa Robin sabía muy bien que no importaba cuánto clamara Runty ahora, ya que había caído en manos de Luoxiu, sería demasiado tarde. Significa que es imposible que Ran escape al destino de ser domesticado de todos modos, la diferencia está solo en el tiempo que persiste. Lo más importante es que cuanto más enojada esté Ran ahora, cuanto más ferozmente resista, más profundo se hundirá después de ser domesticada. Robin incluso ha comenzado a preguntarse qué tipo de actitud obediente tendrá Runty después de que esté completamente domesticada. Después de todo, no hay pocas personas como Ran on Teirvout. Habiendo visto tantas lecciones aprendidas del pasado y experimentado personalmente los diversos métodos de Luoxiu, Robin no pudo evitar creer en la poderosa habilidad de Luoxiu en esta área. Lo que dijeron no afectó a Runty, al contrario, hizo que Runty se enfadara aún más. Ran incluso quería continuar con la salida, pero antes de que pudiera hablar, Luoxiu se acercó a Runmei. Ran miró a Luoxiu, que apareció frente a ella, e instantáneamente se puso alerta, luchando con la última fuerza de su cuerpo, tratando de liberarse de Makino y Nuo Kigao, que estaban parados a ambos lados de ella, pero desafortunadamente, este tipo de comportamiento no ayuda en absoluto. Luoxiu no dudó, y directamente le quitó la máscara a Runty, mirando su rostro delicado y hermoso, había dos filas de colmillos afilados, tal vez fue por estas dos filas de colmillos que Runty podía usar una máscara todo el tiempo. Aunque esta apariencia agregará un poco de diversión, también carece de una forma de jugar si uno no tiene cuidado. Incluso el famoso cuchillo de Luoxiu resultará herido por las dos filas de colmillos de Runty no también. Luoxiu negó con la cabeza con un poco de arrepentimiento, arrojó la máscara en su mano al suelo, estiró los dedos para agarrar la barbilla de Runty, hizo que ella lo mirara y se rió entre dientes. Runty, justo ahora preferiría sacrificarte a ti mismo que enviar a tu hermano menor lejos. La relación entre ustedes debería ser muy buena, ¿verdad? Déjame recordarte de antemano, aunque para mí, eres digno de mi corazón, pero este tipo de corazón no es suficiente para que hables libremente frente a mí. Si no te calmas de nuevo, no me importa tener una pelea dura. Por supuesto, antes de matarte, te dejaré ver morir a tu hermano menor frente a tus ojos. Después de que cayeron las palabras, las pupilas de Runty se dilataron repentinamente, sus ojos ya estaban llenos de miedo, miró la sonrisa en el rostro de Luoxiu frente a ella, se veía muy gentil, pero no podía sentir ningún calor en absoluto. Runty podía sentir claramente que Luoxiu no estaba bromeando con él en absoluto, realmente tenía esta idea, si se atrevía a seguir tratando a Luoxiu con esa actitud, este tipo definitivamente seguiría lo que acaba de decir del mismo modo, déjame ver a Peggy Fan ser brutalmente asesinado por el delante de mis propios ojos. Para Runty, Peggy Wan es su único miembro de la familia, pase lo que pase, no se debe permitir que Peggy Wan muera en manos de Luoxiu. Pensando en esto, Runty se mordió a los labios hasta que se puso extremadamente pálida, e incluso debido a demasiada fuerza, sus colmillos mordieron con fuerza sus labios frescos, y la sangre escarlata empapada agregó un poco a la blancura de Runty muy hermoso. Los ojos de Runty se atenuaron y quiso bajar la cabeza y dejar de mirar a Luoxiu, el demonio, pero Luoxiu le pellizcó directamente la barbilla, lo que le impidió apartar la mirada. Luoxiu miró de arriba abajo a Runty frente a él juguetonamente y dijo a la ligera. Ahora, reconoces tu situación y sabes lo que debes hacer. Runty permaneció en silencio y no respondió, o en otras palabras, no sabía cómo responder a la pregunta de Luoxiu. Sin embargo, Luoxiu no la dejará ir debido a su silencio, pero intensificará sus esfuerzos para destruir directamente el orgullo en el corazón de Runty. Si no respondes a mi pregunta, serás castigado. Al escuchar esto, los ojos de Runty temblaron y su voz tembló en voz baja. Yo, ya veo. Luoxiu miró profundamente a Runty y no dijo nada más no importa lo que dijera ahora, era falso, y solo usando un famoso cuchillo para enseñarle a Runty una lección severa, podría comprender completamente la realidad. Luoxiu soltó los dedos que pellizcaban la barbilla de Runty, giró la cabeza para mirar a Black Maria a su lado y preguntó lentamente a varios otros miembros sobrevivientes de los piratas de las bestias. ¿Y tú? Siéntete libre de hablar si tienes alguna idea, y te ayudaré a esclarecerla. ¿Iluminación? Así es como te iluminas, ¿no? Después de escuchar las palabras de Luoxiu, sin importar si se trataba de Black Maria, Solitia, Spido Hin Rami, sus corazones temblaron. Toda la persona no está bien. Al sentir la mirada de Luoxiu, después de un momento de vacilación, Black Maria esbozó una sonrisa, miró a Luoxiu y respondió. No, a partir de ahora, ya no somos piratas de las bestias y ya no tenemos ninguna relación con Kaido. Solo obedeceremos sus órdenes, señor Luoxiu. Luoxiu levantó las cejas cuando escuchó las palabras, miró la sonrisa en el rostro de Black Maria que parecía lo más sincera posible y dijo con una sonrisa. No está mal, eres mucho más sensata que una niña pequeña como Ranchi. Black Maria sonrió coquetamente, sus ojos parecían estar dibujados, miró a Luoxiu con una expresión halagadora y dijo. Runti simplemente no volvió la cabeza, por favor, no te molestes con una niña como ella, Lord Luoxiu, te ayudaré a persuadir a Runti. Luoxiu miró la figura exquisita y extremadamente prominente de Black Maria, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Entonces, depende de tu desempeño. Al ver que Luoxiu no planeaba discutir con Runti y ellos, Black Maria respiró aliviada y prometió rápidamente. Maestro Luoxiu, tenga la seguridad de que definitivamente no lo decepcionaré. Luoxiu solo asintió con la cabeza y no dijo nada más, pero continuó guiando a las chicas a la ubicación de la capital de las flores. Vale la pena mencionar que en el camino de Luoxiu a la ciudad de las flores, Black Maria también tomó la iniciativa de contar la ubicación actual de Yamato. Mirando toda la industria de la animación, esta chica filial que también es bastante explosiva, todavía usa un collar explosivo en este momento y caído la encarcela en la isla fantasma. Con la situación actual de Yamato, Black Maria está muy preocupada, si nadie se preocupa por ella, se morirá de hambre con la apariencia sin sentido de Yamato. Después de todo, resulta que todos los miembros de los piratas de las bestias en la isla fantasma han sido gobernados por Runti y sus mujeres. Es precisamente por esto que, aunque Black Maria sabía que si tomaba la iniciativa de exponer la posición de Yamato, la hija de Kaido caería en manos de Luoxiu como ellos, pero sin importar que, era mejor que dejar que Yamato muriera de hambre. ¿De acuerdo? Luoxiu no dudó en esto y le pidió directamente a Gion y Black Maria que trajeran a Yamato, mientras que Luoxiu continuó llevando a las chicas a la capital de las flores. En la mansión del Shogun de Wanokuni, el actual general de Wanokuni, Urozumi Orochi, está celebrando un banquete en este momento mientras prueba un buen vino, admira la elegante danza del Oiran Shiaoshi debajo en absoluto, su compañero, Kaido, ha huido de Wanokuni desesperado, e incluso los piratas de las bestias de Kaido han sido destruidos por Luoxiu. Jejejeje, el baile de Shiaoshi se está volviendo cada vez más hermoso, realmente hace que la gente se niegue a mirar hacia otro lado, deseando mantener a Shiaoshi a mi lado para siempre. Kurozumi Orochi miró la postura de baile en movimiento de Shiaoshi, con lágrimas poco convincentes corriendo por las comisuras de su boca, y sus ojos se llenaron de una luz caliente, deseando abrazar a Shiaoshi en el acto. Kurosairo, que estaba sentado junto a Kurozumi Orochi, sintió que su corazón se hundió después de escuchar sus palabras y sintió que la situación de la señorita Iyori se estaba volviendo cada vez más peligrosa. Como uno de los vasallos de la familia Kozuki, Denjiro se convirtió en el guardia de Kurozumi Orochi bajo el alias de Kuroshiro después del accidente hace año. A lo largo de los años, Denjiro ha estado protegiendo a Kozuki y Iyori con la ayuda de la identidad de Kurozumi como guardia Orochi, por lo que Kozuki y Iyori puede ser claramente el oirán de Wanokuni, pero nunca ha sido tocado por ningún hombre desde el principio hasta el final. Pero Denjiro también tiene muy claro que Kurozumi, Orochi, ahora está cada vez más ansioso por conseguir el oirán Shiaoshi, lo que también hace que la situación de Ika y Yuka sea cada vez más peligrosa. Si esto continúa, incluso con la protección de un agente encubierto como Denjiro, es posible que Kozuki y Iyori no pueda ser protegida. Al pensar en esa escena, el rostro de Denjiro de repente se volvió extremadamente sombrío y sus ojos se volvieron fríos. El aura peligrosa que emanaba de él hizo que el hundimiento original. Kurozumi, quien estaba fascinado por el encanto de Kozuki y Iyori, se estremeció e inmediatamente se despertó. Kurozumi Orochi bebió el fino vino de la copa que tenía en la mano, suspiró aliviado, miró a Denjiro y preguntó. ¿Qué pasa, Kushiro? Sintiendo la mirada de Kurozumi Orochi y otros guardias presentes, Denjiro negó con la cabeza y dijo presa del pánico. No es nada, de repente recordé un rumor que escuché antes, el hombre llamado Luoshiu, el sable en su mano parece ser nuestro tesoro nacional de Wanokuni, Dragon Sliding Sword, el sable de Aolongma, Kyushui. Al escuchar esto, Kurozumi Orochi también reaccionó, se tocó la barbilla, puso los ojos en blanco y dijo con voz profunda. Después de que dijiste eso, también recordé que Kyushui está en manos de ese tipo, pero si quieres recuperar a Kyushui, no es tan fácil de hacer. No hablemos de nosotros, incluso Kaido y sus piratas de las bestias no pueden hacer este tipo de cosas. Aunque Wanokuni todavía está cerrado al mundo exterior, solo está dirigido a la gente de Wanokuni Common, como el general Kurozumi Orochi y sus guardias. Pero ha estado prestando atención a las tendencias del nuevo mundo. Naturalmente, también está muy claro que la guerra de la cumbre en el cuartel general naval hace algún tiempo causó una conmoción tan grande, que uno reemplazó a Barba Blanca y se convirtió en el nuevo más fuerte del mundo. ¿Qué poder aterrador posee el hombre Ludao Shiu? Para Kurozumi Orochi, solo quiere ser su propio general Wanokuni y seguir disfrutando de la maravillosa sensación que le brinda este poder y estatus. A pesar de que sabía que arrebatarle Kyushui a Ludao Shiu le daría mayor prestigio, Kurozumi nunca pensó en hacer tal cosa desde el principio hasta el final. En lugar de perder tiempo y energía en cosas sin sentido, ¿por qué no ver más el baile en movimiento de Shiaoshi? Justo cuando Kurozumi Orochi quería seguir admirando el baile de Kozuki y Yori, una figura abrió la puerta directamente, rompiendo las decoraciones en el camino y chocando contra la cara de Kurozumi Orochi. Adelante. Esta situación repentina sobresaltó a Kurozumi Orochi, sus guardias incluso se pusieron de pie directamente, sacaron las armas que llevaban en la cintura y las sostuvieron en sus manos, mirándolos. Mirando a la puerta. Después de que Kozuki y Yori vio los ojos de Denjiro en ella, rápidamente dejó de bailar y se retiró a un lado para esconderse, por temor a verse involucrada accidentalmente. Aunque, el día de Kozuki, Kazuya no puede entender por qué alguien en esta capital de las flores es lo suficientemente valiente como para ir a la mansión del general y encontrar problemas con Kurozumi Orochi en el día 1-0. Bajo la mirada de todos los presentes, Ludo-Shiru entró en su habitación con una sonrisa en su rostro. En el momento en que vieron a Ludo-Shiru, sin importar si era Kurozumi Orochi, Denjiro o los otros guardias de Kurozumi Orochi, todos se congelaron en el lugar y todos ya estaban en el lugar. Reconozca, el tipo frente a él es el hombre más sospechoso del nuevo mundo que mencionaron hace un momento, Ludo-Shiru. Ludo-Shiru. Kurozumi saltó emocionado, su frente se cubrió instantáneamente con sudor frío, sus ojos estaban llenos de miedo y su rostro ya estaba lleno de miedo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que aparezcas en Orokuni? ¿Qué pasa con Kaido? ¿Qué pasa con los piratas de las bestias? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? Kurozumi estaba estupefacto y comenzó a hablar incoherentemente, por lo que cuestionó frenéticamente a Ludo-Shiru, tratando de averiguar qué propósito tenía Ludo-Shiru para aparecer en Orokuni. Para Kurozumi Orochi, Kaido y Beas Pirate son su mayor confianza, incluso si Kurozumi Orochi no tiene cerebro, todavía puede adivinar que Ludo-Shiru ahora está apareciendo en la capital de las flores. La mansión del general, eso significa que Kaido y los piratas de las bestias deben haber sucedido algo que él no sabe. Además, Kurozumi Orochi no cree que la repentina llegada de Ludo-Shiru sea algo bueno. Por el contrario, este tipo que siempre ha sido extremadamente vicioso en su comportamiento definitivamente quiere causar problemas en Orokuni. Frente a las repetidas preguntas de Kurozumi Orochi, Ludo-Shiru miró a Kozuki y Yori que estaba escondido en la esquina, luego giró la cabeza para mirar a Kurozumi Orochi, con una mirada juguetona en su rostro. Kaido se ha ido, y los piratas de las bestias se han ido. En cuanto a mi propósito, por supuesto que es disfrutar del baile de los Uirán y escuchar la música después de matarte. Capítulo 121 La gran serpiente de Kurozumi cortada con cuchillo. Kozuki y Yori tonto. Cuando la voz de Ludo-Shiru cayó, toda la mansión del general cayó en una atmósfera de silencio extremadamente extraña. Ya sea Kurozumi Orochi, o los guardias que se pararon frente a él y cumplieron con su deber de protegerlo, o Kozuki y Yori, quien se había estado escondiendo a un lado desde hace un momento. Después de escuchar las palabras de Ludo-Shiru, todos miraron con los ojos muy abiertos, mirando a Ludo-Shiru con incredulidad y sospecha. ¿Qué escucharon hace un momento? ¿Kaido fue expulsado de Wano Kuni por Ludo-Shiru? ¿Piratas de las bestias, también han sido aniquilados por el regimiento de Ludo-Shiru? ¿Es esto cierto? Después de experimentar el asombro inicial, la serpiente Kurozumi instantáneamente se emocionó mucho y le gritó a Ludo-Shiru. Imposible. ¿Cómo pudiste ahuyentar a Kaido por ti? Incluso si eres muy fuerte, es absolutamente imposible acabar con los piratas de las bestias. Imposible. Debes estar diciendo tonterías. Kurozumi Orochi no podía aceptar la situación que Ludo-Shiru dijo que sucedió en el corazón de Kurozumi Orochi, Kaido y los lúpirates eran los que más confiaban en él para poder dominar la décima etapa de Wano Kuni. Si Kaido 16 tuvo un accidente con los piratas de las bestias, ¿no significaría eso que su situación como general Wano Kuni se ha vuelto extremadamente peligrosa? Desafortunadamente, frente al rugido de Kurozumi, Ludo-Shiru ni siquiera tuvo el deseo de responder a la otra parte a los ojos de Ludo-Shiru, desde el momento en que llegó a la mansión del general, Kurozumi, este tipo, ya era hombre muerto. Ludo-Shiru sacó el agua de Otojo de su cintura, para que los samuráis presentes pudieran ver claramente la famosa espada del tesoro nacional de Wano Kuni nuevamente bajo su mirada horrorizada, Ludo-Shiru que sostenía el agua de Otojo miró a la gran serpiente Kurozumi. Luego dijo lentamente. ¿Lo crees o no, importa? Cuando las palabras cayeron, los ojos de Ludo-Shiru brillaron intensamente, pisó fuerte y un pozo profundo apareció directamente en el lugar, mientras que el mismo Ludo-Shiru desapareció en un instante. Después de ver esta escena, las pupilas de Kurozumi Orochi se dilataron repentinamente y su corazón se llenó instantáneamente de miedo, e incluso cuando gritó, quiso correr hacia atrás. Sin embargo, en el segundo siguiente, Ludo-Shiru apareció repentinamente frente a la serpiente Kurozumi, y el famoso cuchillo Kyusui en su mano brillaba con una luz aguda en este momento, apuntando al cuello de Kurozumi y cortando ferozmente. Al escuchar el sonido penetrante que venía de sus oídos, el aterrorizado Kurozumi Orochi inmediatamente gritó con ansiedad. Espera un minuto. Por favor, déjame ir, mientras estés dispuesto a dejarme ir, puedo ser tu subordinado. A partir de ahora, Wano-Kuni serás tú? No. Antes de que Kurozumi Orochi pudiera terminar de hablar, Kyusui cortó directamente su cuello con el sonido de la cuchilla desgarrando la carne, la cabeza de Kurozumi Orochi se separó de su cuerpo y siguió rodando en el aire. Y el cuerpo que perdió la cabeza de repente se estancó en su lugar sangre cálida y escarlata salió corriendo del corte en su cuello, empapando directamente la sangre en el suelo en un abrir y cerrar de ojos. Al ver el cuerpo sin cabeza de Kurozumi estrellarse contra el suelo, los guerreros que lo rodeaban se sorprendieron como guardias de Kurozumi, estos guerreros cargaron contra Ludao-Shiu uno tras otro después de la lentitud inicial para matar a Ludao-Shiu, venganza por la serpiente Kurozumi. Sin embargo, es una pena que para Ludao-Shiu, incluso Kaido, Shanks y Charlotte Linlin no sean rival para las principales potencias del nuevo mundo, y mucho menos para estos llamados samuráis. Ludao-Shiu no contuvo nada y lanzó directamente la habilidad de la fruta del tiempo, todos estos guerreros se fijaron en su lugar y todos los guerreros fueron asesinados por la fuerza de Ludao-Shiu. Después de ver a Ludao-Shiu decapitar a estos guerreros uno por uno, y caminar hacia Dejiro con el agua de otoño, Dejiro todavía estaba retenido por Ludao-Shiu con la habilidad de la fruta del tiempo, y no podía escapar en absoluto Kozuki y Yori, que temblaba a su lado, no pudo contenerse más, se levantó rápidamente, arregló su apariencia, miró a Ludao-Shiu y habló. Por favor, espere un momento, señor Ludao-Shiu, Dejiro no está en la misma liga que Kurozumi y Orochi. Al escuchar esto, lo que Kozuki y Yori no vio fue que las comisuras de la boca de Ludao-Shiu estaban ligeramente levantadas y una extraña sonrisa apareció en su rostro. Sin embargo, al ver que Ludao-Shiu parecía haberse detenido, Kozuki y Yori no pudo evitar soltar un suspiro de alivio, se inclinó profundamente ante Ludao-Shiu rápidamente y continuó. Señor Ludao-Shiu, permítame presentarme. En realidad, no soy el oirán de Wano-Kuni, esta identidad solo se usa para ocultar mi verdadera identidad. Mi identidad es en realidad la hija de Kozuki-Oden, el anterior general de Wano-Kuni. Hablando de esto, Kozuki y Yori se detuvo deliberadamente, queriendo ver qué tipo de reacción tendría Ludao-Shiu después de escuchar esto. Sin embargo, lo que Kozuki y Yori no esperaba era que su autopresentación ni siquiera cambiara la expresión en el rostro de Ludao-Shiu, incluso las mujeres en Ludao-Shiu. Nada que hacer al respecto. Solo Runty, Kim Rami, miembros de los piratas de las bestias que habían oído hablar del nombre Oiranshiaozi cambiaron de rostro repentinamente después de escuchar de Kozuki y Yori que ella era Chang'e, la hija de Kozuki-Oden. Realmente no esperaban que la bella y hermosa Oiranshiaozi, famosa como Wano-Kuni, fuera la hija de Kozuki-Oden en su verdadera identidad. Ludao-Shiu solo miró a Kozuki y Yori con una sonrisa, y después de mirar de arriba a abajo, la miró en broma y dijo. Entonces, ¿eres la hija de Kozuki-Oden, de qué sirve? La expresión en el rostro de Kozuki y Yori se congeló y sus ojos cambiaron en consecuencia había pensado en muchos tipos de reacciones de Ludao-Shiu, pero nunca esperó que Ludao-Shiu dijera esas palabras. Después de echar un vistazo a 170 de giro, que todavía estaba inmovilizado por la habilidad de la fruta del tiempo de Ludao-Shiu, Kozuki y Yori respirando, miró a Ludao-Shiu con sinceridad y dijo. Como hija del ex-general de Wano-Kuni, Kozuki-Oden, permítame agradecerle a usted, el héroe que salvó a Wano-Kuni, por ahuyentar a los Kaido, por destruir a los piratas de las bestias y por matar al maldito bastardo Kurozumi Orochi. Sin embargo, deja ir a de giro, porque no es un subordinado de Kurozumi Orochi, la razón por la que se convirtió en la guardia de Kurozumi Orochi es solo para encontrar una oportunidad adecuada. Solo deshazte de Kurozumi Orochi. Después de terminar de hablar, Kozuki y Yori miró a Ludao-Shiu expectante, esperando que lo que dijo funcionara, para que Ludao-Shiu pudiera dejar ir a de giro. Aunque Kozuki y Yori no sabían por qué Ludao-Shiu, el nuevo hombre más fuerte del mundo, llegó de repente a Wano-Kuni, ahuyentó a Kaido y mató a Kurozumi Orochi. Pero como hizo tal cosa, debe haber querido salvar a Wano-Kuni, ¿verdad? Bajo la atenta mirada de Kozuki y Yori, una sonrisa brilló en los ojos de Ludao-Shiu, y sin perder más tiempo, agitó directamente el agua de otoño en su mano ten convenientemente decapitó a Denjiro frente a él. Ignorando la cabeza de Denjiro que cayó al suelo y siguió rodando por el suelo, Ludao-Shiu miró a Kozuki y Yori, quien cayó en un momento de lentitud, y dijo con una sonrisa. ¿No pensaste que iba a salvarte Wano-Kuni después de verme matar a Kurozumi Orochi, ¿verdad? Capítulo 122 Daré la vuelta a Kozuki y Yori, Yamato. Pobre Ludao-Shiu. Para Ludao-Shiu, no tiene absolutamente ningún afecto por el llamado Wano-Kuni pensando en el comportamiento escandaloso del exgeneral Kozuki-Oden en su impresión, así como en esos tipos con muerte cerebral en Wano-Kuni en la trama original, Ludao-Shiu dijo que creo que el trato de Kaido y Kurozumi Orochi hacia Wano-Kuni sigue siendo demasiado amable. Si Wano-Kuni es el propio hijo de Oda, entonces Kozuki-Oden y Momosuke probablemente no sean el propio abuelo y padre de Oda. ¿Sólo esas dos plumas malvadas puras, también pueden blanquearse, y dicen que todos aman a Kozuki-Oden? ¿Son todos Kozuki-Oden? ¿No es esto puro daño cerebral? A Ludao-Shiu no le importa dejar que de Rey Rosa regrese a la mano del Rey Liu después de deshacerse de Doflamingo y Don Quixote Family. Pero eso no significa que después de ahuyentar a Kaido, destruir a los piratas de las bestias e incluso matar a Kurozumi Orochi, Ludao-Shiu dejará que Wano-Kuni sea controlado nuevamente por la familia Kozuki. Si es Momosuke apareciera, Ludao-Shiu estaría feliz de hacer lo que Shang y Kaido dijeron antes, dejarlo experimentar todos los castigos crueles del mundo y luego morir en dolor y tortura. Mientras Ludao-Shiu pensaba en cómo lidiar con Momonosuke en ese momento, Kozuki y Katsuya finalmente se recuperaron de su lentitud. Al ver la cabeza muerta de Denhiro y su cuerpo sin cabeza tirado en el suelo, las piernas de Kozuki y Yori se aflojaron y cayó directamente al suelo. Den, Denhiro-San, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Las lágrimas brotaron de los ojos de Kozuki y Yori originalmente, se enteró de que Kaido fue expulsado, los piratas de las bestias fueron eliminados e incluso vio morir a Kurozumi bajo la espada de Ludao-Shiu con sus propios ojos. La esperanza que surgió ya fue por la muerte de Denhiro, se convirtió en ese intenso odio hacia Ludao-Shiu. Kozuki y Yori realmente no podía entender por qué Ludao-Shiu hizo un acto tan cruel. Está claro que Denhiro nunca provocó a Ludao-Shiu, incluso antes de eso, nunca se habían conocido, pero ¿por qué Ludao-Shiu mató a Denhiro con tanta crueldad? Después de que Ludao-Shiu volvió a colocar el agua de otoño alrededor de su cintura, se sentó en el tapete del banquete, tomó el buen vino que Robin le había servido, lo bebió y dijo con una sonrisa. ¿Este tipo de cosas necesitan una razón? Después de escuchar esto, Kozuki y Yori miró la sonrisa en el rostro de Ludao-Shiu y sintió que este tipo era un completo demonio. Tal vez la muerte de Kurozumi Orochi no traería al hirio a Wanokuni, sino que se volvería aún más peligrosa. Al pensar en esto, Kozuki y Yori sacó una daga de la gruesa ropa de su cuerpo, sostuvo la daga con ambas manos, miró a Ludao-Shiu con ojos llenos de odio y apretó los dientes. Como mujer de la familia Kozuki, expulsaré demonios como tú de Wanokuni. Después de que cayeron las palabras, Nami, Califa, Calla, Vivi y otros querían darle una lección a esta mujer ignorante. Pero antes de que pudieran hacer un movimiento, Ludao-Shiu agitó las manos para detenerlos al ver esta situación, Kozuki y Yori no dudó más, se armó de valor, gritó en voz alta, levantó la cabeza y atacó. Reparación de carreteras. Y Ludao-Shiu solo miró a Kozuki y Yori con una sonrisa y dijo lentamente. ¿Lo has considerado? Una vez que me hagas algo, afectará a todas las personas en Wanokuni. Si quieres hacerme algo, te dejaré ver a las personas Wanokuni que conoces o no conocer morir una por una frente a ti. Como miembro de la familia Kozuki, tu deber debería ser proteger a la gente de Wanokuni del daño, ¿verdad? Después de escuchar las palabras de Ludao-Shiu, la respiración de Kozuki y Yori se detuvo repentinamente y se tambaleó hacia adelante, casi cayendo al suelo. Ya sabes, después de ver la fuerza de Ludao-Shiu con sus propios ojos, el comportamiento de Kozuki y Yori de sacar su espada y correr hacia él ya significa que Jon Yu está mentalmente preparado para morir bajo la espada de Ludao-Shiu. En lugar de ver a Wanokuni caer en manos de Ludao-Shiu, el diablo, y la vida de la gente de Wanokuni volverse más difícil y dolorosa, sería más satisfactorio morir en manos de Ludao-Shiu. Sin embargo, las palabras de Ludao-Shiu despertaron directamente a Kozuki y Yori, tal como dijo Ludao-Shiu, como la única descendiente de la familia Kozuki, lo que tiene que hacer no es morir en esta forma de escapar, sino morir es correcto hacer todo lo posible para proteger a la gente de Wanokuni del daño. Al igual que su padre Kozuki-Oden, para proteger a Wanokuni, está dispuesta a soportar cualquier humillación de Kaido y convertirse en el hazmerreír de todo Wanokuni. Dan-Klan, la daga en la mano de Kozuki y Yori cayó al suelo, las lágrimas seguían saliendo de sus ojos, miró a Ludao-Shiu con odio y humillación, y preguntó en un tono bajo de desesperación. ¿Qué estás tratando de hacer exactamente? ¿Qué debo hacer para que puedas dejar ir a Wanokuni? Mientras probaba el buen vino que Robin le sirvió, Ludao-Shiu miró la conmovedora apariencia de Kozuki y Yori y dijo casualmente. Vamos a un baile primero, déjame apreciar el elegante baile de tu iran. Kozuki y Yori apretó los puños con fuerza, y los vasos sanguíneos cían en las palmas blancas y tiernas eran claramente visibles, mostrando qué tipo de ira y odio había en su corazón en este momento. Sin embargo, frente a este tipo de amenaza de Ludao-Shiu, ¿qué puede hacer ella, una mujer sin ningún poder, excepto seguir lo que dijo Ludao-Shiu? Los ojos de Kozuki y Yori se volvieron sombríos, su corazón ya estaba lleno de desesperación, todo su cuerpo era como una marioneta y comenzó a bailar inconscientemente. Al ver esta situación, Ludao-Shiu levantó la comisura de la boca y dijo con una sonrisa. Parece que la vida y la muerte de esas personas en Wanokuni no son importantes para ti. ¿Qué tal si te dejas presenciar la muerte de algunos conocidos con tus propios ojos antes de continuar bailando? Kozuki y Yori estaba completamente desesperada, nunca había visto a una persona tan mala como Ludao-Shiu, incluso Kurozumi Oroji nunca había hecho algo así. Al sentir la mirada de Ludao-Shiu, Kozuki y Yori siguió desgarrando su rostro, esbozó una sonrisa que era más fea que llorar y trabajó duro para actuar para Ludao-Shiu, mostrando el encanto del irán de Wanokuni. Justo cuando Ludao-Shiu admiraba a la desesperada Kozuki y Yori, pero solo podía morder la bala y tratar de complacerlo, tres figuras también entraron desde afuera de la mansión del general. Hancock ignoró los cadáveres de los guerreros que lo rodeaban y le sonrió a Ludao-Shiu. Señor Ludao-Shiu, traje a Kazuya aquí por mi cuerpo. Ludao-Shiu asintió apreciativamente, convirtiendo a Hancock en una chica de vapor, y una imagen extraña apareció en su mente. Al mismo tiempo, Yamato, que se quitó la máscara, también ignoró a Kozuki y Yori, que bailaba conmovedoramente, miró a Ludao-Shiu enfrente y dijo con voz profunda. ¿Fuiste tú quien ahuyentó a Kaido y mató a los piratas de las bestias? Ludao-Shiu no respondió a la pregunta de Yamato, pero después de mirar de arriba abajo a esta hija filial, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente y una extraña sonrisa apareció en su rostro. Todos están aquí, así que ahora es hora de considerar convertir a Kozuki y Yori y Yamato. Capítulo 123 Yamato es adecuado para Lifan, dedica todo a ti. Yamato miró a Ludao-Shiu en el lado opuesto ya había escuchado de Black Maria lo que Ludao-Shiu había hecho en Ghost Island antes, por lo que ya sabía que Kaido había sido expulsado de Wano-Shiu por Ludao-Shiu, veas pirates, y Ludao-Shiu y sus mujeres fueron eliminados. Sin embargo, Yamato no se sintió triste por eso en cambio, después de escuchar la noticia, instantáneamente se emocionó mucho. Para Yamato, sacar a Kaido y los piratas de las bestias de Wano-Shiu siempre ha sido su máxima prioridad. Es una pena que su fuerza sea todavía demasiado débil no solo no puede hacer este tipo de cosas, sino que Kaido también la restringe con un collar explosivo una vez que se vaya de Wano-Shiu, el collar explosivo explotará instantáneamente. Desde que conoció a Fire Fistace en Wano-Kuni, se familiarizó con él y recibió la promesa de Aze de que vendría a Wano-Kuni en el futuro y le arrebataría Wano-Kuni a Kaido y veas pirates, Yamato ha estado esperando que Aze regrese. Es solo que lo que Yamato no esperaba era que ella lo esperó a Aze, pero este Ludao-Shiu, que nunca había oído hablar de él, expulsó a Kaido de Wano-Kuni. Aunque es un poco lamentable que ella no lo haya hecho ella misma para expulsar a Kaido, pero para Yamato, que siempre se ha llamado a sí mismo 323 Kozuki Oden, mientras Kaido sea expulsado, es algo por lo que estar feliz. Yamato miró el cadáver de Kurozumi Orochi cuya cabeza estaba separada del cuerpo y sacudió la cabeza con frustración. Incluso el bastardo Kurozumi Orochi ha muerto en tus manos. Originalmente, quería deshacerme de Kurozumi Orochi con mis propias manos. Sin embargo, dado que Kaido, piratas de las bestias y Kurozumi Orochi han sido tratados por ti, permíteme, como Kozuki Oden, salvar la marca de Wano-Kuni. Cuando la voz de Yamato cayó, la escena de repente cayó en una atmósfera de silencio extremadamente extraña. Ya sea Robin, Nami, Ankok, Hyon, etc., o Blay Maria y Junio son los piratas de las bestias, incluso Kozuki y Yori, que baila con gracia, no puede evitar detenerse, con una expresión aburrida en su rostro miró a Yamato. Incluso Robin y Nami ya sabían que Kozuki Oden era el general Wano-Kuni antes que Kurozumi Orochi. Sin embargo, Kozuki Oden no logró ganarse el respeto de, BHDB, Robin, Nami y otros por proteger el tipo de operación coqueta de Wano-Kuni, pero también les hizo sentir que el llamado Kozuki Oden es un completo idiota. Después de todo, alguien con un poco de cerebro no puede hacer operaciones puramente malvadas como Kozuki Oden, ¿verdad? Frente a la gratitud de Yamato hacia sí mismo como Kozuki Oden, Lugoshiu tomó un sorbo de vino, sacudió la cabeza con una sonrisa y dijo. Como se esperaba de una hija filial, un simple diario relavó el cerebro para que tuviera una apariencia tan horrible. Lugoshiu realmente admiraba a Yamato como una hija filial. Si Yamato sintió respeto por Roger después de leer el diario de Kozuki Oden, entonces Lugoshiu podría incluso entender un poco. Ocurrió que Kozuki Oden se convirtió en su ídolo, e incluso un diario convirtió a Yamato en la hija filial más famosa de One Piece estuve pensando todo el día cómo expulsar a Kaido y a los piratas de las bestias de Wano-Kuni. Si no supiera que había en el diario que recogió Yamato, Lugoshiu habría dudado si ese diario tenía esas habilidades especiales. Obviamente, la habilidad de la fruta del tiempo que posee está más en línea con las habilidades especiales de Lifan. Al pensar en esto, Lugoshiu torció las comisuras de la boca y dijo sin rodeos. No tienes que agradecerme porque nunca hice estas cosas para salvar a Wano-Kuni. Al escuchar esto, Yamato se enderezó abruptamente y quedó atónito en el acto, mirando a Lugoshiu con una mirada de asombro, algo incapaz de entender lo que Lugoshiu quería decir con estas palabras. Con el coeficiente intelectual de Yamato, podría ser imposible entender a Lugoshiu. Por otro lado, los ojos y el rostro de Kozuki y Yori se volvieron extremadamente tristes y hermosos bajo la mirada de Lugoshiu, aunque Kozuki y Yori estaba lleno de resentimiento en su corazón, al final solo pudo suspirar y continuó bailando hacia ella para que Lugoshiu pueda seguir apreciando su elegante baile. Solo se puede decir que, aunque Yamato no tiene cerebro, después de todo, no tiene una relación directa con Kozuki-Oden. Kozuki y Yori es la hija biológica de Kozuki-Oden naturalmente, como Kozuki-Oden, para proteger a la gente de Wano-Kuni, déjala hacer lo que esté bien. Después de experimentar un largo periodo de asombro y confusión, Yamato dudó durante mucho tiempo, pero finalmente no pudo contenerse después de rascarse la cabeza, miró a Lugoshiu con cara de confusión y preguntó. Bueno, puedo preguntar, ¿qué quieres decir exactamente con lo que acabas de decir? ¿Has ahuyentado a Kaido, destruido a los piratas de las bestias e incluso matado a ese tal Kurozumi Orochi? Eres claramente un héroe de Wano-Kuni. ¿Por qué dices que no estás aquí para salvar a Wano-Kuni? Después de escuchar las palabras de Yamato, Bla Maria, Runty, Hin-Ram y otros tenían expresiones extrañas en sus rostros y miraron a Yamato con ojos como idiotas, y su estado de ánimo se volvió muy extraño. Aunque se sabe desde hace mucho tiempo que la hija de Kaido no tiene cerebro, ¿no es tan descerebrado? En este momento, ¿todavía no conoces el estado? ¿Sigues diciendo que Lugoshiu es el héroe que salvó a Wano-Kuni? Según el carácter y el comportamiento constante de Lugoshiu, ¿se puede usar la palabra héroe para describirlo? Incluso Lugoshiu, que había estado psicológicamente preparado durante mucho tiempo, también se sorprendió por la reacción de Yamato. Solo se puede decir que, de hecho, es un tipo al que el diario de Kozuki Oden relabó el cerebro. Lugoshiu finalmente entendió por qué Kaido le puso un collar explosivo a Yamato para que no pudiera dejar a Wano-Kuni. Tal vez Kaido no tenía ningún otro propósito en absoluto, pero sintió que si dejaba la esfera de influencia de Wano-Kuni y Kaido con la apariencia sin sentido de Yamato, no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera ser engañado hasta el punto de ser un cabrón izquierda. En este sentido, Lugoshiu solo quiere decir que una mujer que no tiene cerebro hasta el punto de Yamato, si está en Lifan, solo puede necesitar dos palabras para convertirse en un tipo especial de bola de franela. Al pensar en esto, Lugoshiu negó con la cabeza, miró a Yamato, que estaba desconcertado, y dijo directamente. Lo que acabo de decir significa que a partir de ahora, aunque Wano-Kuni se ha deshecho del control de Kaido y Kurozumi Oroji, ya no pertenecerá a la familia Kozuki. Como siempre te has considerado Kozuki Oden y pensabas que eras Kozuki Oden, al igual que la propia hija de Kozuki Oden, Kozuki y Yori, da todo lo que tienes para proteger a Wano-Kuni. Capítulo 124 Esfuérzate por ganarte el favor de Lugoshiu. La fe de Yamato se derrumbó. Cuando la voz de Lugoshiu cayó, Yamato se congeló en el lugar, inclinó la cabeza y miró fijamente a Lugoshiu enfrente después de un tiempo, Yamato finalmente reaccionó. ¿Qué dijiste? Ahuyentaste a Kaido, mataste a los piratas de las bestias e incluso mataste a Kurozumi Oroji, porque querías tomar Wano-Kuni para ti. Las pupilas de Yamato se dilataron de repente, y su rostro ya estaba lleno de incredulidad y sospecha de vida. Yamato nunca pensó que escucharía tales palabras de Lugoshiu, obviamente después de que ella supo lo que Lugoshiu hizo en Ghost Island de Black Maria, ya había enviado a Lugoshiu se convirtió en el héroe que salvó a Wano-Kuni. Incluso decidió agradecer a Lugoshiu en virtud de su estado de Kozuki Oden. Pero, ¿qué está pasando ahora? Este tipo llamado Lugoshiu nunca pensó en salvar a Wano-Kuni desde el principio hasta el final. Además, esa mujer que baila y corteja a Lugoshiu de esta manera es la propia hija de Kozuki Oden. Yamato dirigió su atención a Kozuki y Yori vio que, aunque había lágrimas en su rostro, logró esbozar una sonrisa en este momento, ella todavía estaba mostrando ese baile elegante y conmovedor, y su exquisitez fue suficiente para mostrar vívidamente la figura que desdeña a la gran mayoría de las personas. Lugoshiu miró a Yamato con una sonrisa, sacudió la cabeza fingiendo estar decepcionado y suspirió dijo. Tener una hija como tú es una noticia realmente desafortunada para Kaido. Aunque Kaido parece una persona con solo músculos y sin cerebro, de hecho, el coeficiente intelectual de Kaido es suficiente para superar a la mayoría de las personas en términos de insidiosidad, incluso si miras el mundo entero. Me temo que pocas personas pueden compararse con Kaido. Resultó que tal Kaido dio a luz a una hija tan descerebrada como Yamato, lo cual es realmente lamentable. Sin embargo, después de escuchar las palabras de Lugoshiu, Yamato cambió su mirada de Kozuki y Yori a Lugoshiu nuevamente, miró a Lugoshiu con enojo y grunó. No soy la hija de Kaido. Este es Kozuki Oden. Es el general de Wanokuni. Incluso si alejas a Kaido y matas a Kurozumi Orochi, si quieres lastimar a Wanokuni, nunca lo permitiré. Escuchar a Yamato llamándose a sí mismo Kozuki Oden nuevamente hizo que los movimientos de Kozuki y Yori se estancaran por un momento, y cayó al suelo directamente bajo una inestabilidad. Kozuki y Yori miró a Yamato con lágrimas en los ojos, como deseaba que su padre Kozuki Oden siguiera vivo, en este caso, ni Kaido ni Lugoshiu podrían lastimar a Wanokuni, ¿verdad? Lugoshiu solo miró a Kozuki y Yori y dijo con indiferencia. En tu corazón, Wanokuni solo puede hacerte pagar tanto, ¿verdad? Parece que tú, una mujer de la familia Kozuki, tampoco estás calificada. Al escuchar esto, el cuerpo de Kozuki y Yori tembló, sintiendo la mirada de Lugoshiu sin la menor emoción, el corazón de Kozuki y Yori ya estaba lleno de pánico, después de morderse el labio, rápidamente se puso de pie, ignorando la expresión en su frente. El sudor ya había aparecido, y la voz tembló y suplicó. Por favor, dame otra oportunidad, definitivamente te satisfaré. Después de terminar de hablar, sin siquiera esperar a que Lugoshiu respondiera, Wanjurrie volvió a bailar con gracia. Lágrimas mezcladas con sudor caían del hermoso rostro de Kozuki y Yori, haciendo difícil saber en qué estado se encontraba en ese momento. Las palabras de Lugoshiu y la reacción de Kozuki y Yori enfurecieron por completo a Yamato. Yamato apretó los puños y miró a Lugoshiu. ¿Cómo te atreves a hacer tal cosa? Absolutamente imperdonable. Si no te vas de Wanokuni, definitivamente no te dejaré ir. En opinión de Yamato, aunque Lugoshiu ya ha dicho que quiere tomar a Wanokuni como propio, pero con el fin de ahuyentar a Kaido y matar a Kurozumi Orochi, a Yamato no le importa darle a Lugoshiu una última oportunidad. Desafortunadamente, Lugoshiu no necesita esta supuesta oportunidad en absoluto. Lugoshiu miró a Yamato en el lado opuesto con gran interés, sintió el impulso turbulento que emanaba de ella y se rió entre dientes. Acabas de negar que te pareces a la hija de Kaido, y eres muy similar a ese Firefistace. Las palabras de Lugoshiu fueron unánimemente acordadas por Robin, Nami, Ankok, Gion y otros incluso Black Maria, Ranchi y otros que vieron su mitua también estuvieron de acuerdo con el punto de vista de Lugoshiu. En su mitua antes, cuando Lugoshiu reveló la verdadera identidad de Firefistace, la reacción de ese tipo parecía aún más intensa que la de Yamato ahora. Pero después de escuchar las palabras de Lugoshiu, los ojos de Yamato se iluminaron al instante, como si de repente olvidara la actitud de Lugoshiu en este momento, y le preguntó a Lugoshiu repetidamente. ¿Conoces a Ace? ¿Cómo está Ace ahora? ¿No dijo que regresaría a Wanokuni, llevaría a Kaido conmigo y salvaría a Wanokuni de los Piratas de las Bestias? ¿Por qué no ha regresado después de tanto tiempo? De acuerdo con su acuerdo original, después de que Ace regrese a los Piratas de Barba Blanca, persuadirá a Barba Blanca para que vaya a Wanokuni a luchar contra Kaido y recuperar a Wanokuni de manos de Kaido. Sin duda, sus palabras le dieron a Yamato una gran esperanza, y Yamato esperaba con ansias el día en que Ace y los Piratas de Barba Blanca llegaran a Wanokuni. Sin embargo, ha pasado tanto tiempo desde que Ace dejó a Wanokuni, pero no ha recibido ninguna noticia sobre Ace desde el principio hasta el final, lo que hace que Yamato esté muy preocupado de que pueda haber algún accidente con Ace. 0. Frente a la serie de preguntas de Yamato, las comisuras de la boca de Lugoshiu se levantaron ligeramente y una extraña sonrisa apareció en su rostro bajo los ojos llenos de esperanza de Yamato, Lugoshiu asintió y dijo con una sonrisa. 0. Lo conozco, por supuesto que lo conozco, lo maté con mis propias manos, entonces, ¿cómo podrían no conocerlo? Tan pronto como las palabras cayeron, la respiración de Yamato se detuvo repentinamente y la expresión de su rostro se congeló instantáneamente, sus pupilas se dilataron y sus ojos y rostro se llenaron instantáneamente con una expresión de incredulidad y duda sobre la vida. Imposible. Absolutamente imposible. ¿Cómo pudiste matar a Ace? Los dos prometimos ahuyentar a Kaido y a los Piratas de las Bestias juntos. ¿Cómo pudo cometer un error? El rostro de Yamato se ha vuelto muy feroz y sus ojos también se han vuelto extremadamente feroces. Sus ojos están fijos en Lugoshiu, queriendo obtener una respuesta definitiva de la boca de Lugoshiu. Absolutamente no quería creer que Ace, que había hecho un trato con ella y se había convertido en un muy buen amigo, ya había muerto a manos de Lugoshiu. Desafortunadamente, frente a la mirada aprensiva de Yamato, Lugoshiu solo sonrió y dijo. Es una pena. El Ace muerto está destinado a ser incapaz de cumplir este acuerdo contigo. Después de escuchar esto, Yamato ya no pudo contener la ira en su corazón, levantó su maza, rugió y corrió hacia Lugoshiu. Bastardo. Mendigo. Capítulo 125 Disparo de Hancock, pisó a Yamato. Amenazar después de confirmar que Ace fue realmente asesinado por ese bastardo de Lugoshiu, Yamato ya no pudo controlar la ira y el odio en su corazón, no le importaban otras cosas en absoluto y corrió hacia Lugoshiu con la maza en la mano. Debes saber que Yamato ha crecido tanto que nunca ha tenido amigos a los ojos de Yamato, los miembros de los Piratas de las Bestias son solo objetivos que deben ser derrotados y ahuyentados en el futuro naturalmente, es imposible hacerse amigo de ellos. Pero Ace es diferente Yamato escuchó muchas cosas interesantes sobre New World de Ace, todo tipo de paisajes mágicos y aventuras, lo que hizo que Yamato se emocionara mucho. Incluso Yamato ha llegado a un acuerdo con Ace de que después de expulsar juntos a Kaido y los Piratas de las Bestias de Wanokuni, se irán con Ace e irán a New World para echar un buen vistazo. Desde que Ace se fue de Wanokuni, Yamato ha estado esperando ese día, igual igual, pero no solo no esperó a que Ace regresara a Wanokuni, sino que también supo por Lugoshiu que Ace había sido asesinado por él, lo que hizo que ya como puede resistir Yamato, a quien Ace considera su amigo más importante. Enfrentando la ofensiva de Yamato, Lugoshiu ni siquiera tuvo el deseo de ponerse de pie, simplemente se sentó donde estaba, saboreando el buen vino que sirvió Robin y las naranjas que Nami peló. Una mirada de severidad brilló en los ojos de Yamato cuando vio esto, y una sensación de sorpresa apareció en su corazón pisó fuerte y balanceó la maza ferozmente, a punto de golpear la cabeza de Lugoshiu con el palo. Sin embargo, en este momento, un fantasma apareció de repente y perforó directamente el cuerpo de Yamato. Por una fracción de segundo, los movimientos de Yamato se congelaron instantáneamente y todo su cuerpo se quedó inmóvil. ¿Sonido metálico? Acompañado por un sonido nítido, la maza en la mano de Yamato cayó directamente al suelo, y ella misma cayó de rodillas directamente, bajó la cabeza y murmuró en voz baja. Soy una persona inútil, incapaz de salvar a Wano Kuni de Caido y los piratas de las bestias, incluso mi único amigo, Ace, murió sin mi conocimiento. Soy tan inútil, incluso vivir no tiene sentido. Después de ver el comportamiento de Yamato, Kozuki y Yori, quien bailaba acaloradamente, se congeló en el lugar por un instante, sus ojos estaban llenos de horror y una expresión de incredulidad y duda sobre la vida apareció en su rostro. Aunque después de ver con sus propios ojos como Lugoshiu mató a Kurozumi Orochi, de giro y otros de manera limpia y ordenada, Kozuki y Yori ya entendió que Lugoshiu, un bastardo vicioso, debe poseer un poder extremadamente aterrador. Pero lo que Kozuki y Yori no esperaba era que no solo Lugoshiu fuera poderoso, sino que incluso estas mujeres en Lugoshiu poseían esta habilidad aterradora. Kozuki y Yori centró su atención en la loli gótica perona, al ver cómo manipulaba esos fantasmas a voluntad, Kozuki y Yori no pudo evitar tragar en secreto. Si también tengo esta habilidad, ¿realmente puedo proteger a Wano Kuni de ser violado por alguien? Al pensar en esa escena, los ojos de Kozuki y Yori se iluminaron instantáneamente, pero en el siguiente segundo, volvieron a apagarse. Obviamente, ella es una mujer de la familia Kozuki e hija de Kozuki Oden, el exgeneral de Wano Kuni, pero al final es solo una mujer débil sin fuerzas para contener a un pollo. Y mucho menos Lugoshiu y Kaido, incluso antes de que ese bastardo Kurozumi no se atreviera a revelar su verdadera identidad frente a la gente. Frente a la amenaza de Lugoshiu, ni siquiera tenía la capacidad de resistirse en absoluto, por lo que solo podía contener su ira y odio por hacer un acto tan humillante. Al pensar en esto, el corazón de Kozuki y Yori se llenó de desesperación nuevamente y miró a Yamato que estaba arrodillado en el suelo con una cara triste y su corazón ya estaba lleno de arrepentimiento. En este momento, Kazuya ya se había liberado de la influencia del fantasma negativo de Perona después de apretar los dientes, miró la posición de Perona y grunó. ¿Por qué, por qué ayudar a un bastardo? ¿Quieres ver a Wano Kuni ocupado por un bastardo como Lugoshiu? Tan pronto como la voz cayó, Perona quiso darle a Yamato otro paquete fantasma negativo, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, Ankok, que estaba de pie a su lado, desapareció repentinamente en su lugar. Al segundo siguiente, Ankok, quien apareció de repente junto a Yamato, pisó a Yamato, con una cara fría y ojos enojados, miró a Yamato y lo regañó con enojo. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablarle al señor Lugoshiu con esa actitud? ¿De verdad crees que eres un gran pez gordo? Nunca permitiré que nadie trate al maestro Lugoshiu con esta actitud. Califa y el bebé miraron esta escena con algo de pesar originalmente, querían darle una lección a Yamato, pero Ankok se adelantó a ella. Para ser precisos, Ankok, Califa y Baby 5 definitivamente no son los únicos que tienen este tipo de pensamiento incluso Robin, Nami, Kaya y Vivi están muy molestas. Yamato, quien fue pisoteado por Ankok, hizo todo lo posible por ponerse de pie, pero lo que no podía aceptar era que no importaba cuánto lo intentara, no podía liberarse de las ataduras. Ankok sintió la lucha de Yamato bajo sus pies y dijo con frialdad. Es una pérdida de tiempo. Si no fuera por tu utilidad, solo por tu actitud hacia el señor Lugoshiu en este momento, ya te habría matado. La actitud de Ankok enfureció a Yamato y salió con todas sus fuerzas para liberarse, pero su rostro se había puesto rojo, pero era imposible. Lugoshiu miró esta escena en broma y dijo con una sonrisa. ¿Ves la realidad ahora? Por cierto, ¿no has considerado siempre a Kozuki Oren como un ídolo, e incluso has considerado a Kozuki Oren como a ti mismo? Entonces deberías tener claro qué tipo de condiciones humillantes afectó Kozuki Oren y qué tipo de comportamiento hizo para proteger a la gente de Wano Kun y de Kaido. Yamato levantó la cabeza, mirando a Lugoshiu con sus ojos rojos, deseando poder matar a Lugoshiu en este momento. Lugoshiu no pareció darse cuenta de los pensamientos de Yamato, pero se puso de pie lentamente, caminó frente a Yamato y le indicó a Ankok que levantara los pies, dejando que Yamato se liberara. Tan pronto como Ankok levantó el pie, Yamato quiso atacar a Lugoshiu nuevamente, pero después de escuchar las palabras de Lugoshiu, sus movimientos se detuvieron de repente. Si continúas luchando, te prometo que te dejaré ver con tus propios ojos que la gente de Wano Kun y murió una por una frente a ti. Ya sea que quieras matar a la gente de Wano Kun y de esta manera, o como Kozuki y Yori, dispuesta a pagar cualquier precio para proteger a Wano Kun y, depende de tu propia elección.